Star Wars. Ski-Valker. Sinopsis reencarnado como Anakin Ski-Valker, el elegido. Capítulo 1. V1-C1 Ski-Valker hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, ¿esto está sucediendo ahora o en el futuro? Miles de años antes de la República Galáctica, en un momento de gran peligro durante las guerras mandalorianas, un maestro Jedi había previsto algo, algo de terrible grandeza o gran terribilidad. De cualquier manera, fue un espectáculo digno de contemplar. La maestra Jedi Canilia tuvo una visión de la Fuerza. Una visión que incluía a un hombre vestido con un traje completamente negro, un hombre que había quedado atrapado en el corruptor lado oscuro de la Fuerza. También incluía las figuras de otros tres, menos importantes que el hombre de negro pero que estaban allí. Los cuatro seres se verían afectados por el artefacto Sith conocido como Murtalisman. De manera similar, en un período de tiempo desconocido, el culto Einsnake también predijo otra visión. Una antigua secta cuyos miembros ejercían una magia oscura y poderosa capaz de rivalizar con los señores oscuros de los Sith y nublar su visión. Una visión que declararía el fin tanto de la Orden Jedi como del Imperio, y dejaría a la galaxia en un caos eterno. Avancemos unos miles de años hasta nuestros días. Los enigmáticos señores Sith de los tiempos actuales, Dark Plagueis y su aprendiz Sith Dark Sidious estaban intentando algo sorprendente. Extremadamente peligroso pero no obstante aterrador. Todo lo que se ha hecho aquí ha tenido un único propósito. Extender nuestro reinado indefinidamente. Le había dicho Dark Plagueis a su aprendiz. Plagueis había destruido repetidamente a su rival, Dark Benamis. Un hombre beat, era el aprendiz Sith del Señor Oscuro, Dark Tenebrous. Tenebrous entrenó a Benamis en violación de la regla de dos, ya que tenía otro aprendiz, Dark Plagueis. A pesar del uso que hizo Benamis del título Sith, Dark, no le fue otorgado legítimamente. Y finalmente su vida llegó a su fin, por mi mano completé las reglas y sostuve la regla de dos. Plagueis pensó para sí mismo sombríamente. Sidious, su aprendiz y el maldito droide 11, 4D habían sido testigos de la violación y tortura de su rival. Cruel y espantoso fue el resultado, pero a la manera Sith fue. Decir que la fuerza funciona de maneras misteriosas es admitir la propia ignorancia, ya que cualquier misterio puede resolverse mediante la aplicación del conocimiento y el esfuerzo incansable. Como nos salimos con la nuestra con el Senado, y como pronto nos saldremos con la nuestra con el República y los Jedi, nos saldremos con la nuestra con la fuerza. Plagueis le dice a Sidious antes de continuar. Ahora entraremos en un profundo estado de meditación. Ven conmigo, mi aprendiz. Sidious y Plagueis entraron entonces en un trance meditativo y lograron inclinar la balanza a favor de la oscuridad. Plagueis intentó ir un paso más allá e intentó crear vida acercándose mentalmente a los habitantes de la galaxia. Un acto en violación directa de la naturaleza de la fuerza, Plagueis y Sidious intentaron crear un ser de su propio diseño, derramando su intención maliciosa en ondas a través de la fuerza hacia los innumerables midichlorianos esparcidos por la galaxia. Todo tiene un precio, pero parece que mis acciones no han resultado en ingresos negativos. Plagueis pensó para sí mismo. Tendré que poner a prueba mis teorías constantemente para ver qué está bien y qué está mal acerca de la fuerza. Sin embargo, el experimento no dio frutos, ya que Plagueis percibió que la fuerza se volvía silenciosa ante su sondeo. Inmediatamente después, los sujetos de prueba de Plagueis comenzaron a sucumbir a diversas enfermedades y liberó a la mayoría de los supervivientes. Algunos de los animales con los que había experimentado se adaptaron a los bosques de Sojourn. Plagueis había desarrollado la teoría de que la fuerza se oponía activamente a los esfuerzos de los Sid, y veía cada revés desde esta perspectiva. Estos hechos tuvieron lugar el año anterior al nacimiento del elegido. Un suceso extraño estaba sucediendo justo al lado del barco que era propiedad de unos traficantes de esclavos. Si uno desacelerara el tiempo y observara más de cerca la luz en órbita, vería que está compuesta de una sustancia o energía inmaterial en un brillo de color gris. Su forma es la de un orbe pequeño y no tiene características distintivas. La luz que orbita el planeta también está esperando. Esperando un momento para asegurar su supervivencia y tal vez incluso un eventual aumento de su potencia potencial. Este poder es el potencial de la mujer humana conocida como Shmi Skywalker, la mujer que sería la madre de uno de los usuarios de fuerza más poderosos, o potencialmente más poderosos, del universo de Star Wars. Anakin Skywalker, también conocido como Darth Vader en una realidad alternativa. El elegido destinado a poner fin a los Sith y equilibrar la fuerza. El orbe de luz es un alma expectante que espera reencarnarse como esa misma persona, sin saber que el universo en el que iba a renacer no será el mismo que conoció originalmente. El orbe gris tampoco sabe los cambios que han ocurrido o sucederán en su nuevo cuerpo, o a qué nuevas habilidades tendría acceso y que otro Anakin no tendría. Ese mismo año, ese mismo año, no ha sucedido nada importante y no sucederá nada mucho más importante hasta que se produzca una convergencia en la fuerza. Shmi Skywalker se ha encontrado misteriosamente con la condición conocida como embarazo. Es extraño cómo uno podría concebir un hijo por sí mismo cuando no tiene las capacidades físicas para reproducirse asexualmente. Algunos dirían que está mintiendo sobre el hecho de que no ha tenido una relación sentimental con un hombre, ni siquiera con otro de forma adulta. Más aún teniendo en cuenta que ella es una esclava, y uno pensaría que su actual dueño no permitiría que algo como esto sucediera. A pesar de cómo llegó a quedar embarazada, no se puede ignorar el hecho de que lo está. Se realizaron varias pruebas, pero los droides médicos no pudieron concluir ninguna respuesta. Hoy es el día en que una nueva vida llega al mundo. Anakin, Anakin Skywalker. Por lo general, el día en que una nueva vida llega a la galaxia lo celebran los familiares y familiares o amigos de la forma de vida. Desafortunadamente, las circunstancias del nacimiento de Anakin Skywalker no son algo por lo que estar muy contento. Nacer en esclavitud definitivamente no es algo que deba celebrarse, pero debería ser una gran tragedia. A pesar de esto, el evento que ocurrió no sólo le sucede al recién nacido Anakin, sino que también le sucede a otras almas desafortunadas. Desafortunadamente, los padres, familiares y otras personas que se reunirían para celebrar una nueva vida no pudieron ser entregados a Anakin. A diferencia de la mayoría de los bebés que respiraban y lloraban a los pocos segundos de nacer, el bebé Anakin sólo se ajustó silenciosamente a su nuevo entorno, libre de las limitaciones del útero. Esa fue una experiencia. El regalo de la vida, que sigue dando. Al parecer ha decidido darme otra oportunidad. Lo último que recuerdo fue... Sus pensamientos son interrumpidos por una suave voz femenina, que también causa confusión ante el nombre fácilmente identificado usando sus recuerdos como el nombre de Art Valer del universo Star Wars. Su nombre será Anakin, Anakin Skywalker. ¿Acaba de decir Anakin? ¿Por qué alguien normal del siglo XXI pondría a su hijo Anakin? A través de pequeños párpados sedimentados, la perspectiva que se muestra es si el mundo es una amalgama de colores que consisten en grises, blancos, negros y botones diminutos como rojos, azules y verdes. Todo está tamborroso. Los sonidos y la luz me dan dolor de cabeza, tampoco ayuda que mi sistema nervioso esté enviando señales por todas partes gritando dolor. Troides médicos en el fondo haciendo algunos sonidos ahogados y chirridos de piezas mecánicas moviéndose en varios lugares alrededor de la habitación teñida de blanco cubierta e iluminada por luces brillantes. Una voz que se transmite a través de un intercomunicador habla con una voz profunda pero extrañamente aguda en un idioma desconocido que sonó un poco cómico para el bebé Anakin. Es hora de irse. Sé rápido con la esclava y el niño. Los droides médicos rápidamente aceleraron lo que estaban haciendo. Realizando rápidamente los movimientos y preparándose para acortar la ya larga operación para no desagradar a sus amos. La mujer parece preocupada por su expresión, pero cumple con las palabras pronunciadas por su actual amo de esclavos y con los droides que también la apresuran. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, no tengo más remedio que aceptar mi situación actual. Habían pasado unos días y la entidad que ahora adoptó el nombre de Anakin Skywalker finalmente aceptó su situación actual. No quería exactamente renacer como Anakin, mucho menos como Anakin y un bebé. Al menos tengo la oportunidad de evitar que me implanten un chip esclavo. A pesar de existir dentro de este universo solo por unos pocos días, las posibilidades y el potencial del universo en el que se encuentra lo entusiasmaron por explorar completamente el poder de la fuerza, la tecnología y otros aspectos del universo de Star Wars. Por supuesto, en la cima de mis prioridades está el crecimiento de mi poder, ya sea por la fuerza misma o por otros medios, y quién puede decir que este universo en el que estoy es exactamente el mismo que el canon de Star Wars. Podría haber muchas más cosas por descubrir, muchas más formas de ganar poder. Otras prioridades incluyen aprender los idiomas de esta vasta galaxia y educarme en diversos temas. De vez en cuando pasaban droides médicos, revisando y realizando diversas pruebas a los niños dentro de la sala de bebés futurista. Me sorprende que el Anakin original no haya hecho que los droides le revisaran sus midichlorianos para ver si era sensible a la fuerza, pero claro, puede que no le importe mucho al Imperio Uth en general. Varias máquinas que parecen monitores muestran muchas palabras desconocidas para el niño y muchos más símbolos y números. Lo primero es lo primero, supongo que es hora de practicar la meditación y ver si puedo empezar a utilizar la legendaria magia espacial. Me pregunto cuándo volveré con mi nueva madre. Dudo que los Uth gasten mucho dinero en esclavos o en futuros esclavos. No, a menos que pueda generar mucho dinero. Nacida en un mundo desconocido, Shmi Esquivalker y sus padres fueron capturados por piratas y obligados a ser esclavos cuando ella era sólo una niña. Vivió una vida difícil como esclava y fue llevada de un sistema estelar a otro bajo la servidumbre de varios amos, ya que los piratas no estaban interesados en tener una boca extra que alimentara menos que ella pudiera brindarles un servicio esencial. Antes de ser comprada por los Uth, Esquivalker fue vendida en un mercado como el Mercado de Esclavos de Tijerría. Shmi vivió con otras familias en varios comunales durante su tiempo como esclava de algunos esclavistas aleatorios que la habían separado de su familia. Un día descubrió milagrosamente que había quedado embarazada. A pesar de las circunstancias del embarazo, ella no lo cuestiona, ni antes ni después del reciente nacimiento de su hijo al que llamó Anakin. Su hermoso hijo, del que había llegado a ser amante incondicional apenas momentos después de su nacimiento. Un verdadero misterio, enigma y difícil de explicar si sus amos se preocuparon lo suficiente como para hacerle preguntas relacionadas con cómo quedó embarazada. No, en lo que a ellos respecta, su hijo recién nacido es simplemente otro esclavo que puede ser usado, vendido o de otro modo eliminado si se considera inútil. A pesar de ser consciente de su posición, hay posiciones aún peores en las que podría estar alguien en su puesto. También hay cosas aún peores esperando fuera de la protección de los UD. Los horrores del espacio, ya sean otras formas de vida sensibles e inteligentes que toman muchas formas u otras de su propia especie. Además de los horrores de los seres inteligentes, existen otros monstruos que no temen con deseos y objetivos desconocidos para la mayoría de las facciones de la galaxia. Ya basta de estos pensamientos deprimentes. Tengo que seguir comprobando cuando los droides médicos me entregarán a Abby. A pesar de las crueldades que se pueden experimentar como esclavo, existen al menos controles médicos básicos para garantizar que los esclavos estén sanos. Lamentablemente, el motivo de los controles de este tipo no es el correcto. Los esclavos, cuando se trata de la venta de dichos esclavos, pueden aumentar el precio y la venta de un esclavo, y a la gente definitivamente le encanta tener más dinero. Afortunadamente, incluso como esclava, no tiene mucho trabajo que hacer. Esto se debe en parte a que los esclavistas actuales tienen más que suficientes esclavos y son lo suficientemente competentes para ver el valor y el uso de la tecnología avanzada, utilizando droides para completar la mayoría de las tareas menores en lugar de seres canales que se cansan. Schmidt también ha tenido que tomarse un tiempo para recuperarse del largo y arduo proceso de dar a luz. Desgraciadamente carece del poder necesario en su puesto para poder saber qué le pasa a su hijo y sólo puede esperar. No puedo esperar a volver a casa. Sola en sus pensamientos hasta que el sonido de una puerta deslizándose al abrirse y el sonido mecánico y los pasos pesados de un droide médico entran en su habitación. Disculpe. ¿Cuándo podré irme con mi hijo? Pronto. Dice el droide con una calmante voz electrónica sintetizada. Mientras su madre está ocupada recuperándose, el recién nacido Arakin practica la fuerza a través de la meditación tratando de conectarse, sentir e interactuar con la misteriosa forma de energía que tiene una profunda conexión con todos los seres vivos. Con la verdadera esperanza de volverse poderoso, porque conoce su futuro o el futuro original del Anakin alternativo, desea comenzar su entrenamiento lo antes posible. De toda la información que conoce de su última vida, tendría que encontrar una manera de no olvidar su conocimiento previo, ya que sería clave para asegurarse de no morir. Crea alguna forma de protegerse a sí mismo, su mente, su cuerpo y su alma porque conoce los poderes que pueden tener aquellos que son sensibles a la fuerza. También tendría que investigar otras cosas para edificarse. Físicamente no hay mucho que pueda hacer, pero eso podría dejarlo en manos de su yo futuro. Ahora mismo necesita encontrar o crear formas de hacer las cosas más fáciles para el futuro. Capítulo 2. V1-C2 Temblor en la fuerza comúnmente conocida como la capital de la galaxia desde la antigüedad remontándose a la antigua República Galáctica. El planeta es una ecumenópolis. Un planeta cubierto de ciudades, conocido colectivamente como ciudad imperial en el sistema que lleva su nombre, Coruscant, de los mundos del núcleo. Aunque los historiadores lo debatieron, en general se creía que Coruscant era el mundo natal original de la humanidad. Conocida por su cultura cosmopolita y sus imponentes rascacielos, la población de Coruscant estaba formada por billones de ciudadanos provenientes de una amplia gama de especies tanto humanoides como alienígenas. Además, la ubicación estratégica de Coruscant al final de varias rutas comerciales importantes le permitió crecer en poder e influencia, lo que hizo que la ciudad planeta superara a sus primeros rivales y se convirtiera en el centro de la cultura galáctica, la educación, las finanzas, las bellas artes, la política y tecnología. Fue la ubicación de varios puntos de referencia importantes, incluido el Templo Gedi, la Plaza del Monumento y el Edificio del Senado. El Gran Templo Gedi, también conocido como Templo Gedi, fue el hogar de la Orden Gedi. Una orden de fuerzas de paz sensibles a la fuerza unidas en su adhesión al Código Gedi y al Lado Luminoso de la Fuerza. Además de su papel como centro de todas las actividades Gedi en toda la galaxia, el Templo funcionó como un monasterio para los Caballeros Gedi y Maestros Gedi, así como una escuela para el entrenamiento de Padawans e iniciados. Dentro del Templo, el actual Alto Consejo de Maestros Gedi se ha reunido debido a un evento trascendental reciente que ha repercutido en la fuerza, comunicándoles que algo de gran importancia ha sucedido. Entre este consejo estaban los Maestros Gedi, Yoda, Mace Windu, Jarle, Oporrancisis, Yarael Poff, Mikajiet, Sifo Díaz, Eben Pielle, Edcott, Adikajia y Plokon. Los miembros asistentes consistieron en tantos miembros que pudieron estar físicamente presentes, mientras que algunos asientos permanecieron vacíos y algunas pantallas crearon y proyectaron un holograma debido a la ausencia de algunos Maestros Gedi. El telón de fondo proporcionado por los altos tragaluces y las ventanas despejadas muestra luces tecnológicas que iluminan la noche, desde la Torre del Consejo que mira hacia la hermosa Ecumenópolis que se encuentra debajo. Un marcado contraste es la atmósfera misteriosa y la tensión que se está acumulando y que se muestra a través de los rostros generalmente tranquilos pero fríos y sin emociones del Alto Consejo Gedi. Pequeños ceños fruncidos, arrugas dentro de los rasgos faciales, ya sea una especie con rasgos faciales para expresarlo, la atmósfera misma marca el tono de la discusión. Se intercambian susurros y palabras en voz baja mientras todos esperan que llegue el último de los miembros del Consejo a la reunión. Una vez que todos están presentes, el gran Maestro Gedi Yoda habla primero. Verde, de pequeña estatura con orejas alargadas y puntiagudas y un pequeño bastón. A pesar de su estatura, es venerado por su sabiduría y poder. Poder asistir a esta reunión, se lo agradezco. Algo me ha llamado la atención. Para otros también lo parece. Esta reunión ha sido convocada para discutir lo que la mayoría, si no todos, hemos experimentado recientemente. El Maestro Gedi Mazewindu asumió el mando. Una onda dentro de la fuerza. Afecta a todos los que son más sensibles. Es fuerte en la fuerza. Respondió Yoda. Plocon plantea las preguntas que todos han estado en la mente. ¿De dónde se originó? A partir de mis observaciones y sesiones de meditación, no he podido limitar la ubicación a una estimación aproximada. Y mucho menos sus coordenadas precisas. ¿Alguien ha tenido otra suerte? Mazewindu posa hacia el resto de la sala. Habla el menos hablador del actual consejo, y parece una versión femenina de yoga, es decir la Maestra Gedi Yadle, prominente en su precognición y percepciones sobre el futuro. Una perturbación. Ha desequilibrado la fuerza pero no se inclina hacia ningún lado en la balanza. No puedo ver el posible futuro de esta convergencia. Habían pasado algunas semanas mientras Anakin se adaptaba a su nueva situación. Su cuerpo estaba desarrollando algo de pelo, pequeños mechones de un tono rubio y había visto el color de sus ojos, azules. Durante los primeros días de su renacimiento, estaba confundido, pero poco a poco comenzó a entusiasmarse ante las perspectivas del universo en el que se encuentra. No sólo ha renacido como el personaje con supuestamente el mejor potencial en el uso de la fuerza, sino que afortunadamente también trajo consigo el mejor regalo posible de su vida pasada. Conocimiento del futuro, técnicas basadas en la fuerza que quizás pueda recrear a través de la experimentación y la creación de posibles nuevas habilidades. En lo que me he estado centrando son en las habilidades de fuerza o poderes relacionados con la mente. ¿Por qué? Porque es relevante e importante que pueda ocultarme a mí mismo, mis recuerdos, emociones y pensamientos de los demás. Especialmente otros individuos entrenados y sensibles a la fuerza. Por lo que entendió, debería poder hacer muchas cosas milagrosas que no habría podido hacer en su mundo anterior simplemente porque tiene acceso a la fuerza. Se dio cuenta de que ya había estado desarrollando poderes psíquicos y comenzaba a sentir las emociones de quienes lo rodeaban. Empezando a ver los pensamientos de los demás. El control de estas habilidades es lo que está tratando de lograr, comprende qué poderes podría practicar, pero no tiene por dónde comenzar más que leer los pensamientos y emociones de otro ser. Debería poder hacerlo, una vez que tenga el control de este aspecto de las habilidades, comience a experimentar y tal vez tenga la suerte de encontrar otras habilidades. Y yo. Shmi Esquivalker, arrolló su nueva madre mientras entraba a la habitación. Después de que los droides médicos realizaron la prueba, le entregaron a su madre para que lo cuidara. Shmi lo levanta y lo sostiene en sus brazos. Mi dulce niño, ¿tienes hambre? Había adquirido el hábito de hablar con él tanto como podía, tal como cualquier padre debería ayudar a desarrollar la mente de sus hijos. No es que ella conozca este factor considerando su vida, pero de todos modos fue un progreso. Esto le ayudaría a recopilar información sobre cómo hablar el idioma básico, aunque no es que lo necesitaría considerando la existencia de la telepatía. Pero conocer un idioma hablado cerrará la brecha de comunicación. Mi Andy. Shmi comienza a sollozar en silencio acerrándose a Anakin, todavía tratando de comprender la situación que la había llevado a esta posición. Anakin al ver esto comienza a pensar para sí mismo. Muchas veces la he visto así, y ella trata de ocultarlo también. Después de un minuto logra recuperar la compostura y vuelve a hablar con él. Al descubrir muchas cosas sobre sus nuevas habilidades, Anakin decidió que no quiere vivir la vida de un esclavo. No quiere ser simplemente un peón más en el gran esquema de cosas que dicta la fuerza. Quiere ser dueño de su propio destino, ser totalmente libre y para ello necesita un plan, un plan de escape y el poder para llevarlo a cabo. La madre de Anakin se lo llevó a dormir junto a ella en su dormitorio. Duerme ahora, Andy. Es tarde. Ella intenta mecerlo para que se duerma y él finge. Después de un rato, lo puso en su catre al lado de su cama y ella misma se dejó llevar por el paisaje anídrico. Al final, todo depende del poder de alguien. Sin la fuerza para protegerse, no se tendría libertad. Al menos no la verdadera libertad en el sentido de que no tendrías restricciones en lo que haces y la mayoría de tus deseos podrían cumplirse. Por supuesto, la libertad no significa que tendrás todo en el mundo, pero es un comienzo. Anakin había estado practicando una meditación muy, muy básica para ver si podía conectarse con la fuerza en un nivel más profundo, dándole alguna idea de lo que podía hacer. Teniendo en cuenta que sus habilidades precognitivas también han comenzado a desarrollarse, lo que significa que tiene algún tipo de percepción sensorial adicional que le permite visualizar las acciones que alguien tomaría en el momento siguiente. Pero eso no es lo que quiere ni necesita. Necesita una habilidad que le ayude a iniciar su revolución, su escape de la esclavitud y tiene una idea de lo que podría ser. Es posible que no pueda controlar a quienes lo rodean, a su madre, a los otros esclavos o incluso a su dueño actual, simplemente porque no tiene la experiencia para hacerlo. Pero lo que tiene es algo de creatividad, poder puro y, con un poco de suerte, quizá pueda hacer algo. En la parte superior de su lista de cosas por hacer. Controla algunos droides. Así es, ha formulado hipótesis y consultado con la propia fuerza para ver si reaccionaría a sus preguntas, sobre todo. ¿Puedo recrear la técnica de la fuerza Mechuderu? Básicamente, al ser hijo de la fuerza misma, sería lógico que pueda volverse parcial cuando tiene que ver con algo que le concierne. Sintió una oleada, una respuesta a su pregunta. Lo que sintió fue la confirmación de que podría hacerlo. Entonces lo intentó, sabe que el original tenía talentos en lo que respecta a la tecnología. Se vio claramente cómo fue capaz de construir y reconstruir muchos, diversos fragmentos y convertirlos en un de hoy de funcional. Al menos eso es lo que hizo el original. Aquí él mismo quiere hacer más que eso. Mechuderu era un poder de la fuerza del lado oscuro que otorgaba al usuario una comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos. Inventado por un sitio alineado con el lado oscuro, Anakin no podía pensar en una habilidad mayor para ayudarlo ahora. Considerando que vive en un barco, rodeado de otros como él y su madre, pero el barco tiene droides, droides con los que puede usar. De hecho, el propio barco podría controlarse. Pero primero necesito desarrollar esta habilidad. Dado que Anakin ya había comenzado a adquirir cierto nivel de comprensión sobre cómo funciona la tecnología aquí y había estado prestando mucha atención, también había notado su rápido crecimiento. Tan rápido su comprensión aumentó a pasos agigantados a pesar de haber reencarnado recientemente, que apenas había pasado un mes, al menos según su cuenta. La técnica permitió a sus practicantes ejercer su influencia sobre construcciones inanimadas y robóticas. A través de Mechuderu, las estructuras mecánicas podrían vincularse a la voluntad del usuario e imbuirse del poder de la fuerza misma. Y su primer experimento de prueba sería cuando viajó al área común a la que se permitía entrar a los esclavos. Los droides estarían patrullando y vigilando cualquier problema, afortunadamente él no era más que un bebé. Aunque sea extraño si lo miras, sigue siendo un niño indefenso que no podría hacer nada, por lo que sería pasado por alto por hacer algo extraño. Con un droide, confirmaría su habilidad, su poder y sería el comienzo de su ascenso. Chef Palpatine, también conocido como Dark Sidious. Nacido 42 años antes en el planeta Naboo en la aristocrática casa Palpatine, Palpatine descubrió a los Sith a una edad temprana como coleccionista de artefactos del lado oscuro. Cuando tenía sólo 17 años, conoció a Ego Damask, un hombre de negocios Moon que en realidad era el Lord Sith Dark Plagueis. Bajo la manipulación de Plagueis, Palpatine mató a su padre y se comprometió con las enseñanzas del lado oscuro de su nuevo maestro como Dark Sidious. Viviendo una doble vida durante muchos años, cumpliendo una carrera impecable como embajador de Naboo en el Senado Galáctico mientras aprendía de su maestro y entrenaba a un joven Zabrak que más tarde sería conocido como el asesino Sith Dark Maul. Su maestro Plagueis, junto con él mismo, eran excepcionalmente hábiles y poderosos en la fuerza, y pudieron ocultar sus identidades a los Jedi durante décadas. Actualmente, Dark Sidious ha estado planeando alcanzarlo de acuerdo con la regla de 2 de Bane, asesinar a Dark Plagueis y usurpar el papel de maestro Sith. Mientras Plagueis está cada vez más obsesionado y continúa en privado su búsqueda de la clave de la vida eterna, Sidious manipula la política galáctica, que culminaría en su plan para reformar la República Galáctica en un imperio, con él mismo como emperador supremo. Sin saberlo, un experimento realizado por su maestro Dark Plagueis se había convertido en el responsable de la procreación de Anakin Skywalker, el elegido. Este fue el resultado del impulso insaciable y obsesivo de Plagueis por la vida eterna. Sidious y su maestro, sin duda, habían sentido la fuerte presencia que deformó y envió un mensaje a la mayoría de los individuos sensibles a la fuerza altamente entrenados o aquellos con un gran potencial a través de la fuerza. Al igual que el alto consejo Jedi había convocado una reunión para discutir la onda, también Sidious y su maestro se reunieron e intentaron localizar esta presencia. Desafortunadamente, habían pasado algunas semanas desde la última vez que se sintió la presencia y profundizar en el lado oscuro de la fuerza no les ayudó a localizar esta perturbación. Su maestro le había señalado y le había encomendado la misión de localizar la fuente a la perturbación, y él a su vez envió a sus propios asesinos entrenados para localizar la fuente. También ha estado vigilando a los Jedi en caso de que tuvieran algo que ver con esta onda, pero están tan confundidos como él y su maestro. Afortunadamente, su castigo por su continuo fracaso fue pospuesto debido al impulso de su maestro por la eterna juventud. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de su asesino Sith entrenado favorito, Darth Maul. Sidious es un maestro cruel. El deseo de encontrar la fuente disminuyó pero la inquietud de no saber algo que pudiera interferir con sus planes definitivamente lo inquietó. Inevitablemente había pasado más tiempo, y el pulso a través de la fuerza fue relegado al fondo de su mente porque tenía una república galáctica que manipular. Su deseo de convertirse en emperador y crear y reformar la república para convertirla en el imperio que dominaría estaba en la cima de sus objetivos. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 4. La mayoría de los principales bienes económicos exportados que se comercializaban desde Tatooine eran aceite de dilarium, oxalato de sílice y, por supuesto, esclavos. Lo que se importó fue tecnología variada, consumibles debido a las condiciones planetarias y agua. Con los altos aranceles impuestos por los UD, algunos se creían capaces de escapar de pagarlos haciendo negocios en la capital de facto del planeta, pero a menudo se vieron estafados y arruinados, si no por el juego, por simple mala suerte. Dentro de un edificio, donde se producía mucho ruido, donde los clientes más ricos económicamente vienen a apostar sus créditos u otras cosas de su propiedad, incluidos los esclavos. En una mesa se desarrollaba un juego entre cuatro individuos de rasgos alienígenas muy distintos y uno de origen humano. Uno de los individuos alienígenas era un toidariano, una especie sensible y alada capaz de volar. Rasgos masculinos, color de piel azul, ojos naranjas. Una pequeña altura diminuta de 1,37 metros, patas palmeadas como las de un pato, tres dedos de manos y pies, su rostro tenía una forma extraña con vello facial y un hocico largo y ganchudo que se asemeja a una trompa y dientes y colmillos faciales torcidos. Su aspecto no es muy diferente al de una mosca exagerada híbrida. Una característica única a tener en cuenta es que se sabía que los toidarian tenían una voluntad fuerte y se resistían a la manipulación mental con la fuerza. Su nombre es Watto, no tiene apellido ya que a toidarian solo se les permitía tener apellidos si provenían de una familia noble o real. La mayor parte de su vida la pasó en el ejército del gobierno toidariano como soldado al servicio de una monarquía. Sin embargo, dejó toidaria después de sufrir una lesión y se fue a Tatooine, donde observó a los nativos Hawa vender productos usados y decidió comenzar su propio negocio. Esto lo llevó a iniciar un depósito de chatarra, acertadamente llamado Watoshungshop. Hoy es el día en que estaría ganando algunos nuevos esclavos, o lo habría sido, pero bien podría ser la última vez que vería la luz del día o las arenas de Tatooine. Los juegos de azar eran apuestas de créditos o posesiones en apuestas o juegos como el Sabacc, y habían sido una forma popular de entretenimiento en la galaxia durante milenios. El juego estaba muy extendido en Tatooine, propagado por la actividad criminal y la cultura en desarrollo dominada por los UD. De hecho, los juegos de azar demostraron ser muy influyentes en la historia galáctica y a lo largo de ella y seguirían influyendo en los años venideros. Un juego común jugado en Tatooine entre ávidos jugadores era el Sabacc. Sabacc es un juego de cartas popular que a menudo se jugaba con apuestas altas. Cuando se jugaba profesionalmente, el juego era supervisado por un croupier, ya fuera orgánico, como en el Outlander Club de Coruscant, donde los croupieres que un fit de cuatro brazos repartían las cartas y recogían dinero para la casa, o mecánico, como en otros lugares, donde el Sabacc automatizado. Los droides distribuidores supervisaron los procedimientos. Los Rhin afirmaron haber inventado la baraja y las cartas Sabacc como medio de adivinación. El juego de Sabacc utilizaba una baraja de 76 cartas con 60 cartas numeradas divididas en cuatro palos y dos copias de ocho cartas especiales. A cada jugador se le reparten dos cartas, a veces cinco, dependiendo del conjunto de reglas en juego en la mesa, que forman su mano. Hay cuatro fases dentro de cada mano. Apostar, igualar, cambiar y empatar. En el escenario actual, cuatro jugadores y un droide distribuidor automático rodean una mesa. Un humano, un Toidarian, un Siniten y un Uth participan actualmente en un juego de Sabacc. Solo quedan dos de este grupo para disputar el partido actual y las pujas son muy caras. Si uno mirara de cerca, podría identificar a Luz como Gardulla la Mayor. A través de un intermediario, Gardulla la Mayor está utilizando para hacer una apuesta. Esta apuesta incluye a dos de sus esclavos, y si perdiera, tendría que transferir la propiedad de sus esclavos. Estos dos serían identificados como Shmi Eskivalker y su pequeño niño de tres años, Anakin Eskivalker. Hablado en idioma Uthes, Teetokibutmalia. Chuba. Ateema uba uanma, minquejos. No vargon. Es hora de apostar. Oye tú. Esta vez pagarás, pequeña mosca. No hay ganga. Habla el gigantesco en tamaño Uth. El asistente del traductor habla galáctico básico para que los que están en la mesa lo entiendan. Mi ama dijo. Es hora de apostar. Tú, Toy Darian, pagarás y no habrá negociación. El traductor omite algunos detalles y cambia algunas palabras para transmitir mejor y ocultar algunos insultos. Chetilde. Los estúpidos y gordos Uthes luego aún más gordo. Piensa en el Toy Darian por dentro, pero expresa además su máximo deseo de complacer a la señor del crimen. Sí, sí, gracias. Si tan solo pudiera ser tan bueno como tú. Los otros jugadores obviamente pueden darse cuenta de lo que el Toy Dariano está tratando de hacer, ganarse el favor y parece funcionar un poco. Grancha, minquejos. Vos Vsada. Muy bien, pequeña mosca. Sigamos adelante. Mi ama dice, muy bien, y que sigamos con el juego. El traductor esclavo, traduce. Obviamente omitiendo nuevamente ciertos detalles. Entonces, comienza el último partido de alta intensidad, para decidir si Watto finalmente conseguirá algunos esclavos para sí mismo o si Garduya la mayor recuperará las pérdidas sufridas. A medida que el planeta gira lentamente y continúa su ciclo día-noche de 34 horas, de 17 a 17 horas. El tiempo pasa lentamente, como si bajo la iluminación de las lunas de la noche, un edificio en particular hiciera más ruido que la mayoría. Dentro del intenso juego que tiene lugar entre Garduya la mayor y Watto, el nuevo traficante de chatarra de la ciudad. Hasta el momento el juego entre ambos no había avanzado mucho, Garduya tenía margen de maniobra, pero Watto tenía algo bajo la manga. La risa profunda de luz resuena en la sala de jugadores. Esta vez voy a ganar, y tú nunca ganarás, pequeña mosca, dice el crimenut. Señor en tono arrogante. El traductor, por supuesto, mantiene cordial la traducción. La señora dice. Yo voy a ganar y tú no. Añadiendo su granito de arena, el traductor también añade. Para decirlo de forma sencilla. Con una cara seria de póker, Watto no revela sus pensamientos internos, mientras que el público también guarda silencio por temor a incurrir en la ira de un infame señor del crimenut. La multitud, anticipando el resultado final del juego, guarda silencio. Juego listo, el ganador es Watto. El droide distribuidor automático anuncia mientras la multitud comienza de dispersarse por dos razones. No querer estar cerca de un enojado Udcrimelor y porque la emoción del juego ya ha terminado. Joy. ¿Qué? Indignada por haber perdido, suelta algunas maldiciones en su idioma nativo. Jejeje. Watto da un pequeño giro en el aire batiendo sus diminutas alas de mosca, como una princesa, mientras murmura en voz baja para sí mismo en un estupor de borrachera. Garduja la mayor, enfadada, comienza a salir rápidamente del casino, no sin antes entregarle una documentación importante a su asistente de traducción esclavo. Garduja le habla brevemente al alienígena parecido a una mosca. Bumaria tutuna, amba guapo luibet cheet mekeem shaks. La apuesta está hecha y has logrado despojarme de mis esclavos. Después de enojarse un poco, ella continúa explicando sus instrucciones y le habla a su traductor esclavo. Chali abub sadabu chummo oleakee ambushaks nivokau wan, rou bosca. Dale a la pequeña mosca la documentación y al controlador de esclavos, luego vámonos. El traductor ni siquiera se molesta en traducir antes de tirar la documentación y colocar al controlador esclavo en la mesa del casino antes de seguir rápidamente a su amante. Watto lentamente sale de su estado de euforía. No sólo ha ganado una generosa cantidad de créditos, sino que también ha podido conseguir sus propios esclavos. Esclavos humanos, pero esclavos que aún así le permitían aliviar parte de su carga de trabajo. Lo que no sabe es que sus nuevos esclavos no sólo se liberarán, sino que incluso si lo hicieran, llegaría a la conclusión de que los esclavos le serían inútiles para poder ayudarlo. Donde una no sería más que una niña pequeña y la otra una mujer débil, sobre todo de la especie humana, apenas capaz y de trabajo manual y de mínima educación. Habían pasado tres años desde su renacimiento, Anak y Nismi fueron vendidos a Ludgard Urabesadi en el planeta desértico de Tatooine, y los dos fueron traídos al planeta en un carguero aunque no se les permitió saber su destino y el rumbo de la nave. Un solo refresco se atascó durante el vuelo, lo que hizo que los pasajeros del abarrotado barco se sintieran extremadamente incómodos. Durante el vuelo, tuvo premoniciones de carreras de vainas y tuvo una visión de sí mismo como un hombre mayor, corriendo por las llanuras de Tatooine. Curiosamente, he estado recibiendo algo más que sueños de carreras de vainas. Despertado de su sueño por su madre, quien lo sacó del barco cuando aterrizaron, fueron alineados ante Gardulla y sus ayudantes. ¡Qué especie tan fea, al menos fea para mi sensibilidad humana normal! Anakin tenía razón al decir que los Ud no parecían demasiado atractivos a la vista, especialmente para las personas que no se sentían atraídas por ellos. Pasó más tiempo y Anakin se acostumbró a vivir aquí en Tatooine. Mientras era esclavo de Gardulla, se hizo amigo de sus compañeros esclavos Kitshter-Cham-Chan-Ibana y Palakwitexa, un humano y Twi'lek. Aunque los tres finalmente fueron vendidos a otros maestros, siguieron siendo amigos, ya que todos vivían en Mos Espa. Anakin había decidido ceñirse a la trama por ahora, ya que sería más fácil escapar de la esclavitud si fuera Wato y no la de Lut. Varios meses después de su llegada a Tatooine, mientras reparaba un vaporizador fuera de la residencia de Gardulla, Anakin decidió tomar la iniciativa y modificar el dispositivo. Su obra fue observada por Wato, un traficante de chatarra toidariano que frecuentemente jugaba con Gardulla en carreras de vainas o juegos de azar dentro del área local. Impresionado, el toidariano apostó por la custodia de los esquival que Riganó, convirtiéndose en dueño de la pareja dos días después. Solo que a Wato le espera algo de dolor más adelante. Anakin tuvo tiempo suficiente para robar en secreto a algunos droides de sus anteriores dueños de esclavos, y cuando lo trasladaron a Gardulla también le robó algunos. Con cuidado pero sigilosamente había escondido a los droides aquí en el planeta Tatooine después de su llegada. Mechuderu seguro era un trabajo, tenía que darlo y no le sorprendió demasiado poder aprenderlo tan rápido dado el talento original. Pero ahora que tiene tres años, se había desarrollado lo suficiente como para poder usar un arma, no es que la necesitaría considerando que sus droides se convertirían en armas, pero eso no significa que no se entrenaría para usar una. El arma de primera línea en mente era un arma, con un poco de ayuda a través de la fuerza sería posible sostenerla y apuntar correctamente hacia donde necesitaría disparar. Aunque por ahora eso se dejaría para más adelante. Ahora tiene una mosca con la que lidiar. Capítulo 4. V1, C4 escape de la esclavitud Segundo Wato salió lentamente del casino, con los sentidos embotados, dando traspiés con sus ganancias. A pesar de su estupor de borrachera, es evidente que Wato sigue siendo consciente de su entorno y está atento a posibles problemas al salir del casino. Con los sentidos aún embotados, pero no hasta el punto de que no se dé cuenta, gracias en parte a su entrenamiento y experiencia como soldado de su planeta natal, los ojos furtivos de los contrabandistas y otros criminales que lo miran de arriba abajo se notan en el fondo de su mente. Debería haber traído alguna protección estándar. ¿Qué estaba pensando? Si bien el planeta todavía se considera parte de su ciclo nocturno, y a medida que la atmósfera comienza a calentarse a medida que se acerca rápidamente el amanecer, la noche retrocede y el ruido del día se vuelve más prominente. A la entrada y salida del casino, el Toydarian Wato, sale furtivamente del casino mientras intenta estar en alerta máxima. Desafortunadamente, su capacidad de pensar unos pasos hacia el futuro y luego emborracharse ha limitado sus posibilidades de escapar del casino ileso, al menos, y en el peor de los casos, completamente robado y posiblemente muerto. Afortunadamente, dependiendo de la perspectiva de cada uno, ninguno de estos eventos sucederá por ninguno de los criminales o contrabandistas que lo estaban vigilando, en parte por culpa de Gardulla pero principalmente por lo que está por suceder a continuación. Siguiendo su camino por las calles escasamente pobladas y con escasa actividad, aparece frente a su tienda. A medida que salen los soles dobles de Tato o Ine, en el exterior de su depósito de chatarra nada parece haber cambiado, pero en su interior guarda una sorpresa. Girando lentamente las llaves de la entrada, y abriendo las puertas, Wato deja escapar un gruñido de dolor antes de poder registrar lo sucedido y rápidamente cae de bruces al suelo de su establecimiento. Un niño pequeño de cabello rubio y ojos azules, que queda inconsciente por una pistola eléctrica de algún tipo, sale de las sombras. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé que iba a ser. El niño no identificado comenta con voz aguda. Varios otros seres se dan a conocer. Troides construidos a partir de la naturaleza para ser combativos, blasters no letales listos para disparar al veterano soldado toidariano derribado. A mi madre ciertamente no le gustaría que hiciera este tipo de cosas. Un droide se acerca e informa de la situación. Maestro, hemos asegurado las instalaciones. Vocalizó el droide de combate que se encontraba actualmente frente al niño. Bien. Busca al toidariano, luego déjame ver qué tiene, y también me gustaría que el resto ayude a asegurar la tienda. Después de registrar al toidariano, coloca sus pertenencias en el mostrador y luego tíralo a uno de los barcos prisión. Mechuderu seguro que hace maravillas, y finalmente no tengo que preocuparme de que el implante detone y me mate instantáneamente a mí o a mi madre. A pesar de asegurarme de usar Mechuderu en el implante para tomar el control, finalmente tengo libertad. Este niño, de no más de tres años de edad, no es otro que Anakin Skywalker. A su alrededor había hoyos y piezas que la mayoría consideraría chatarra, un mostrador y otras piezas mecánicas. El estado actual del negocio de chatarra adewato no es tan bueno, promedio en el mejor de los casos, pero eso es lo que pasa por intentar iniciar un negocio en un sistema propiedad de los Uth, también un planeta que está inmerso en la esclavitud, la actividad criminal en abundancia y mucho más. Mala decisión por su parte, pero es exactamente este depósito de chatarra lo que alimentaría y financiaría los inicios de su propia facción. Lo primero es lo primero, conseguir que Watto transfiera todo lo que posee a su nombre al nombre de mi madre, porque sería extraño que un niño pequeño tuviera acceso a un negocio, a la riqueza y pudiera controlar el dinero y el depósito de chatarra. Es hora de sacarme este implante y luego de mi madre. Maestro, el depósito de chatarra actualmente no tiene muchas piezas para construir más droides. Se acerca a un droide. Está bien, no hay problema. Por ahora necesito algunos droides médicos para comenzar la operación que he estado planeando. También acompaña a mi madre una vez que despierte a la tienda. Deseo sorprenderla. Shmi Eski Walker, despertada por el sonido de piezas mecánicas entrando a su casa, está confundida y un poco preocupada por el ruido. Levantándose de su habitación, se acerca rápidamente a la puerta de la habitación de Anakin para asegurarse de que esté bien. Antes de que pudiera entrar a la habitación de Anakin por la puerta principal, se escuchó el sonido de múltiples golpes contra la puerta. De textura metálica, contra la superficie del material pedregoso. Primero comprobaré cómo está Anakin y luego veré qué está pasando. Pensó la madre preocupada y demasiado protectora. Al abrir la puerta, se sorprende y asusta al mismo tiempo, ante la ausencia de su pequeña Abby. Entrando un poco en pánico, el invitado en la puerta comienza a intentar tocar suavemente la puerta con mucha paciencia, a pesar de esto sólo aumenta el pánico que Shmi está sintiendo en ese momento con muchos pensamientos pasando por su mente. A pesar del pánico, su expresión facial no muestra sus sentimientos internos, un rasgo que aprendió para ayudarla a sobrevivir a su esclavitud por contrato. Acercándose rápidamente a la sala principal de las escasas y estrechas habitaciones que muestran las condiciones de vida de un esclavo, duda en abrir la puerta. No, estoy seguro de que está bien. Puede que ni siquiera tenga que ver con Abby. En un estado semidelirante debido a las emociones maternales protectoras que reaccionan a la situación, abre la puerta principal y se sorprende, pero el droide frente a ella. Señora, el maestro Anakin me ha ordenado que vaya de buscarla y luego la escolte a su destino. Vocalizó el droide. ¿M maestro Anakin? Shmi pregunta sorprendida. Afirmativo, repitiendo órdenes, el maestro Anakin quiere que lo escolten a su destino. Repitiéndose. Incrédulo, pero en un estado mucho más tranquilo antes de que Shmi cuestione al droide. ¿Miami te pidió que me acompañaras? ¿Dónde está? Está a salvo, ¿de acuerdo? Está ileso, ¿verdad? Una ráfaga de preguntas fue dirigida al droide. Afirmativo, el maestro está bien. Solo me dijeron que te trajera, no me dieron otras instrucciones. Una vez más repitiendo sus órdenes, el droide responde. Ooc, en un tono más tranquilo, termina. Decidiendo hacer preguntas más tarde y pensando solo en su hijo y su paradero, Shmi sigue al droide hasta su destino sin dudarlo, sin pensar si esto era una trampa por el valor que se les da a los esclavos y en parte por el deseo de verla. Niño sano y salvo. Correcto. Llévame con Anakin. Mientras el droide escolta a su madre, el pequeño Anakin ha decidido que la tienda necesita algo de redecoración y rediseño interior, al mismo tiempo que toma el control y mejora las medidas de seguridad dentro de la tienda. La tienda también pasará por un cambio de marca, por lo que en lugar de un depósito de chatarra se convertirá en una verdadera empresa comercial. Los productos principales incluirán una variedad de droides, armamento, arsenal y piezas y piezas mejoradas necesarias para varias naves espaciales actualmente en circulación que poco a poco se están convirtiendo en una empresa intergaláctica, pero eso es para el futuro. En este momento se está procesando la transferencia de los derechos de propiedad, luego, justo después, una vez que llega a su madre y él la sorprende con su nueva libertad, puede desalojar el implante de bomba desde dentro de su cabeza, y desde dentro de su madre también. Hacer un inventario y revisar el inventario actual fue fácil, mucho más fácil con la ayuda de la técnica de la fuerza Mechuderu, sabiendo fácilmente todo lo almacenado dentro de los sistemas computarizados. Al extender sus sentidos a través de la fuerza, rápidamente puede determinar completamente el entorno y luego se pone a trabajar usando la telequínesis para moverse y limpiar el área circundante. Si bien hace algunos trabajos menores siendo perezoso y usando la fuerza, perezoso debido a sus capacidades físicas actuales debido a la edad, los droides recorrieron con éxito el complejo y pudieron recolectar cualquier cosa de interés. De reliquias y recuerdos sobrantes que definitivamente se originaron en los días de Watto como soldado y varios otros blasters de varios tipos, particularmente modificados para la forma de un toidariano. Otros droides comienzan a buscar aún más desde el interior del depósito de chatarra e invaden el espacio habitable de Watto y varios alojamientos. Para cuando todo está cuidadosamente empacado y separado en montones de lo que es valioso y lo que es basura y debe ser raspado en partes, ha pasado suficiente tiempo para que Anakin abandone su estado de meditación y llegue su madre. ¿Annie? ¿Estás ahí? La voz de una mujer llega desde afuera hasta la entrada de la tienda. Madre, estoy adentro. Anakin responde. No debo actuar demasiado como un adulto, de lo contrario parecería extraño, es seguro mostrar una inteligencia avanzada y un gran talento y nato para básicamente todo, pero no debo sobreexponerme. Incluso hacia mi propia madre. Entra madre, te lo explicaré todo. La madre de Anakin Skywalker, también conocida como Shmi Skywalker, es una mujer de veintitantos años, con cabello castaño oscuro, ojos castaños oscuros y piel ligeramente bronceada, claramente diferente del color de su hijo Anakin. Shmi Skywalker es una persona pacífica, desinteresada y amable. Para poner énfasis en el hecho de que ella es tan pacífica, desinteresada y amable está la frase El mayor problema en este universo es que nadie se ayuda entre sí. Ciertamente, eso es cierto con lo crueles que pueden ser la galaxia y las personas que la habitan. Ama mucho a su hijo Anakin y está dispuesta a sacrificarse para que Anakin tenga la posibilidad de una vida mejor. Durante su tiempo bajo gardulla, Shmi todavía tenía la esperanza de que eventualmente sería libre, pero finalmente aceptó su suerte en la vida y tuvo alegría de criar a su hijo con una relación positiva con Anakin, apreciando su modesta vida en Slavie Quarters Row. Su esperanza de escapar y liberarse de su condición de esclava se reavivó con el nacimiento de Anakin, pero habían pasado tres años y no había mucho o nada que se pudiera hacer. Vivir en las dependencias comunales durante su época como esclavas del señor del crimen Udgardulla Besadi y la mayor no sirvió para envalentonarla. ¿Annie? ¿Estás bien, y les hallas algo? No te metiste en ningún problema, ¿verdad? Shmi interrogó a su hijo en un tono ligeramente reprensivo y preocupado. Estoy bien. Tengo una sorpresa para ti, eso es todo. Acabo de hacer que mi droide te trajera para poder compartirte las noticias realmente buenas, no buenas y emocionantes. Por supuesto, Anakin tranquiliza a su madre, pero va más allá para convencerla de que escuche lo que él quiere decir, poniendo cierto énfasis en su importancia. ¿Qué pasa Annie? Obviamente aliviada de que su hijo esté a salvo, pero al mismo tiempo curiosa por la emoción evidente en la voz de su bebé, logra que continúe. Somos libres. Estados Anakin. Libertad. Libres de ser esclavos, podemos vivir una vida en la que ya no estemos encadenados, esclavizados y obligados a hacer cosas para entretener a nuestros dueños. Ya no somos dueños. ¿Qué estás diciendo Annie? Está bien, podemos volver a las dependencias de los esclavos. En un tono derrotado, sin darse cuenta de la situación, ella intenta convencerlo de que se vaya, pero da la casualidad de que también olvida convenientemente los eventos que la llevaron a estar aquí. Parece que necesita pruebas. Déjame conseguir esa documentación recién creada y mostrársela en el dispositivo digital aquí, para que pueda ver que hemos sido liberados de la esclavitud. Mira madre. Esta es la prueba. Acercándose vacilante al dispositivo, repasa lentamente el texto, apenas pudiendo leer Galáctico Básico debido a que tiene poca o ninguna educación, pero es capaz de distinguir las partes importantes. Esto, esto es, no puedo creerlo. Lo soy, no. Somos libres, mi hijo y yo, libres. Ya no tenía que soñar ni tener un profundo anhelo de libertad. Volverse sentimental, demasiado emocional y un poco fatigada por todo el proceso de la mañana fue sin duda algo que la tomó por sorpresa. De repente, se le había concedido la libertad y todo lo que quería hacer era tomar asiento y procesar las emociones y la posibilidad de que tal evento ocurriera. Después de unos minutos, Shmi sale de su estupor e interroga a su hijo. Capítulo 5. V1-C5 Transferencia de bienes dentro de un barco en un lugar no revelado, una figura toidariana despierta lentamente dentro de su celda de prisión. Wato está confundido, tiene dolor de cabeza y palpitaciones y, en general, se siente como si hubiera pasado por la guerra nuevamente. Siente frío, o al menos está haciendo contacto con algo que está frío, también se siente constreñido donde la mayor parte de su movimiento y movilidad se debilita si no se detiene por completo. Tratando de tener una idea de su entorno, intenta sentarse lentamente y, mientras lo hace, nota dificultades al intentar mover cualquiera de sus extremidades. Afortunadamente, su visión y capacidad de oír no se han visto afectadas, por lo que pudo recuperarse y comprender su situación actual. Sin embargo, lo que se ha visto afectado es su capacidad para crear sonido. La capacidad de hablar. Mirando a su alrededor, Wato se encuentra con cuatro paredes de suave color negro metálico y gris y una puerta unidireccional, paredes chapadas en acero reforzado con una pequeña ventana doble de vidrio reforzado en la parte superior de la puerta. Al verse a sí mismo, ve que ha sido capturado o secuestrado por alguien desconocido para él y posteriormente encarcelado, y según la tecnología utilizada para atraparlo, la persona debería ser algún tipo de criminal de baja riqueza. Obviamente no hay muchas personas en Teto o Ine que no serían consideradas criminales o esclavos de algún tipo, pero al menos conocer la cantidad de riqueza de una persona podría ayudarlo a discernir si será esclavizado, asesinado o cosechado. Órganos o experimentar con él le ayuda. El maestro llegará pronto, continúe haciendo guardia y asegúrese de que el prisionero esté seguro. Esas son sus directivas. Vocalizó la voz robótica sintetizada de un droide desde fuera de su celda de prisión. Afirmativo. Otro responde antes de que se pudiera escuchar el golpeteo del metal resonando y haciéndose más pequeño antes de no poder escuchar nada más. ¿El maestro? Eso no suena siniestro en absoluto, pero me dice que a pesar de las condiciones en las que me han mantenido, la persona que me ha encarcelado tiene ayuda de droides. Ojalá pudiera negociar una salida a esto y ofrecerle algo a mi captor. Juega con su avaricia, parece que la necesitan. Decidido a ser productivo en su situación, Watto intenta encontrar cualquier defecto dentro de la trampa en la que se encuentra y los elementos utilizados para restringir su movilidad. Desafortunadamente, nada que se pudiera hacer de inmediato para ayudar en su situación, nada de su experiencia como soldado lo ayudaría aquí, donde su entrenamiento sólo le enseñó cómo ser capaz en un tiroteo y, aún así, no era bueno en eso. El tiempo pasa, los segundos se convierten en minutos y los minutos se convierten en horas, y en el exterior, de vez en cuando, se producía algún ruido que indicaba el cambio en la posición del droide exterior, moviéndose de vez en cuando aparentemente haciendo algo. Finalmente, se produce una conmoción un poco mayor fuera de su celda y, por el sonido, podría ser su captor o su salvador. En este punto, elegiría cualquiera de los dos, con preferencia un salvador, pero duda que alguien estuviera dispuesto a arriesgar su vida por él y, con suerte, si fuera un salvador, no sería un enemigo que lo persiguiera por parte de su deuda con su planeta natal. Si lo pienso bien, mi captor podría ser un cobrador de deudas o algún agente de la ley que me trajera de regreso a Toydaria. Se escucha un sonido apagado desde afuera, una voz, pero a diferencia de las de los droides, es claramente la de una persona real. Sin embargo, algo anda mal, la voz es un poco aguda para ser un adulto, pero puede que esté alucinando por la falta de hidratación y los restos de mi resaca. Unos minutos antes con Anakin. Tratar de convencer a la propia madre de algo que parece imposible, mantenerla tranquila y explicarle cosas en las que antes no habría tenido que pensar es agotador mentalmente. Emocionalmente también. Después de una explicación larga, exhaustiva y cuidadosamente evitada de los acontecimientos que nos condujeron a Shmi y a mí, finalmente logré calmar sus emociones. Después de arreglar todo y darles a los droides sus directivas y órdenes sobre qué y qué no hacer, luego ayudar a Shmi a aprender cómo operar o comandar a los droides en general. En el futuro, yo no planeo dirigir el negocio y espero poder automatizarlo completamente mediante el uso de varios robots e inteligencia artificial que ha pasado por un proceso de acondicionamiento exhaustivo y extenso tanto a través de Mechudaru como de programación avanzada. Para mantenerlos leales por ahora, la inteligencia básica que tiene la colección actual de droides es suficiente, especialmente si creo o rediseño algunos para optimizarlos en áreas de economía, marketing, contabilidad y mucho más. Caminando rápidamente por las dunas de arena de Tatooine, el pequeño conocido como Anakin se encuentra con un barco bien escondido mientras es escoltado por unos cuantos droides de combate armados y listos para cualquier cosa que salga mal. No puedo ser demasiado cuidadoso con mi propia seguridad. Al acercarse a la bahía de entrada baja, dos droides están alerta y listos. Estos droides se ponen firmes cuando su joven maestro se acerca. Infieme. Anakin ordena. Maestro, el prisionero ha sido mantenido en las condiciones que usted quería. El Toidarian actualmente está severamente deshidratado y parece estar en estado de shock, y al monitorear sus signos vitales no se ha encontrado nada de importancia. Uno de los dos estados droides. Entraré yo mismo, el resto de ustedes se quedarán y harán lo que sea, vigilando o algo así mientras yo me ocupo de algunos asuntos. Anakin dice en tono juguetón. Al entrar al barco en el hangar, Anakin ordena a los droides que se queden afuera mientras él avanza por el pasillo hacia su cautivo. Al entrar en la bahía de contención de este barco de gama baja robado a algunos contrabandistas de bajo nivel, aparece la lamentable visión de una mosca moribunda. Bastante lamentable, ok, tal vez no. No me importa demasiado. El droide que se encuentra justo afuera de la celda de Watto se hace a un lado rápidamente sabiendo para qué está aquí su maestro. La puerta se abre automáticamente como si el barco estuviera vivo y muestra alto y Darian en su forma completa. Bueno, hola. Exclama Anakin en un tono juguetón propio de su edad actual. Anakin se acerca y rasga a las múltiples tiras de cinta que cubren toda la boca de Watto, lo que le permite finalmente respirar un poco mejor y tener acceso a la capacidad de hablar nuevamente. Después de tomar unas cuantas bocanadas de aire, pero claramente incapaz de soltar una frase adecuada todavía, suelta un que... Apenas capaz de pronunciar alguna palabra, Watto se sorprende porque lo que se le acerca no es un ser adulto, sino un niño humano de no más de unos pocos años de edad. Aquí es donde comienza la diversión. Anakin muestra una sonrisa bastante espeluznante que desconcierta a Watto. Aún confundido y confundido por la situación en la que se encuentra, Watto intenta exigir algunas respuestas, hablando con desprecio al niño. Escucha chico, lo que está pasando aquí, ¿quién me tiene preso aquí y sácame de estas ataduras? Bueno, esa no es forma de hablar con tu alcaide. Aún siendo juguetón, Anakin se opone a la mosca. Cállate niño, no tengo tiempo para tus juegos. Déjame salir, o al menos consígueme algún adulto que esté a cargo aquí. Watto dice en un tono mucho más acalorado. Al tener una idea de las emociones de Watto a pesar de que debería estar protegido, Anakin lentamente comienza a desentrañar sus pensamientos mirándolo a los ojos. Algunos pensamientos errantes pasan por la mente de Watto, pero la mayoría de sus emociones de miedo se han disipado al ver a un niño, lo que ayuda a bajar cualquier guardia mental. Pensé que sería más difícil entrar en su mente, considerando que Toidarian y otras especies que tienen el mismo rasgo pueden no verse afectadas por algunas técnicas de la fuerza relacionadas con la mente, como el infame truco mental de los Jedi. Interesante de todos modos, ya que esto me dice que no tengo que preocuparme por no poder entrar en la mente de los demás. Seguiría siendo un desafío traspasar las mentes de individuos sensibles a la fuerza y sería mucho más difícil si aprendieran mi técnica de la fuerza basándose en la lectura de los recuerdos de otros. Otra creación que Anakin creó para sí mismo para hacerle la vida más fácil. Todavía estoy pasando por la mente de Watto, ya que la mayoría de sus defensas mentales internas han caído debido a la combinación del fuerte dolor de cabeza causado por la resaca, la deshidratación, el shock, la confusión y la agitación emocional de su situación, lo que hizo que fuera mucho más fácil bucear. En sus recuerdos. Sin embargo, hacer esto causará una gran cantidad de daño ya que aún no ha alcanzado un nivel competente para poder ver los recuerdos de otra persona con daño. Buscando y extrayendo minuciosamente lo que es importante para él, como información y códigos de acceso a varios escondites y cuentas llenas de varias cantidades de diferentes tipos de moneda junto con documentación. Mientras esto sucede, en tiempo real sólo habían pasado 3 segundos mostrando las increíbles habilidades mentales que Anakin ha desarrollado a través de la práctica. Toda esa práctica vale la pena, 40 horas cada día. Lim Lim estaría orgulloso. Hay algunas cosas en su memoria que muestran cuán cobarde y repugnante es esta mosca, y parece que la galaxia, si no el universo en general, estaría mejor sin él. Técnicamente, no tendría mucho impacto en general en nada dado su estado actual e incluso el anterior antes de que le haya quitado todo, desafortunadamente necesito deshacerme de todos los testigos en mi estado actual. Niño. ¿Me estás escuchando siquiera? No eres un buen mocoso. Inútil. Watto se impacienta cuando Anakin sólo tarda unos segundos en terminar de hacer lo que quiere. Las palabras de Watto se vuelven lentas mientras dice esto y comienza a degriblar al mismo tiempo debido al daño mental sufrido. Mi negocio aquí está hecho. Ya no te necesito, tienes más suerte que la mayoría, en parte porque tengo todo lo que necesito y ya no te necesito para experimentar. ¿Qué significa eso? Pregunta exasperado Watto. Significa que eres desechable. Anakin termina y el droide que está justo afuera de la celda entra con el desintegrador listo. Espera, espera, espera. Puedo darte todo lo que tengo. Todo. Watto suplica en un último intento desesperado por vivir en un estado en el que su mente se está degradando lentamente. No es necesario. Hazlo. Afuera de la nave, los diversos droides están teniendo pequeñas conversaciones entre ellos esperando que su maestro regrese y dé directivas cuando desde dentro se escucha el sonido de un desintegrador. El ruido silencia instantáneamente a los droides y los están listos y en posición de firmes, ya que saben que su maestro ha terminado con su negocio. Un minuto más tarde, Anakin regresa afuera y sale del muelle de atraque. Correcto. Ahora seguiré adelante con mi vida, experimentaré algo de libertad y pondré muchos de mis planes en acción. Moviéndose en línea con su maestro, parten mientras otro droide desde adentro arrastra el cadáver sin vida de Watto para deshacerse de él y poner rumbo a su siguiente dirección. Ustedes irán delante de mí y se ubicarán en el punto de contacto, y se asegurarán de no causar muchos problemas. Necesito que las cosas vayan en paz. No quisiera arruinar mis posibilidades de obtener más poder ahora. Maestro afirmativo. El grupo de droides responde al unísono y rápidamente aborda la nave para partir hacia su ubicación. La nave arranca y con cuidadosa precisión se eleva hacia el cielo mientras Anakin y los droides sobrantes se mueven a lo largo de las dunas de arena de Tatooine bajo los soles gemelos ardientes. Sé que Annie dijo que todo está bien, pero todavía me preocupo por su seguridad. Es inteligente y confío en sus decisiones, pero al mismo tiempo algo me parece un poco extraño. Cuando los pensamientos de Smith y Walker se agitan tratando de aceptar sus nuevos sentimientos. ¿Por qué confío tanto en él? Anakin había usado un poco de las técnicas de lectura intermedia a las que se había acostumbrado para aumentar el nivel de confianza que Smith siente hacia él, pero ¿qué puedes hacer? Un niño de tres años te dice que tiene grandes planes y deseos ambiciosos y al mismo tiempo es tu hijo. Él quiere viajar a las estrellas haciendo quién sabe qué, pero aún así espera que ella sea cómplice y acepte sus decisiones. Lo más probable es que no. Afortunadamente, sus técnicas de fuerza creadas, a pesar de que son un movimiento asqueroso contra su madre, necesita o no su permiso para lo que vendrá después, y ciertamente no dejará pasar cada oportunidad que pueda tener en un universo en el que reside actualmente. La presencia de magia espacial habría sido más que suficiente para convencerlo. No importa, dejaré de pensar más en este tema. ¿Debo tener fe en las capacidades de mi hijo, a pesar de su edad? Capítulo 6. V1-C6 Trato con el diablo primero Lo mejor de los droides es la falta de las necesidades que la mayoría de los seres vivos necesitan, como dormir, comer, beber, moral y otras cosas que se utilizan para mantener a un individuo bien cuidado y feliz con su empleador. Droides, los droides no necesitan nada de eso. Sin embargo, la desventaja es la falta de flexibilidad que tienen los droides cuando se trata de su programación. Su nivel de inteligencia es deficiente, pero lo suficientemente bueno como para realizar algunas tareas que están preprogramadas en ellos, y tienen cierta adaptabilidad limitada en las tareas encomendadas. Simple pero eficiente y altamente rentable, especialmente cuando puedo usar Mechuderu y usurpar directamente el control de cualquiera de sus propietarios anteriores. Han pasado algunos meses desde que obtuvo su propia libertad, lo que ahora le permite poner en práctica más planes. No ser supervisado por alguien de arriba me había resultado liberador. Lo que le pasó a Wato fue que había muerto. Viviría un destino peor que la muerte si hubiera vivido simplemente porque las técnicas creadas por Anakin podían dañar mentalmente a la persona con las que se usaban. ¿Qué era lo que le había pasado a Wato? Su salud mental se habría deteriorado hasta la muerte cerebral. Entonces, fue una muerte rápida después de que terminó su utilidad o dejar que lo torturaran y Anakin no es tan sádico como para disfrutar de la tortura, especialmente porque Wato ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerle nada a él ni a su madre. El negocio de depósito de chatarra que Wato anteriormente poseía y desarrollaba ahora ha evolucionado muy bien y se ha reformado para adaptarse mejor a los gustos de Anakin en cuanto a estilo y valor económico. Un simple negocio basado en un comerciante de chatarra se ha convertido en algo un poco más estandarizado, ya que los productos que ahora se venden han comenzado a variar de la basura. Actualmente, los droides no se venden ni se subastan simplemente porque necesita todos los droides que pueda tener en sus manos, pero lo que ha adquirido y estado vendiendo son varias armas robadas o adquiridas vendidas al público. La mayoría de los clientes que vienen son de origen turbio, lo que probablemente significa que eran delincuentes. Sin duda, suministrar armas a delincuentes puede ser visto como peligroso para el público, pero él no podría hacer mucha riqueza, al menos no en la posición en la que se encuentra ahora, sin correr esos riesgos. Afortunadamente, tiene planes en este sentido en particular y dentro de uno o dos meses podrá conectarse con alguien que es el director ejecutivo de una empresa de tecnología. Tiene otros planes para expandir su negocio y hacerse legítimo dentro de la república en el futuro, pero por ahora puede empezar a hacerse cargo de otros negocios menores ubicados en Tetoine. Acumule más riqueza y prestigio en el sentido económico y luego intente automatizar su negocio para que no dependa en gran medida de sus aportaciones todo el tiempo. Esto no sólo le ayudaría a él, sino también a su madre en el futuro en lo que respecta a la gestión, porque planea involucrarla de alguna manera. Esto le ayudaría de darle un propósito en la vida y podría usar la riqueza sobrante que tiene para ayudar a comprar esclavos libres. Por supuesto, esta no es una solución permanente ni buena, de cualquier manera la ayudaría a ella y a otros, y aquellos que sean liberados podrían técnicamente convertirse en parte de las ramas en desarrollo de la empresa. Anakin no quiere limitarse a ser una simple empresa internacional, sino que quiere expandirse hasta alcanzar el estado en el que se encuentran estos grandes comerciantes. Quiere que alcance una escala galáctica, y lo que se sabe que alcanza niveles tan altos como ese fue la Federación de Comercio, una organización corporativa que es una de las más ricas y que obtuvo la mayor parte de su riqueza controlando los envíos interestelares que pasan por el borde. Territorios basados. Ese es el estado que quiere que alcance el suyo. Lástima que en el futuro se hubiera disuelto y hubiera quedado bajo el control de Palpatine para su recién formado Imperio Galáctico. Ahora no puedo permitir eso, ahora puedo. Sería muy amable de mi parte tenerlos bajo mi mando voluntario. Dejando a un lado los planes para superar y controlar completamente la Federación de Comercio, sus operaciones y roles principales en el comercio interestelar y el transporte marítimo como un conglomerado, lo que hay que hacer para dominar lentamente la economía de Tatoine es apuntar específicamente a lo que se necesita. En primer lugar, cuando se observa la extensión de tierra y terreno en general en Tatoine, no se puede hacer mucho para revitalizar el planeta. Esto sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas que hacen que el planeta sea casi inhabitable. La tierra moderna no está en condiciones de albergar una gran población. Es por eso que Anakin había puesto sus ojos en Datomir y su gran cantidad de tierras fértiles porque a pesar de sus amenazas y peligros potenciales queda mucho por explotar, cosechar o controlar en ese planeta. Pensando en Tatoine, en lo que podría llegar a ser el planeta, hay solo dos recursos naturales sin incluir a sus esclavos en este planeta que se considera de exportación importante. Mientras que las principales importaciones que Tatoine demanda con frecuencia fueron tecnología, consumibles y agua. Ya he comenzado a crear un negocio basado en varias tecnologías, incluso si por ahora es solo armamento, en el futuro la tecnología no será demasiado para la población general de Tatoine. Las principales industrias a las que Anakin querrá apuntar son la producción de alimentos y agua. Dada la importancia que tiene el agua para Tatoine, la creación de granjas o tecnología que pueda producir más agua en este planeta árido sería rentable, aunque solo fuera en el futuro. Al principio costaría una gran cantidad de financiación, tiempo y esfuerzo, pero al final debería merecer la pena. Las principales exportaciones de Tatoine, aceite de dilarium y oxalato de sílice solo se encontraron en Tatoine. El aceite de dilarium, como su nombre indica, era un aceite que se utilizaba como combustible para casi cualquier cosa y, dadas las riquezas sin explotar de Tatoine, aún se podía encontrar o extraer una gran cantidad. Mientras que el oxalato de sílice era un mineral que se podía encontrar en varios lugares mineros, tanto antiguos como nuevos, en el planeta, y generalmente solo se consideraba algo de valor en términos de joyería. Un tipo de cristal, donde se compara su valor con otros materiales como diamantes, rubíes y otros materiales. Al hacerse cargo de las distintas minas y ponerlas bajo su control, Anakin podría obtener ganancias y ayudar a adquirir más fondos para reinvertir en su negocio en desarrollo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el proceso es mucho más complicado debido a la naturaleza del planeta. Los Uth tienen el control o, más específicamente, Java, que es un señor del crimen Uth, está a cargo. Los Uth eran bien conocidos como gánsteres galácticos cuyo gran consejo Uth controlaba el sindicato criminal del clan Uth. Un Uth famoso fue el señor del crimen Java, que gobernaba un enorme imperio criminal desde su palacio en Tatooine. Los Uth no eran solo un sindicato criminal basado en clanes con imperios criminales masivos, sino también una especie. Una forma de empezar a apostar o reclamar las tierras de Tatooine es convertirse en el líder de las especies sensibles nativas, los Hawaitus Ken Raiders. No sería tan difícil controlarlos mediante el respeto y el miedo, ya que son muy receptivos tanto a la violencia como a los actos de misericordia. Tampoco hace daño el hecho de que pueda manipular sus emociones a través de su técnica recientemente creada, pero eso solo sería para reforzar la lealtad absoluta y asegurarme de que sigan mi ley y orden. No queremos repetir el mismo evento que le sucedió originalmente a la madre del Anakin original. Tatooine era un mundo agradable de prareras, ríos y lagos. El planeta estaba ubicado en el sector Rayovallo del borde exterior en un punto final de la flecha de Mito, cuyo otro punto final estaba en el sector Obtrexta, aunque el propio Tatooine todavía estaba muy alejado de la mayor parte del tráfico galáctico. Albergaba una pequeña población repartida entre asentamientos unifamiliares y pequeñas comunidades con grandes propiedades de tierra. Su población inteligente estaba formada principalmente por simples agricultores humanos, aunque Dantoine también era el hogar de la primitiva raza Dantari. Sin embargo, lo verdaderamente importante fue la persona conocida como Narro Sienar. Narro Sienar es un hombre no tan común de la especie humana y, al mismo tiempo, resulta ser el director ejecutivo de Sante Barras Sienar Technologies. A pesar de ser el propietario de uno de los principales competidores de Corellian Engineering Corporation, Sienar ayudó a la corporación a diseñar el exitoso carguero ligero IT-1300. Siendo el hombre de negocios que era, había venido al remoto planeta de Dantoine para algunos acuerdos comerciales. Había llegado en su nave estelar de primera línea y había bajado al planeta brevemente mientras pasaban, y tuvo la oportunidad de tratar de ver si había algo de valor. Tal vez, sólo tal vez podría ganar el premio gordo al encontrar algún material valioso de algún tipo, incluso si no lo ayudaría en su negocio, siempre podría encontrar formas de obtener ganancias. Ya llevaba unos días en el planeta y no se había topado con nada que pudiera aprovechar, ni los lugareños ni otros transeúntes podían ofrecerle nada más. Sin embargo, hubo un suceso extraño que lo hizo esperar un poco más antes de continuar su camino. Se me acercaron varios droides de combate que escoltaban a otro droide más avanzado que sería clasificado como traductor o prototipo de droide basado en comunicación. Simplemente se le acercó y le propuso una asociación que implicaría los beneficios de una producción mejorada de droides, donde serían más inteligentes y tendrían un mayor grado de diseño de inteligencia artificial avanzada. Continuó explicando que su creador también quería hablar con él sobre otras cosas además de esta propuesta, creyendo que generarían enormes ingresos. Era sospechoso, pero al mismo tiempo el grado en el que el droide mensajero y los tipos combativos a su alrededor eran mucho mejores o atentos y parecían procesar y aprender mejor que otros ejemplos a pesar de que claramente carecían de piezas de calidad. Sospechaba que podía tratarse de una estafa, una estafa que se hizo muy bien, pero que sólo el tiempo lo dirá. Mientras esperaba aún más la llegada a la figura decorativa que crearía o ha creado algún tipo de nueva tecnología, el droide con sus marcas distintivas se dirigió a él en un saludo formal. Saludo al director ejecutivo de Sante o también conocido como Sienar Technologies, Naro Sienar. He venido nuevamente para informarle sobre información importante que me transmitió mi maestro. El droide actualmente hablaba en estándar básico intergaláctico. Oh. Esperaba conocerlo personalmente, ¿no tiene tiempo del día? Con sarcasmo y un poco de arrogancia, Naro percibe esto como una posible estafa. Negativo. El maestro no tiene impedimentos para reunirse con usted, pero ha decidido que los tratos entre las partes se mantendrán en el anonimato. Je. Es así. Bueno, continúa y cuéntame esta información importante. Desconfiado, todavía habla en tono sarcástico. El droide aparentemente hace caso omiso del tono de narro y cumple su tarea. El maestro quiere informarle de un intento de asesinato contra la vida de su hijo. Ja. ¿Es así realmente como vas? ¿Una amenaza de algún tipo contra mi familia? ¿En serio? Puedo asegurarles que esto no es una broma y que el atentado contra la vida de su hijo será un fracaso porque en su lugar han implantado un dispositivo en su Starliner. Fue colocado allí por Shipchar, dirigido por su prelado, es una orden religiosa politeísta fanática. De los shipcharrianos. El droide intenta explicar. Estoy seguro de que han oído hablar de ellos, esta organización se ha dedicado a la fabricación de alta precisión. Con ese fin, fundaron la empresa Orchard Engineering. Se proporciona más información sobre el droide. Ridículo. ¿Por qué me atacarían a mí, y mucho menos a mi hijo? Obviamente terminado, pregunta Narro en tono exigente. Por lo que el maestro ha dicho, este sería el segundo atentado contra la vida de su hijo. Hace nueve años, Raid Sienar, su hijo se infiltró en los Shipchar, robándoles información valiosa mientras se hacía pasar por un converso a la orden. Cuando fue expuesto por lo que realmente era, Shipchar intentó asesinarlo. ¿Por qué no he oído hablar de esto entonces? ¿Su hijo no le informó de sus escapadas? El droide vocalizó respondiendo con una pregunta propia. Se quedó perplejo por un momento, creyendo que esto era una farsa, pero antes de que Narro pudiera hacer algo más, se entregaron grabaciones que mostraban el engaño de su hijo contra Shipchar. El maestro dijo que serías más dócil al escuchar cuando se te diera toda la información. Parado allí, justo afuera de su lanzadera que solía descender a Dantoine, el hombre conocido como Narro Sienar se queda sin palabras. Capítulo 7. V1-C7 trató con el Diablo II Starliner de Narro Sienar sobre Dantoine. Dentro del área de atraque del Starliner, se había dejado entrar a un pequeño barco para su inspección antes de estacionarlo adecuadamente. Este barco que pasó fue enviado por Shipchar, enviado bajo la apariencia de otro socio comercial que venía a entregar algunos suministros y otra información relevante. Realmente, el Shipchar y su líder religioso conocido como el prelado habían querido vengarse de Wright Sienar porque habían fracasado en su primer intento. El prelado había llegado a creer que se podía encontrar a Wright en el mismo Starliner en el que estaba su padre Narro. ¿Por qué? ¿Por qué, quién no intentaría proteger a su hijo y qué niño no acudiría a su padre en busca de ayuda para evitar el peligro, especialmente cuando se trata de sus vidas? En el Starliner personal de Narro, el prelado había enviado a algunos de su gente a infiltrarse e implantar un dispositivo explosivo para asegurarse de que Wright muriera. Infiltrándose y robando sus secretos tecnológicos. Narro y su hijo Wright formaban parte del rico y reservado clan Sienar, que tenía una historia de diseño de naves estelares que se remontaba a miles de años. Wright desde que era joven fue criado y tuvo una educación rica pero secreta, y cuando entró en la adolescencia asistió a la Universidad Técnica de Rigovía y la mente del joven rápidamente se volvió hacia la ingeniería, desarrollando una perspectiva que veía la vida como una serie de acertijos de ingeniería. Rápido para aprender y con un deseo primordial de estimulación intelectual, Sienar se inquietó dentro de los confines de la clase alta de su familia, buscando distinguirse y ser impredecible e innovador. En su adolescencia, se fue por su cuenta para dejar su huella de forma independiente. Sienar tomó sus propios fondos personales y creó su propia empresa de exploración. Los jóvenes recorrieron las rutas estelares, trazaron nuevas rutas hiperespaciales y exploraron las regiones desconocidas para encontrar mundos habitables y explotables. Algunos de sus descubrimientos, como un agujero negro inexplorado que encontró, Sienar los guardó para sí mismo, viendo una posible ventaja futura en ese conocimiento personal. Otros los compartió y vendió, obteniendo una ganancia considerable y volviéndose rico de forma independiente a la edad de 20 años. Había construido una fortuna personal sin la ayuda de su familia y era intocable para ellos. Wright asumió una serie de identidades falsas y trabajó con empresas competidoras, pasando por la dirección de Corellian Engineering Corporation, Bactoid Armor Workshop, Incom Corporation e incluso la Trade Federation. Allí adquirió experiencia de primera mano encubierto, sin la distracción de su apellido, y aprendió diversas técnicas de sus competidores. Por supuesto, más tarde le crearon una identidad falsa para su infiltración en Shichar. Con sus estudios corporativos donde algunos dirían que el espionaje concluyó, Wright regresó a Sante Barra Sienar, donde su padre, Narro, creó un taller interno para que Wright lo dirigiera. Sienar Design System se especializaría en trabajos únicos, contratados personalmente para los ultrárricos, y su laboratorio clandestino de proyectos avanzados trabajó en diseños experimentales de vanguardia con especialidad en tecnología de propulsión iónica. El Shichar había supuesto y predicho correctamente la ubicación de Wright, a bordo del yate familiar con su padre en un crucero de placer. Habían pasado unas horas y Narro había regresado al Starliner visiblemente molesto y ligeramente pálido. Este viaje estaba destinado a ser un crucero placentero, pero tuvo que arruinarse cuando hizo un viaje a ese remoto planeta. Nadie quería cuestionar por qué se había enojado porque temían perder sus trabajos, al igual que sus familiares cercanos tampoco lo cuestionaron, especialmente porque este viaje era para disfrutarlo. Narro puede enojarse aún más de lo que estaba y la mayoría no quería que eso sucediera. Es un hombre estricto, y este fue uno de los aspectos que llevó a su hijo a hacer cosas a sus espaldas, como espionaje que muy pronto metería en problemas al propio Narro y a su hijo Wright. Padre, bienvenido de nuevo, ¿cómo estuvo tu pequeña escapada a ese planeta atrasado? El joven Wright, que actualmente tiene 22 años, se acercó a su padre y desestimó el estado emocional actual de su padre. A pesar de la experiencia de Wright en espionaje y su genio intelectual, había cometido errores en lo que respecta a su infiltración en Shichar. Lo que Wright no sabía era que alguien había logrado capturar lo que había hecho con perfecta claridad a través de un dispositivo de grabación instalado en el Instituto Shichar. El que hizo esto fue el misterioso maestro de ese droide que se le había acercado ese mismo día. Narro no estaba contento con su hijo ya que le había ayudado a reintroducirse en su empresa y le había cedido su propio departamento. Al menos era lo suficientemente capaz de crear nuevos avances en su función principal como empresa de construcción naval. Sin embargo, si su hijo hubiera cometido errores, podría ser castigado por el clan porque su empresa era una subsidiaria de la empresa Matriz Sante Corporation encabezada por otra familia conocida como Sante. Si lo que ese droide había dicho era correcto y la evidencia era inventada, podría significar la perdición para su posición dentro de la empresa. Su título como director ejecutivo desapareció. El ceño de Narro aumentó cuanto más se acercaba a su hijo y empeoró cuando el joven le habló con una sonrisa inofensiva. «¿Qué pasa con esa expresión en tu rostro, padre? ¿Te sucedió algo adverso? Por supuesto, Raid no sabe por qué su padre está molesto y con quien está específicamente enojado. Cállate muchacho. Has hecho algo a mis espaldas que no puedo ignorar». Narro estaba indeciso sobre cómo tomar la amenaza de muerte. «¿Era en serio algún tipo de broma retorcida y enfermiza? Si fuera cierto, entonces él, su familia y sus subordinados, además de ayudarlo en su viaje de placer, estarían en peligro. Es cierto que forma parte de un clan rico y reservado que a veces se ve por encima del público, pero siempre ha tenido una debilidad. Demonios, incluso había ayudado a sus competidores, la Corellian Engineering Corporation, y había ayudado a la corporación a diseñar el exitoso carguero de Heroic, 1300. Sin querer o no, les había ayudado a pensar en algo que podría haberle beneficiado si hubiera robado algunos de sus planos de diseño. Siendo mejor hombre que era no recurrió a eso, sino a su hijo. Su único hijo hizo algo que él mismo nunca haría a pesar del mundo corporativo basado en la corrupción de altos mandos y líderes ricos, la mayoría de las veces sucedían cosas como esta. No estaba de acuerdo con sus métodos. Es así como crié a mi hijo. A pesar de su preocupación interior, cuidó a su hijo, como lo haría cualquier padre y creía haberlo criado correctamente, pero parece que se equivocó en esa suposición. Al ver el rostro y los rasgos jóvenes de su hijo, pudo ver a su esposa dentro de él, dentro de sus ojos. Por la seguridad de su hijo haría cualquier cosa y parece que le han pillado con los pantalones bajados. Sin estar seguro de cómo lidiar con la situación que se le presentaba, solo podía proceder con precaución. Chico, llama la atención de la tripulación e informales de una posible bomba implantada en el Starliner. Narro ordena a su hijo. ¿Bomba? Preguntas de Wright. Sí, es posible que haya un dispositivo explosivo en algún lugar de esta nave. Quiero evacuarnos no solo a ti y a mí, sino también, si es posible, a la tripulación, pero es poco probable que eso suceda. Así que quiero que tomes la nave más pequeña y escapes hacia el planeta. Padre, ¿no puedes hablar en serio? ¿Una bomba, con nuestro nivel de seguridad? Wright está tan seguro de la seguridad que tienen y sabiendo que los mercenarios asignados a Shichar no podrían rastrearlo aquí, no se preocupa por otro intento de asesinato. Esta es una orden. Sube a un barco más pequeño y vete mientras intento ayudar en la búsqueda del artefacto explosivo. Narro casi le grita abiertamente a su hijo. En caso de que haya un dispositivo implantado aquí y no pueda encontrarlo a tiempo, quiero que sepas que te amo. Ahora vete. Narro continúa después de calmarse. Wright, confundido y ligeramente preocupado por el tono de su padre, decide escuchar y se acompaña fuera del área de baño sin que nadie más escuche ni escuche lo que había sucedido entre los dos. Ahora a descubrir si lo que dijo ese androide maestro era cierto. Supongo que lo descubriré de cualquier manera. Lo que Narro no sabe es que los mercenarios ya abordaron su barco, pero aún no han colocado el artefacto explosivo. Los mercenarios que se habían infiltrado con éxito en el Starliner de Narro ahora intentaban silenciosamente moverse por los distintos acueductos y ventilaciones de la nave. Eran una banda de precio bastante alto y debido a esto tienen un nivel de habilidad de alta calidad. Esta comisión en particular que les había llegado suponía una ganancia muy alta, pero como todo lo demás en la galaxia, también conllevaba un alto nivel de riesgo. No es diferente de una apuesta y si tuvieran éxito se harían ricos. Se escuchó un pequeño golpe dentro de los espacios pequeños y reducidos. Uno de los miembros mercenarios accidentalmente hizo un sonido. SHHH, cállate, no nos llenes esto al resto de nosotros, si quieres que te atrapen ve y hazlo, pero no pongas a prueba mi paciencia. El oficial al mando en las filas reprendió en voz baja a un miembro a través del dispositivo de comunicación. Sí señor, lo siento, se dio una breve respuesta también hablada en voz baja. El inicio inicial de la misión iba bastante bien, donde la presión y el nivel de peligro en realidad estaban sobreestimados, pero lo que uno esperaría cuando la tripulación del Starliner estaba relajada debido a la naturaleza del crucero era demasiado pausada. Por supuesto, todavía se mantenía un cierto nivel de seguridad para garantizar que nada pudiera causar problemas al propietario o a su hijo. Por lo general, la mayoría de los problemas de un nivel inferior nunca alcanzarían su nivel porque se consideraría incompetencia si no pudieran solucionar el problema ellos mismos sin que alguien de mayor nivel se involucrara. Sin embargo, no ocurrirían muchas situaciones para que sucediera algo así. Los mercenarios hace unas horas estaban pasando el mejor momento de sus vidas, y estimulados por la idea de un cliente que pagaba también hizo que su propio nivel de habilidad bajara un poco. Esto no habría sido un problema si todo hubiera ido según lo previsto, pero hace poco se incrementaron las medidas de seguridad. El personal de la nave estaba frenético y había comenzado una búsqueda a gran escala por todas partes, comenzando por el muelle de atraque donde se había colocado su propia nave de escape. Esto aumentó la dificultad de la misión en cuestión, donde ahora su ruta de escape no había sido cortada por completo, sino que había sido fuertemente monitoreada. El personal que también estaba en una búsqueda de pánico también había sido malo para su causa. Varios droides también patrullaban múltiples áreas de la nave, pero lo más importante eran los motores, donde era el objetivo importante y previsto. Si el artefacto explosivo que habían traído a bordo estuviera colocado en las áreas designadas para el motor, se produciría una explosión lo suficientemente grande como para destruir el barco. Al controlar a su equipo y trazar el camino para él y su tripulación, decidió que tendrían que abandonar esta área pronto, especialmente porque había actividad que indicaba que los pasillos en los que se escondían podían ser revisados. Encendiendo brevemente su comunicador, dice. Ok, tenemos que movernos y hacerlo rápido. Se dieron órdenes breves y sencillas. Correcto. De acuerdo. Afirmativo. Se dieron varias respuestas. Silenciosamente y hábilmente se abrieron paso a través de los espacios oscuros y claustrofóbicos, serpenteando a través de los túneles. Lento pero seguro, llegaron a una zona que ya había sido revisada y despejada por el personal del barco. Esto se confirmó mediante el uso de tecnologías especializadas y se programó un virus para piratear la base de datos del barco y poder trazar el mapa del barco originalmente. Ahora se está utilizando para redirigirlos a zonas más seguras. Deberíamos estar a salvo por ahora. Lo que no sabían era que no estaban tan seguros como suponían, pero por ahora estaban a salvo. Capítulo 8. V1-C8 Trato con el Diablo III. Una pequeña nave sale del crucero tipo Starliner sobre Dantoine en dirección al planeta. Avanzando a un ritmo rápido, el barco aterriza apresuradamente en un área cubierta y escondida de los lugareños y de cualquiera que busque un barco de desembarco. El barco era similar a una cápsula de escape destinada sólo a ser utilizada en emergencias y dentro del barco contenía un pasajero de cierta importancia. Wright Sienar, el niño joven, inteligente e independiente rico y siguiente en la fila para liderar la Corporación de Construcción Naval conocida como Sante o Sienar Technologies. Wright Sienar es un varón humano nacido en el planeta y es su mundo natal de Coruscant. Medía 1,8 metros de altura, cabello negro, ojos azules y tenía una tez clara y pálida y también tenía sólo 22 años. Nació en una familia rica y antigua de Core Worlds y creció como miembro de la aristocracia del núcleo, con todas las expectativas de lujo y cultura que conllevaba ese trasfondo. Era un joven muy competitivo, pero con el tiempo empezó a concentrar sus esfuerzos sólo en aquellas áreas para las que sabía que era apto, minimizando sus posibilidades de decepción. Desarrolló una mente muy curiosa que rápidamente recurrió a la ingeniería. Tenía un deseo constante de innovar y perfeccionar, y constantemente ideaba nuevos diseños. Wright no siguió ningún código moral, sino que abordó los problemas de manera desapasionada. Consideraba que la emoción excesiva era una debilidad. Consideró todos los desafíos de la vida como problemas de ingeniería y trabajó para resolverlos en su propio beneficio. Su objetivo era el poder. La capacidad de hacer y construir como quisiera. Que es lo que la mayoría de la gente desea, verdadera libertad para hacer lo que uno quiere en su corazón, pero su deseo puede muy bien corromperlo y, como tal, se preocupa. Le preocupa volverse complaciente, carecer de la capacidad de cambiar y adaptarse a cualquier cosa, pero sus preocupaciones pueden ser simplemente excesivas. No tentados por lujos físicos como comida, bebida o sexo. Sólo le atraían los de la mente. Wright también abordó la amistad simplemente como una herramienta más. Prefería amigos a los que pudiera manipular y aprovechar, en lugar de compañeros. De hecho, prefería su propia compañía y pasaba gran parte de su tiempo sólo con sistemas droides a su alrededor. Wright prefería una filosofía de diseño más elegante y aristocrática en la que los barcos estaban diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y belleza, superando los límites y entregando fuerza con precisión y delicadeza. También prefería pedidos pequeños y personalizados en lugar de barcos producidos en masa, y en su primera década en la empresa, dedicó sus energías a ese ideal y defendió el mismo, quejándose de lo que percibía como un endurecimiento de los ideales de diseño y, más aún, lo más importante es la falta de imaginación. Sin embargo, no era del todo contrario a la producción en masa, sino que simplemente dejaba ese aspecto del negocio a otros mientras él innovaba y producía trabajos personalizados o, más específicamente, se lo dejaba a su padre. A menudo se inspiraba en los errores de otros e invertía mucho en los planes fallidos de sus competidores, particularmente en proyectos que fracasaban por razones simples, para poder corregir cualquier defecto de diseño y luego utilizar los proyectos fallidos para sus propios fines. A pesar de su naturaleza sin moral y con poco cuidado en el mundo, sabía que mantener felices a sus subordinados era productivo para sus planes y su futuro. Especialmente cuando se trataba de su línea de trabajo, donde el espionaje era algo común. Se aseguró de que sus ingenieros estuvieran cómodos y felices y pagó bien a todos sus empleados. Sólo despreciaba y no mimaba a los burócratas y contables que trabajaban para él. Si bien los productos profesionales creados por él consistían principalmente en naves espaciales, sus habilidades personales de ingeniería eran versátiles y diseñó muchos productos, desde droides y sistemas de neutralización de droides hasta sistemas de seguridad y sillas, tanto para uso personal como corporativo. En general, podría considerarse una persona algo normal con una formación extraordinaria y un conjunto de habilidades que serían beneficiosas para cualquiera que lo contratara, pero también sería prudente estar atento debido a su disposición e historia. La pequeña nave que alberga a Wright finalmente aterriza en el remoto planeta de Dantoine, en un terreno boscoso escaso y exuberante que se encuentra debajo. Actualmente era el ciclo nocturno del planeta en el que se encontraba y Wright podía ver las dos lunas con el sol poniente como telón de fondo. Un planeta terrestre en el sistema Dantoine del sector Rayovallo de la región norte de los nuevos territorios de los territorios del borde exterior, ubicado cerca de los sistemas Shinsan y Angor, Dantoine era el cuarto planeta en órbita de su estrella Dina, y estaba orbitado por dos lunas. La luna principal brillaba de un color violeta claro, mientras que la menor tenía un tono verdoso. Lo que realmente era el principal punto de interés en este remoto planeta era su templo Hedi que había sido abandonado recientemente y todavía no se estaban llevando a cabo operaciones. Justo fuera de la vista de la ciudad principal de Dantoine, conocida simplemente como Dantootown, Wright se había establecido. Sin estar seguro de cuál será su próximo curso de acción, reflexiona. Si quisiera escapar y salir de este planeta y dirigirse a los mundos centrales, posiblemente a Coruscant, necesitaría tomar las rutas hiperespaciales, pero no sabe si la amenaza del dispositivo explosivo era real o no. Todo podía ser fingido y su padre se lo estaba tomando demasiado en serio. Considerando sus opciones, recuerda la información básica de este sector, en particular las rutas hiperespaciales de Dantoine. Dos carriles hiperespaciales corrían cerca de Dantoine, la larga y sinuosa ruta comercial Veragy, y la más pequeña mitosa Row, una ruta remota de Dantoine a Jaemus que ofrecía un viaje más rápido. A pesar de estar cerca de ambos carriles, Dantoine no era fácilmente accesible. De las especies que vivían principalmente en Dantoine eran los humanos, incluso si no eran nativos, eran los únicos habitantes conocidos sin otras especies sensibles originarias de este planeta y ninguna otra que deseara establecerse aquí. Quizás tenga que esperar los resultados de lo que mi padre me había informado. Solo entonces sabré realmente si los Shichar han localizado con éxito las coordenadas de donde estoy. Si esto es cierto, quizá deba considerar la posibilidad de que alguien me traicione desde dentro. La mayoría de mis investigadores fueron seleccionados a través de un proceso de selección oficial basado en méritos, pero eso no significa que el período de prueba sea infalible y es muy posible que uno de los miembros de mi división haya revelado la información. O más probablemente sea parte del Shichar. Partiendo de esa línea de pensamiento, Wright decide al menos tener una mejor idea del área circundante mientras permanece oculto para asegurarse de que no lo sigan. Entonces, muestra su increíble intelecto y talento en lo que respecta a la mecánica y la programación y usa un pequeño droide que diseñó personalmente y que se usará en misiones de tipo explorador. Adelantado a su tiempo, la mayoría diría, pero él cree que aún se puede mejorar, especialmente porque él no lo diseñó originalmente y actualmente se encuentra en su fase de prototipo, pero lo modificó para que funcione mejor. Obviamente, lo que quiere decir Komno por su diseño es que no fue creado originalmente por él, donde había adquirido la mayoría de sus ideas al controlarlas a través de sus trabajos morales, que de otro modo serían grises, a través del espionaje. Se pone a trabajar y menos de 20 minutos después ha completado lo suficiente como para que pueda funcionar y permitirle ver el área a través de una función limitada. Lo que no sabía era que este pequeño droide sería lo que necesitaba para trabajar con otra parte para darse a conocer y darle un trato que no podía rechazar. A lo largo de los últimos dos meses nada ha cambiado ni se ha desarrollado demasiado. El negocio iba bien, su madre había aceptado más su actitud y perspectiva maduras a pesar de su edad real. Le dieron más libertades y su ejército de droides iba bien. Incluso si tuvieran pensamientos de ir en contra de nuestro acuerdo verbal, al final no importaría mucho ya que yo tenía control directo sobre todos sus droides y armamento actuales mediante el uso de Mechuderu. El progreso ha sido lento en el desarrollo de mis poderes y barra o habilidades de la fuerza. Parecería que Anakin necesitaría enfrentarse a uno o varios maestros y podría hacerlo recurriendo a los Jedi. De todos modos, forma parte de su plan infiltrarse y tomar tanta información valiosa de los archivos Jedi en Coruscant dentro de su templo sagrado. Con mis técnicas de fuerza creadas, había llegado a un punto muerto con mis habilidades telepáticas y no podía desarrollarlas más, y con las intrusiones mentales sospecho que tomará algo de tiempo, mucha gente y barreras mentales más difíciles para romper o escabullirse. Mechuderu también ha comenzado a detenerse lentamente. Desafortunadamente, parece que sin una orientación adecuada no podría llegar demasiado lejos. A pesar del suministro aparentemente ilimitado de basura espacial, podría volver a ensamblar en algo así como un ejército permanente el droide que tiene actualmente, o la calidad de las piezas para sus droides es bastante baja y vieja según los estándares galácticos. El depósito de chatarra adeguato realmente era un depósito de chatarra. Reutilizar droides médicos y de comunicación para que funcionaran como droides de combate adecuados fue un trabajo difícil al menos al principio. Había mejorado con el tiempo a medida que su habilidad Mechuderu aumentaba en combinación con su talento en mecánica heredado del Anakin original. Otro factor a tener en cuenta fue el bienestar de mi madre, cómo le había ido y qué estaba haciendo y por ahora había estado y está contenta con lo que tiene ahora, dejándome a mí la mayor parte de la toma de decisiones. Así es, Shmiesky Walker, su madre, ha dejado la mayoría de las decisiones, ya sea que sean importantes para él. Él no lo haría de otra manera, ya que le brinda todas las libertades y libertades necesarias con ella como suplente hasta que tenga la edad suficiente para tomar legítimamente el control del negocio. Hablando del desarrollo del negocio, a Anakin le han llamado la atención algunas cosas interesantes. Un mensaje que tenía una grabación holográfica enviada por su equipo de droides instalado en Dantoine. Quería atar a los Yenar antes que Sidious y sabe que el Lord Sid no obtuvo acceso ni los persuadió todavía y lo haría en algún momento durante las guerras Clon. Si pudieran hacerse suyos, no sólo paralizaría a Sidious y cualquier maquinación que tenga para el futuro, sino que también me beneficiaría enormemente. Ya sea como alguna forma de apoyo financiero o a través de algún chantaje y seducción persuasiva, no de tipo sexual, ya que Wright y Yenar no se deja llevar por eso, me refiero a la influencia del poder, ganaría un aliado que me ayudaría a desarrollar mi tecnología. La razón por la que no conocí a Wright ni a Narro fue porque soy un niño y dos no tienen ningún respaldo, lo que significa que hay pocas posibilidades de que me tomen en serio o me vean como algún tipo de amenaza para ellos. Así que a través del Proxidroide puedo expresar mi punto de vista y al mismo tiempo mantener mi anonimato. Lo que había obligado a evitar para salvar su evaluación no era algo insignificante, pero sería de gran ayuda para mi causa. Mi causa es la libertad de los esclavos en mi planeta natal, Tatoine. Por supuesto que tengo más razones además de esta, pero tampoco me gusta la idea de la esclavitud y no sería bueno para mi carácter y mi psique si simplemente la ignorara. Derrocar al poder gobernante llevará algún tiempo y lo más probable es que no suceda hasta que las guerras clones estén en progreso. A través del anonimato de Anakin, evita muchos de los problemas por los que la mayoría pasaría al intentar ejecutar algún trato turbio, ya que el factor de intimidación es clave y si los droides muy modificados a pesar de su edad no funcionaran, tendría que encontrar otra ruta para explorar. A través del due de padre e hijo de Sienar sería más fácil y mucho más posible registrar el negocio que actualmente posee en la sombra para que se convierta en legítimo. Había otra tarea que valdría la pena investigar, pero por ahora podría suspenderse. El potencial detrás de las magias del lado oscuro del Datomir y Anzabraken Datomir. Capítulo 9. V1-C9 Datomir I Datomir, apodado el planeta Rancor, es un planeta remoto, neutral y oscuro en el sector Kegi y el hogar de las hermanas de la noche, los hermanos de la noche, el clan Buzos del Coral Azul, la montaña Singin y el risco de los aullidos. El planeta, bañado por una luz rojo sangre por su estrella central, tenía numerosos continentes invadidos por vegetación, bosques y pantanos. El lado oscuro de la fuerza tenía una presencia inmensamente fuerte en Datomir, lo que permitió la crianza de muchos portadores de la fuerza malévolos nativos del planeta. Las hermanas de la noche, también conocidas como las brujas de Datomir, establecieron su hogar en los pantanos y ejercieron magias impulsadas por el propio poder de Datomir. Datomir también era el hogar de los hermanos de la noche, los Zabrak que estaban gobernados por las hermanas de la noche. También era el mundo natal de la especie Rancor semillinteligente. Datomir era un mundo remoto y poco atractivo, aunque templado y verde, con una atmósfera confortable a pesar de su desafiante ecosistema y sus peligrosos depredadores. Perpetuamente bañado por una niebla roja, su terreno estaba lleno de contrastes, desde los turbios pantanos en los que vivían las hermanas de la noche hasta las duras y áridas rocas donde los hermanos de la noche encontraron residencia. Los habitantes naturales de Datomir estaban bien adaptados a las duras condiciones del planeta y algunos, como los Rancor, eran famosos por su habilidad combativa. Otras criaturas nativas incluían arañas, arácnidos grandes y agresivos que escupían ácido corrosivo, y nidax, depredadores bípedos con brazos poderosos que les permitían atravesar fácilmente el paisaje. Sin embargo, entre las criaturas nativas de Datomir más distintivas se encontraba el quirodáctilo, una gigantesca criatura parecida a un murciélago que usaba sus enormes alas para volar a alturas vertiginosas y lanzarse en picado sobre presas desprevenidas. Datomir también tenía vida acuática, como el pez burra. Las familias de pescadores del planeta Batú cocinaban y cultivaban el pescado extranjero burra para su consumo. Otra criatura acuática, el durmiente, era un antiguo molusco con dos grandes ojos color lavanda, un cuerpo cubierto de caparazón, antenas y cuatro apéndices, y vivía en las profundidades del agua azul turbia dentro de la guarida de las hermanas de la noche. El durmiente era muy importante en la tradición de las hermanas de la noche ya que tenía un ingrediente vital en el agua de la vida. Dos años después de liberarse, Anakin abordó una de sus muchas naves adquiridas y se llevó consigo y dejó algunos droides atrás. Antes de tiempo, también había enviado muchos otros droides para llegar al planeta antes que él, para tener un tiempo más fácil una vez que llegara allí. He tomado un riesgo calculado al venir aquí a Datomir, con sus muchos peligros y la fuerte influencia del lado oscuro en este planeta. Uno de los principales riesgos era la posibilidad de que Sidious viniera aquí incluso después de haber tomado todo lo que quería del planeta. Aunque dudo que eso suceda. Antes de la batalla de Naboo, el Lord Sigdark Sidious acudió a Datomir, quien en ese momento estaba planeando su ascenso a la supremacía galáctica, luego intercambió secretos del lado oscuro de la fuerza con la líder de las hermanas de la noche, Madre Talzin. Tomó al hijo de Talzin, el hermano de la noche Maul, como aprendiz. La relevancia de Talzin aquí es que ella es la chamán actual y la madre del clan de las hermanas de la noche. Una que la re de brujas sensibles a la fuerza que usaban magia para manipular la naturaleza que los rodeaba y gobernar a sus homólogos masculinos, los hermanos de la noche. La experiencia de Talzin en magia fue lo suficientemente significativa como para atraer la atención del señor oscuro de los Sid, Dark Sidious, quien cuando llegó a Datomir aparentemente quería intercambiar enseñanzas de la fuerza del lado oscuro con Talzin y tomarla como su propia aprendiz Sid. Su relación llevó a Sidious a proclamar que haría de Talzin su aprendiz Sid y su mano derecha, pero finalmente no se cumplió. En cambio, el señor oscuro percibió el potencial del joven Maul y lo secuestró de Talzin, arrebatándole al niño a sus parientes y su herencia en Datomir. Años más tarde, se daría por muerto a Maul en la batalla de Naboo después de sufrir heridas mortales, pero su fuerza en el lado oscuro le permitió permanecer apenas con vida. En el canon, ella sería consciente de la increíble supervivencia de Maul, no pudo rescatarlo y, por lo tanto, permaneció en Datomir para planear su venganza contra Sidious y su Sith, siendo su objetivo final la dominación galáctica. Podría usar estos hechos a mi favor y muchos otros factores para persuadirla a realizar el ritual especial Datomir Zabrak que me permite convertirme en miembro de Dark Sisters o Dark Brothers. Al mismo tiempo, me doy cuenta de la dificultad que supone intentar convencerla debido a las múltiples traiciones que ha experimentado. Así que uno de los métodos para asegurarme de que todo esté bajo mi control es aprovechar mi posición con la capacidad de dominarlos. El ejército de droides que he estado acumulando ha crecido significativamente con el control de Sienar Technologies. Las principales lealtades de Madre Talcín estaban con las hermanas de la noche y con su hijo Maul, y sus objetivos principales eran vengarse de Dark Sisters y eventualmente gobernar la galaxia junto a su hijo. Al servicio de estos objetivos más importantes, era engañosa y manipuladora, capaz de controlar varias facciones diferentes como si fuera un titiritero para lograr sus objetivos, al mismo tiempo que mantenía una fachada de lealtad hacia sus diversos subordinados que no conocían sus verdaderas intenciones. Al ser una poderosa sensible a la fuerza por derecho propio y haber profundizado en el lado oscuro, no fue suficiente y finalmente fue superada y derrotada por Sidious. Poseía una mente astuta y táctica y fue capaz de enfrentarse cara a cara. Con el Lord Sid por un tiempo, prediciendo con precisión sus movimientos y ajustando sus propias estrategias en consecuencia. A pesar del lado oscuro utilizado predominantemente por este grupo, las Dark Sisters y Dark Brothers no se considerarían parte de los Sid a pesar de las similitudes en poderes y enseñanzas. Tenían su propia cultura y antecedentes que influyeban en lo que era importante y lo que no para ellos. Como líder de sus hermanas de la noche, Talcín les enseñó a no ser leales a nadie excepto a ellas mismas y a centrarse únicamente en ellas mismas y sus hermanas. Como su líder y chamán, las hermanas de la noche obedecieron sus órdenes sin dudar, al igual que sus otros seguidores, como el culto Francaul. Si bien se preocupaba por las hermanas de la noche, el mayor apego de Talcín era su amado hijo, Maul, lo que iba en contra de su cultura que veía a los machos como herramientas prescindibles para la reproducción. Después de perder a Maul a manos de su ex compañero Dark Sidious, Talcín deseaba rescatarlo. Otro hecho más que podría usarse para manipularla, ya que cuando comience la trama original de la historia, podría ayudar a salvar a Maul de que Obi-Wan cortara su cuerpo en dos. El respeto de Talcín por los hermanos de la noche distintos de Maul parecía más acorre con las tendencias matriarcales de las hermanas de la noche. A pesar de esto, los hombres bajo su mando respetaron su liderazgo y mostraron preocupación por su bienestar, y se les confió la custodia del corazón de su poder en la aldea de los hermanos de la noche. El aspecto más importante de su importancia era su conocimiento de la fuerza en general, el conocimiento de los rituales especiales que usaban Magia Sid y su posición como líder de su pueblo. Atarla a mi lado será difícil ya que ella tiene sus propias ambiciones que incluyen la de ser su hijo favorito. De todos modos, la razón principal y el objetivo de estar en un planeta tan peligroso es aprovechar los rituales y magias del lado oscuro para mi Talcín, una mujer datomiriana de piel blanca y ojos plateados, medía 2,23 metros de altura. Dado que la altura promedio de los datomarían varía mucho, no es extraño ver uno tan alto. Aún así, entre sus parejas y varios subordinados, no muchos alcanzarían su altura tanto dentro de las hembras como de los machos de su especie y de aquellas Dark Sisters y Dark Brothers potenciadas por el ritual. ¿Qué está pasando afuera? Pensó el chamán mientras se escuchan algunos ruidos desde fuera de su vivienda. En el planeta Datomir, en un lugar específico dentro de una estructura similar a una cueva, se encontraba lo que se conoce como la Fortaleza de las Hermanas de la Noche. La Fortaleza de las Hermanas de la Noche es el asentamiento en el que las Hermanas de la Noche, lideradas por Talcín, tienen su hogar. Escondidas de la mayoría de los visitantes y habitantes, las cuevas brindan calidez y lugares apropiados para hacer un hogar con edificios construidos en grandes pilares que se extienden hacia arriba y sostienen el techo de la cueva. Varios caminos de piedra construidos que giran en espiral alrededor y a través del lago en el fondo de la cueva. Actualmente se estaba produciendo una conmoción desde dentro, y los residentes están inquietos por el pequeño ejército de droides que se acerca justo en las afueras de la periferia del campamento. La mayoría de las Hermanas de la Noche ubicadas aquí son guerreras y se alojan aquí desde su nacimiento y también en el futuro previsible. Lo que se pudo documentar fue la falta de varones en su interior, lo que apunta a que este asentamiento era un matriarcado. Mientras que los droides instalados afuera, las New Sisters están confundidos, un poco angustiados y en pánico por la situación, pero siempre como combatientes semi-entrenados, rápidamente se arman y están listos para el combate. Aquellos que viven en Datomir saben que deben mantenerse alejados de las Hermanas de la Noche y la mayoría de los residentes y visitantes frecuentes del planeta intentan no asociarse con ellas. Al salir Talcín evalúa la situación mientras sus escoltas personales están afuera listos para informar lo que está pasando. Algunos pueden estar confundidos en cuanto a por qué nadie acaba de entrar a su casa, pero sin su permiso uno simplemente no puede entrar sin que ella lo diga y hay que esperar hasta que ella termine con lo que sea que esté haciendo. La mayor parte del tiempo ella estaría usando su conexión antinatural con la Fuerza, a través de su magia y su orbe de cristal encantado especial que le permite mirar hacia el futuro, pero no previó esta invasión entrante. Madre Chamán, parece haber intrusos en nuestro hogar sagrado. No hay otros seres a la vista excepto múltiples construcciones de metal. Responde una de las muchas hermanas. Algo dentro de la Fuerza le decía que este intruso no era tan simple como parece, pero emplear carne de cañón en lugar de uno mismo en riesgo en el campo de batalla es un movimiento muy inteligente contra múltiples individuos sensibles a la Fuerza semi-entrenados. Extiéndanse bajo mis órdenes, me anunciaré ante esta amenaza y veré para qué han venido aquí. El planeta y la Fuerza me están advirtiendo de algo y es inquietante. Talcín habla y envía múltiples órdenes a todas sus filas mientras se asegura de que esté a salvo porque aún no ha completado su ambición. A tus órdenes, Madre Chamán. Hablaron al unísono las varias mujeres datomirianas armadas que la rodeaban. Acercándose lentamente y al mismo tiempo tratando proactivamente de sentir el resultado de la situación y estando atenta a cualquier cosa que se parezca a una presencia dentro de la Fuerza, ya sea con la que esté familiarizada o no, habla buscando una respuesta. Intrusos, habéis entrado en nuestro sagrado hogar. Exijo que os deis a conocer. Amplificar su voz a través de la Fuerza para transmitir su punto de vista. Exijo que te des a conocer. A una distancia de los edificios principales de la fortaleza de Dark Sisters se encuentra el joven humano conocido como Anakin. No esperaba tanta bienvenida, o tal vez sí. Pensó Anakin mientras estaba rodeado en formación por varios droides de combate modificados que estaban preparados para defender a su amo. Preparándose para responder, Anakin en lugar de amplificar su voz a través de la voz no tiene la técnica o el entrenamiento adecuado para poder realizar tal truco, en su lugar usa un dispositivo no sólo para enmascarar ligeramente su voz sino también para asegurarse de que sea escuchado. Mi nombre es Anakin Skibalker, un niño humano que ha venido en busca del infame poder otorgado por los rituales especiales de tu gente. Su voz resuena por todas partes y hace eco dentro de la cueva. ¿Anakin Skibalker? Un niño humano ha venido a buscarnos para obtener nuestro poder. Usar nuestros rituales tradicionales para sí mismo, parece un truco de los Sith. Talcín habla pero no puede evitar responder con algo de veneno en su tono vocalizando algunos de sus pensamientos. Soy consciente de su actitud hostil hacia Lord Sith conocido como Dark Sidious. También deseo hablar sobre alguna venganza que me gustaría tomar contra los Sith y me gustaría destruirlos. Aún hablando, Anakin usa algunas tácticas básicas de alineación en su discurso para que las Dark Sisters en su conjunto lo consideren un aliado. Aunque sólo sea temporal. Oh. ¿Y qué puedes aportar para ayudarme? Mi clan y la gente que dirijo, ¿venganza para qué? Talcín no cae en la tentación y afirma que no le preocupa el secuestro de su hijo. Solo pido que hablemos en términos pacíficos, ya que mi principal objetivo al venir aquí es participar en el ritual que, según he oído, comenzará pronto. Anakin responde dejando el tema anterior de la venganza sabiendo que Talcín no hablaría abiertamente de ello. Había venido aquí antes y había perdido la fe en personas ajenas a mi pueblo con ideas afines. Dime por qué no deberíamos entrar en combate ahora mismo? Por supuesto, esto no es más que un engaño, especialmente porque la fuerza le advierte que no entré en combate, ese sentimiento siniestro es algo en lo que confiaría dada a la naturaleza de sus poderes. Deseo obtener poder para mí, pero también estoy dispuesto a intercambiar algunas cosas a cambio. También diré que me dejaré a tu merced sin protección si eso apacigua tus intenciones de luchar, pero ten en cuenta si no puedo. Regresar sano y salvo te costará a ti mismo. Pasa un minuto, pero finalmente, confiando en sus poderes, Talcín decide aceptar y aprovechar esta oportunidad para ver qué tiene para ofrecer el niño humano y al mismo tiempo ordena a sus miembros que tomen algunas precauciones. No puede haber un caso similar al de Sirius. Está bien, tus condiciones son aceptables. Capítulo 10. V1, C10 Datomir II Está bien, tus condiciones son aceptables. Uno podría pensar que entregarme y exponerme a posibles daños es peligroso, pero puede que sea la única forma posible de aliviar las preocupaciones de las hermanas oscuras. Las propias Dark Sisters están más alineadas con el lado oscuro de la fuerza, y sería mejor asegurarse de que mis intenciones sean conocidas desde el principio, de lo contrario, habrá desconfianza, y la desconfianza las llevará a ser cautelosas. También existe su propia cultura que juega en mi contra en este momento. Su disgusto por cualquier macho de su especie, y se extiende incluso más allá de su especie y hacia otras. Esa es su cultura basada en una matriarca, y la matriarca actual es Talcín, quien es considerada su líder espiritual, también culturalmente conocida como su chaman y sirve como líder general y también conocida como la madre. A pesar de su opinión de que los machos deben usarse como reproductores, debería poder reformarlos con el tiempo suficiente y transformarlos en subordinados razonables. Por ahora serían aliados aceptables hasta que empiece a convertirlos en mi propio ejército de soldados sensibles a la fuerza. Ser conducido a otra estructura construida en forma de aguja que también es un pilar de soporte para el techo de la cueva. Talcín camina delante de Anakin con muchas otras mujeres datomirianas flanqueando a Anakin a cada lado y algunas más detrás. ¿Qué escolta, tanto miedo le tienen a un niño? No debería ser tan imponente, pero posiblemente podrían ser una multitud de cosas considerando que se supone que Talcín es una especie de psíquico que puede ver el futuro. Anakin decide hablar y comienza de ver si hablarían con él antes de que comiencen las negociaciones. ¡Qué lindo lugar en el que viven ustedes, chicas! Se da silencio como respuesta, ya que nadie quiere hablar con el forastero. Al entrar al edificio, Anakin puede ver algunas adiciones que antes no podía ver desde la distancia. La estructura y la gente. Las hermanas de la noche, también conocidas como las brujas de Datomir o hijas de Datomir, eran un clan y una orden de mujeres que empuñaban magia. Estos usuarios del lado oscuro pudieron realizar sus magias arcanas aprovechando el licor mágico que fluía desde las profundidades de su planeta. Por lo que recuerdo de la historia de las Dark Sisters surgieron. Según una historia comúnmente contada, las primeras hermanas de la noche fueron entrenadas en los caminos de la fuerza por Aya, una mujer Hedy a quien el Consejo Hedy había enviado al exilio en el misterioso planeta de Datomir. Sin embargo, el Consejo Hedy no tenía registros de una exiliada llamada Aya, y las propias hermanas de la noche tenían otras historias contradictorias sobre sus orígenes. Incluso si ella no fue la fundadora de las hermanas, Aya también escribió el libro de la ley que enseñó a las hermanas a no agradarles a los Hedy. La aversión por los Sith solo se ha desarrollado muy recientemente debido a Sidious. Cuando los Fromprat, una especie inteligente, con forma de serpiente y de seis brazos, llegó a Datomir y explotó los recursos naturales del planeta. Las hermanas de la noche se opusieron a esta invasión tecnológica, formando una alianza simbiótica con los Rancors para expulsar a los colonizadores. Los montaron en combate y lograron expulsar a los colonizadores del suelo de Datomir. Sabiendo que los extraterrestres tecnológicamente avanzados representaban una amenaza para el aquelarre, las hermanas de la noche modernizaron algunas de sus armas, como sus arcos de energía. Es por eso que hoy en día, incluso si las hermanas de la noche actuales no están a la altura del resto de la galaxia en general, tienen restos de sus propios avances en lo que respecta a su cultura. Esto se puede ver en su armamento, en general también en su ropa y armadura. Sucedió que escuché algunas historias que se estaban difundiendo, leyendas para ser específicas sobre las hazañas que supuestamente lograron diferentes miembros de las hermanas de la noche. La mayoría de las historias fueron contadas a algunos niños, por supuesto en su mayoría mujeres y las historias se basan en otros miembros femeninos. Según la leyenda, la hermana de la noche Zeldin fue tras el Sigdar Kaldot, después de que le robó una cápsula funeraria a Datomir. Zeldin intentó manipular a Kaldot para que causara su propia muerte como venganza, pero Kaldot era consciente de la presencia de Zeldin y explotó su conexión antes de atrapar su conciencia en su mente. Una de las armas de las hermanas de la noche, aunque era un arma utilizada más comúnmente por los Jedi, las hermanas de la noche habían adoptado látigos ligeros en la era de la Alta República. Otra debilidad de los clanes fue su excesiva dependencia de las habilidades del planeta, ya que obtienen sus poderes del planeta, al menos eso fue principalmente durante el apogeo de la República Galáctica en este momento. Dado que su poder era más potente en su planeta de origen, las hermanas de la noche rara vez se aventuraban fuera del mundo. Sin embargo, esto cambió cuando una hermana llamada Talzin se convirtió en la madre del clan. Así es, el mismo Talzin me lleva ahora a un lugar del que no estoy seguro. Muy pronto, dentro de unos años, Talzin convertiría a las hermanas de la noche aquí en un grupo de mercenarios para los ciudadanos ricos de las galaxias, y esto sucedería durante las guerras clon. Otro caso o evento semi-importante fue cuando el clan se vio obligado a entregar a la joven Asaj Ben 3 al criminal Sinitein Alstead como seguro de protección, pero parece que así como se les puede robar un miembro, otros pueden hacerlo. Preparados para sus pérdidas. Un par de años antes de las guerras clon, Talzin vendría a decirle a la bruja Sinclan falta que renunciara a su hija, Jencia. Después de que falta se negó, Jen a poco a poco se fue frustrando con las enseñanzas de su madre, y un día se fue para unirse a las hermanas de la noche con la esperanza de recibir una enseñanza diferente. Como se pudo ver su cultura ha sido influenciada desde el principio desde la persona que supuestamente creó a las New Sisters, hasta los continuos conflictos que reforzaron su desarrollo cultural. Esto fue, habló Talzin sacándome de mis pensamientos. Por supuesto. Respondí, ya que nos hemos encontrado con una sala no muy diferente a una mesa de negociaciones. Parece que les gustaría hablar un poco más primero. Por favor niña, toma asiento. Gracias, has sido muy complaciente. Los buenos modales deberían contar para algo, no quiero rebajar mi posición ante sus ojos, pero tampoco debería hablar como si fuera un superior. Bien, ahora cuéntamelo otra vez para saber por qué estás aquí. Bueno, yo también me sentiría confundido si un niño iniciara una pequeña guerra fría. Anakin entonces comienza a hablar. Voy a proporcionarles droides, ya sea que se utilicen para protocolos, combate o por razones educativas. No necesitamos droides. Dice Talzin. Dudo que considerar que estos droides puedan usarse para mejorar la calidad de vida de ustedes, pero tengo más cosas que ofrecer. ¿Cómo qué? Talzin pregunta con curiosidad. Soy consciente de que aquí en este planeta apartado, por muy poderosos que sean ustedes, carecen de los avances tecnológicos necesarios para ayudarse a desarrollarse. La falta de una economía adecuada se debe a la falta de población. Talzin piensa en sus palabras y está de acuerdo. Eso es verdad. Así que deseo intercambiar contigo naves. Naves espaciales capaces de transportarte a ti y a tu gente por toda la galaxia junto con droides. Anakin luego continúa. A cambio me gustaría participar en el ritual que tienes, pero antes de eso me informarán de lo que podría pasar. Las ventajas y posibles desventajas que podría obtener. Anakin piensa. Tengo una idea general, pero es mejor preguntar directamente a la fuente. Me gustan tus condiciones, pero tomas muy poco en comparación con lo que ganamos nosotros. También deseo utilizar Datomir como planeta para albergar a mi ejército de droides. Pensándolo bien, Talzin toma una decisión. Estoy de acuerdo. Después de una larga discusión finalmente pude cumplir al menos mi objetivo principal de venir aquí. Haremos que al menos lleguen a un acuerdo conmigo para permitirme realizar su ritual. Inmediatamente después de que tuvo lugar esa reunión, me llevaron y rápidamente me echaron del interior del edificio. Supongo que no quieren que les quite demasiado tiempo. También me informaron cuando se llevará a cabo el ritual, así que supongo que sí y me han dicho que puedo quedarme dentro, pero que debo permitir que me vigilen durante toda mi estancia. La información aparte de cuando se llevaría a cabo el ritual y la ubicación era lo que sucedería en general, y las consecuencias si no lograba completarlo o llegar al final. Por supuesto, también existen los beneficios previstos de participar en el ritual. La muerte, la muerte es absolutamente lo peor que podría pasar, y considerando que la población ha experimentado un aumento masivo a pesar de los muchos años que han pasado desde la creación del asentamiento, se podría suponer que la mayor parte de esto se puede atribuir al ritual. Al final, solo los más fuertes sobreviven, ya sea en el ritual, lo cual es bastante desafortunado dado que la mayoría de las especies no sobreviven solo por pura fuerza. Suerte, mutaciones y adaptaciones a diferentes entornos. Por lo que tengo entendido, el ritual lo lleva a cabo el líder espiritual, su chamán y los participantes son los más jóvenes, preferiblemente antes de los 5 años, ya que si el ritual se realiza más tarde en la vida no se pueden obtener más beneficios que este. Siendo una especie de ceremonia. Este lujo solo se permitiría a las mujeres también. La mayoría de las prácticas de lo que hacen las hermanas de la noche están registradas en el libro de la ley, un tomo de enseñanzas morales y éticas conservadas y modificadas por cada clan basado en un original creado por Allia para sus hijas. Luego se practicaba otra forma de magia originaria de Getzerión, llamada magia de las hembras, que era la procedencia de las hermanas de la noche y que no requería cantos ni otros rituales primitivos. Una vez completado el ritual, se usaría para mejorar los rasgos, aumentando la capacidad corporal en áreas como fuerza, velocidad, reacción y otras cosas, lo que resultaría en el aumento de su altura, el rápido desarrollo de sus cuerpos y el crecimiento de la prominencia en los rasgos. Como cabello, cuernos y físicos más grandes y altos. Esto fue hecho específicamente por Talcín en Savage Opress en algún momento en el futuro, aunque la desventaja del ritual fue el aumento de la sensibilidad y el hecho de estar mucho más influenciado por el lado oscuro de la fuerza. Opress se transformó especialmente y lo convirtió en un avatar de la ira primordial. Esto es exactamente lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque quiero experimentar un crecimiento a un ritmo acelerado porque no me gusta volver a ser un niño, pero también el aumento de poder que obtendría. Sí, las posibles desventajas reducen mis expectativas, pero creo que podría mitigarlas, si no negarlas, mediante el uso de mis defensas mentales creadas. Todo esto junto con mi hipótesis de que también aumenta de alguna manera la sensibilidad a la fuerza de un individuo, lo que creo que conduciría a un aumento de los midichlorianos por célula. Poder crecer más rápido con mayores capacidades físicas para acelerar mi progreso definitivamente me ayudará. Habían pasado unos días y había llegado el momento de participar en el gran ritual realizado por Talzin, con el uso de magias del lado oscuro. Nuevamente estar algo confinados y fuertemente monitoreados nos resulta ciertamente molesto, es un sacrificio de libertad que vale la pena por lo que obtendré a cambio. No hay duda de que yo también soy de la misma opinión. Podrían engañarme, pero la sensación que tengo a través de la fuerza es definitivamente positiva. Obtendré lo que quiero, así que de cualquier manera ganaré. Iría a mi plan de respaldo e intentaría aprender el ritual yo mismo robando el libro de la ley. Interrumpida al ser conducida a una parte más profunda del jardín, la entrada da paso a un centro ceremonial o podio y alrededor del centro había niños datomirianos específicamente del género masculino. De pie en el podio y alrededor de los bordes del agua poco profunda y brillante en la que han sido metido los niños está Talcín. Anakin salta rápidamente al agua especial junto con los demás, de edades comprendidas entre 3 y 5 años. Pobres idiotas. Apenas hay nada que pueda hacer al respecto, y tampoco quiero ayudar mucho, dado que un ritual como este es algo con lo que prácticamente no tengo experiencia. Hijos y hermanas, estamos reunidos aquí hoy para ayudar a fortalecer aún más a los miembros de nuestro pueblo. Talcín no necesita hablar muy alto para que se escuchen sus palabras. Comenzaremos el ritual en breve, Talcín comienza a hacer extraños gestos simbólicos y el agua aumenta ligeramente en brillo. Las hermanas de la noche que las acompañan en los bordes de la piscina poco profunda también comienzan a usar cánticos extraños en un idioma que sólo he escuchado brevemente a las mujeres en el epicentro de la fortaleza. Por lo demás, los niños pequeños están aterrorizados porque son suficientemente conscientes de la situación a la que se han visto obligados o simplemente porque no saben lo que está a punto de suceder, y el miedo a lo desconocido es poderoso. Estoy empezando a sentir algo dentro de esta agua. Similar a la fuerza, pero conectada de forma antinatural. La energía de Talcín y los demás participantes se convierte en agua y luego comienza a fusionarse con los niños uno por uno. El proceso parece doloroso, lo suficientemente doloroso como para que varios empiecen a caer inconscientes. Aruk. Anakin deja escapar un grito ahogado cuando él también comienza a sentir el dolor extendido por todo su cuerpo, instintivamente, pasiva y activamente levanta su control de la fuerza e intenta cortar, o al menos aliviar el dolor embotando sus sentidos. No era mentira cuando me dijo que sería doloroso. Luchando por su vida, tratando de asegurarse de que no sólo sobreviva al proceso sino que también sea capaz de mantener la conciencia, pero al igual que cualquier otro miembro, cae de rodillas y se desmaya. Esperemos que nadie me haga nada. Al menos he sobrevivido, antes de que pudiera terminar ese pensamiento, cae de cabeza al agua. Capítulo 11. V1, C11. Otra perturbación en el planeta Coruscant, dentro de la ciudad galáctica, el distrito del Senado, el templo Jedi construido por los cuatro maestros fundadores, es un punto de interés icónico. El conocimiento, la historia y otras instalaciones de los Jedi, incluido el alojamiento de los maestros, caballeros, padawan y jóvenes Jedi. Dentro de una de las muchas habitaciones pequeñas utilizadas por los Jedi, escasamente decoradas y con casi nada claramente carente de color pero de gran valor en limpieza, uno podía ver a un alienígena verde, diminuto, arrogado y viejo. El gran maestro del alto consejo Jedi y el Jedi en general, Yoda. Flotando sobre el suelo en un estado meditativo, el maestro Jedi Yoda está practicando el uso de la fuerza y tratando de ver el futuro o al menos sentir la fuerza a su alrededor. A pesar de la paz con la República Galáctica, desde hace tiempo se está gestando una tormenta que no ayuda a que los sentidos de los Jedi estén nublados. La mayoría, si no toda la orden, se había topado con un problema. La falta de previsión no suficientemente confiable para su futuro y el futuro de la galaxia. Ya han comenzado a extenderse tiempos difíciles. Cuando los Jedi realmente notaron su incapacidad para ver y observar la fuerza, no pudieron identificar el problema, la causa de tal perturbación. Sólo hubo un momento en el que pudieron sentir que sucedía un evento importante, y eso fue hace cinco años. Esa fuerte presencia en la fuerza que parecía atravesar la neblina y entrar en las mentes de aquellos verdaderamente en sintonía. El propio Yoda y otros maestros, incluidos todos los del consejo Jedi, lo sintieron, y probablemente otros individuos sensibles a la fuerza que tienen una fuerte conexión. Después de ese incidente, algunos Yohunglings y Padawan que tenían altos recuentos de midiclorianos habían preguntado a sus maestros o profesores cuál era la sensación. Este evento en el que incluso los jóvenes se vieron afectados aumentó aún más la posibilidad de que el evento fuera real y no orquestado por ningún poder del lado oscuro. Ha pasado de nuevo. Sólo una vez más, justo en ese momento mientras Yoda meditaba, pero esta vez fue más fuerte, más claro y mucho más pronunciado. Resonar con mucho más énfasis y poder, sin duda significa más que sólo los más talentosos o poderosos dentro de la fuerza pueden sentir este impulso. Desafortunadamente, tiene la sensación de que ni él mismo ni nadie podrá localizar la fuente como la última vez. Una razón para evitar la llamada esta vez es la diferencia en el sentimiento, mientras que esta vez se siente más oscuro y no en línea con los ideales o enseñanzas de los Jedi, pero también a pesar de esto querría investigar simplemente porque los Jedi son los enemigos naturales del lado oscuro de la fuerza y sus usuarios. MMMMM. Yoda emite un pequeño zumbido en contemplación. Me pregunto quién sería el mejor en la investigación. ¿Debería? ¿O debería ser alguien con experiencia en la identificación de los poderes oscuros, el maestro hindú, tal vez? Pensó Yoda para sí mismo. Mientras Yoda estaba en una meditación que acababa de ser interrumpida, varios otros individuos sensibles a la fuerza dentro del templo también sintieron el pulso a través de la fuerza. Todos los maestros, la mayoría de los caballeros y muchos padauan y jóvenes talentosos deseosos de preguntar qué habían sentido. La curiosidad no hizo más que crecer tanto en adultos como en niños, especialmente en aquellos que habían sentido el primer pulso hace cinco años, y a pesar del paso del tiempo fue un acontecimiento memorable. Creo que al maestro hindú le iría bien en la exploración de esta presencia. Es el más experimentado. Yoda al tomar su decisión llama internamente y comenzaría la preparación de la segunda reunión sobre el pulso. La discusión haría que el maestro Gedi tuviera la tarea de encontrar la fuente, pero al final no podría localizarla. Frustración, ira, desesperación y muchas otras emociones mezcladas, pero principalmente las que emanan del diplomático canciller Palpatine. La razón de las fuertes emociones que alimentaban sus habilidades del lado oscuro era ese pulso. El molesto, poderoso e irritante pulso a través de la fuerza. Castigado, lo fue y castigado aún más por no poder obtener resultados para ese pulso. Creía que estaría bien, impune de su maestro, demasiado ocupado buscando maneras de obtener la vida eterna, pero parece que a pesar de la obsesión de su maestro tuvo tiempo suficiente para enseñarle una lección que había aprendido hace mucho tiempo. Ahora, ha llamado la atención y su maestro que el mismo pulso que apareció hace cinco años ha reaparecido, más fuerte que antes y mucho más en sintonía con el lado oscuro de la fuerza. Una vez más se le recordó este fracaso que se suponía no tenía mucha importancia. Odiar. Ha llegado a odiar esta presencia, y quiso decir que cuando encuentre la fuente la destruirá por completo. Da rienda suelta a su odio acumulado a lo largo de los años. Nunca supo que su odio por algo de lo que no sabe casi nada llegaría tan lejos, pero eso es la corrupción del lado oscuro que lo influye a él y a sus pensamientos. Un poder como el que tiene tiene un costo y desafortunadamente no sólo afecta el cuerpo, sino que también afecta la mente. Cuando tenga en mis manos lo que sea que me esté causando tantos problemas, Sidious en sus pensamientos se llena de ira. Sidious no fue el único que recibió algún castigo, también lo hizo su propio aprendiz al que ha estado tratando de cultivar, Darth Maul. En la mente de Sidious, su aprendiz, Maul le había fallado cuando debía tener éxito en su misión, y fallar le tiene consecuencias. La tortura física y mental continuada de diario no es nada nuevo para Sidious. Se crean otras formas de castigo. De todos modos, volviendo al punto, a Sidious se le asignó una vez más la misma misión de encontrar la fuente. Su maestro, aunque está obsesionado con la idea de la vida eterna, tiene suficiente estado de ánimo para castigarlo y estar cada vez más interesado en fuentes de interés externas. Cualquier cosa que tenga alguna conexión con el lado oscuro de la fuerza es otra posible fuente de información o piezas del rompecabezas para su búsqueda. Si bien el propio Sidious también está interesado en muchas cosas que tienen que ver con el lado oscuro de la fuerza, incluida la vida eterna, en este momento está más concentrado en desarrollarse hasta una posición en la que sus planes puedan hacerse realidad. Cualquier otra cosa podría esperar. Al menos habría tenido más tiempo hasta que el interés de su maestro alcanzara su punto máximo. La nueva dirección general que ha podido sentirle ha dado la capacidad de localizar el sistema del que se originó el pulso. La única forma en que pudo encontrar la ubicación general de la fuente fue debido a la naturaleza del pulso. Parece originarse en la región de los bordes exteriores. Debería hacer que mi aprendiz al que he estado preparando investigue nuevamente. Su fracaso podría haber sido perdonado la primera vez con sólo un castigo leve, pero esta vez será mejor que no me vuelva a fallar. Sidious dentro de su costosa y alta habitación en la plantación de Coruscant, en el distrito del Senado, reflexiona sobre muchas cosas y usa sus extremadamente poderosas habilidades basadas en la previsión para planificar en torno a esta perturbación. No puedo irme porque es una interrupción, pero Maul tendría que conformarse por ahora. Alcanzando un dispositivo de comunicación usado específicamente para su personaje como Lord Sidious, alcanza y llama a su aprendiz Maul porque su aprendiz está actualmente entrenando en este momento en el que se le podría dar un mejor uso en la búsqueda de la fuente. Para compensar sus fracasos pasados no sólo hacia sí mismo sino también para sí mismo, puede recompensarlo. Desafortunadamente, nuevamente, no obtendría ninguna recompensa incluso si completar a la misión para su maestro, el lunático obsesionado que es. Esa sería su perdición. Sidious pensó para sí mismo con ligero regocijo ante la idea de usurpar a su maestro. El dispositivo de comunicación emite un pitido durante un segundo y, sin dudarlo, se responde inmediatamente. Maestro, estaba terminando mi entrenamiento. ¿Por qué me llamó? Una figura holográfica azul aparece en el dispositivo y la figura aparece en la cara de Sidious. Por supuesto, se pueden ver los rasgos, pero el color del individuo, pero Maul es un datomirianza black con rasgos diabólicos, cuernos puntiagudos en la coronilla de su cabeza, piel estampada en rojo y negro con los característicos ojos amarillo-rojo ardientes que significan la alineación. Al lado oscuro. Sí, mi aprendiz, dejando caer el silencio para crear tensión, ya que este teatro, Sidious continúa. Te he llamado para encargarte una misión. Sidious vuelve a hacer una pausa, pero esta vez espera una respuesta para reforzar su dominio sobre el adolescente Maul. Sí maestro, acepto. Maul no duda en responder en menos de un milisegundo. Bien, bien, mi aprendiz, tu misión es la misma que tomé hace cinco años y que usé para acceder a tu progreso. Debes encontrar el pulso y su ubicación exacta de manera discreta. ¿Entiendes tu tarea? Terminando en un tono interrogativo al final con ligeros matices de lo que pasaría si fallara, nuevamente. Sí señor. Otra respuesta que fue respondida con prisas. Debes comenzar dentro de los territorios del borde exterior, porque ahí fue donde generalmente se sintió y practica con cierta precaución ya que actualmente no tenemos ninguna información sobre quién lo que es. No quisiera que mi aprendiz favorito muriera. Una vez más, Sirius habla siniestramente de la forma holográfica del Zabrak. Bien, bien, deberás comenzar de inmediato. Antes de que Maul pudiera responder, la comunicación se cortó. Ahora solo tengo que esperar y ver si a mi aprendiz se le ocurre algo. Si Maul me falla, tengo más que suficientes opciones para explorar para mi futuro aprendiz. Me duele un poco la cabeza. Despertar con algo parecido a un dolor de cabeza por resaca matinal fue la pequeña forma de Anakin Skywalker. ¿Dónde estoy, espera, lo recuerdo? Levantándose lentamente y ajustándose a su entorno, queda semi sorprendido por la habitación en la que se encuentra. El ritual mágico del Arxister se ha completado y Anakin no tiene idea de las bajas y no tiene idea de los cambios exactos por los que ha pasado, incluso con una idea general y otras hipótesis formuladas. Es hora de controlarme. Al levantarse, Anakin extiende sus sentidos dentro de la fuerza para ver si se puede detectar a alguien a su alrededor a través de la fuerza. Nadie, al menos nadie está cerca de mí. Mirando alrededor, la habitación es escasa y él es el único que está dentro. Obviamente, las paredes están hechas de ladrillos de piedra lisa, que es la arquitectura general utilizada en las cuevas de la fortaleza de las hermanas de la noche. Levantándose, se acerca a la puerta y no le sorprende tanto que esté un poco desequilibrado físicamente. Supongo que pasé por un pequeño período de crecimiento, lo cual es perfecto para mí. No me importa demasiado volver a ser niño, pero sería mucho mejor volver a ser de tamaño normal. Al salir de la puerta, entra a un pasillo y al final hay otra puerta que probablemente conduce al exterior. Al salir, puede adivinar que su ubicación general está en algún lugar fuera de la fortaleza interior. ¡Guau! ¡Qué anfitriones tan generosos! Anakin se acerca al agua para ver si podía ver su reflejo, pero no podía. Dudo que me vean muy diferente, y es mucho más posible que tenga un color de cabello más brillante y barra o ojos más vibrantes, algo así. Lo que sí es seguro es la altura. Es suficiente para que pueda sentir una diferencia. Hay otras consecuencias para la finalización y supervivencia del ritual. Un ejemplo sería Savage Opress, su magia fue usada o será usada en algún momento en el futuro para mejorar sus rasgos. Cuernos más largos, cuerpo más alto y más grande. Obviamente, estos cambios se produjeron a costa de convertirlo en un avatar de la ira primordial. Me pregunto cómo me afectaría, si es que lo hiciera. Los ingredientes principales que se utilizan para el ritual incluyen su infame agua de vida. Algo similar a la legendaria fuente de la juventud, ayuda a una persona a recuperarse de algunos daños graves. El agua de la vida era un líquido utilizado por las hermanas de la noche de Datomir para curar. Sus ingredientes incluían agua, carne extraída del durmiente, minerales y savia de árbol. Elaborar el grebaje era un rito de iniciación para una hermana de la noche. Una hermana de la noche usaría sus habilidades de la fuerza para despertar al durmiente, dominarlo y obligarlo a quitar una parte de su cuerpo. La parte del cuerpo se hervía con agua de los profundos estanques de la fortaleza de New Sister y se agregaban los demás ingredientes. Es un proceso bastante espantoso, pero no esperaría menos de una técnica de la fuerza basada en magia. Además de los beneficios del ritual, al menos para mí superan cualquier desventaja. Capítulo 12. V1, C12. Planes primero dentro de los santuarios interiores de la infame fortaleza de las Dark Sisters se encontraba nada menos que su líder, la madre chamana Talzin. Hacía sólo unos días había conocido a un niño aparentemente prodigioso, lo suficientemente inteligente o maduro para conversar adecuadamente con los adultos. Este niño humano fue una sorpresa considerando que la mayoría de los niños humanos de esa edad eran estúpidos y tenían poca o ninguna capacidad de control emocional. Al principio, era el niño quien tenía el control del pequeño ejército de droides que había entrado en su caverna sagrada, pero tenía el talento suficiente para poder ocultar su presencia dentro de la fuerza no sólo de todos los miembros fuertes con la fuerza sino también de ella misma. Sus talentos no vieron venir al niño, y su previsión fue un don que cultivó y la mayor parte del tiempo acertó en sus visiones, pero le había fallado antes en el secuestro de su hijo. Sin embargo, esta vez fue diferente, ella previó la llegada de Sirius y al menos pudo decir que era sensible a la fuerza, pero el niño interactuó con la fuerza como si no lo sintiera. Otras sorpresas, como sus objetivos de venir aquí a Datomir sólo para un ritual potencialmente letal que sólo daría tanto poder, fueron ciertamente impactantes. Más aún, no podía sentir nada y eso me mantenía nervioso. Lo que el niño ofreció fue suficiente al menos por ahora para permitirle realizar el ritual. Se ofreció a ayudar, a proporcionarnos equipos para mejorar nuestra calidad de vida. Troides, ya sea que estén en sintonía con el combate, la medicina u otras actividades como la enseñanza para mejorar la educación general. Ciertamente, el acuerdo fue ventajoso para nuestra parte. A cambio, crearía una especie de alianza con las Dark Sisters en la que continuaría apoyándonos a nosotros y a nuestro desarrollo con grandes y ambiciosos planes para tomar el control completo del planeta Datomir. Planificó bien cómo aumentar la población y también dio ejemplo de otras cosas para aumentar. El comercio se presentó como algo importante y lo que él aportó fue valioso. Un ejemplo son las naves espaciales. En el futuro ayudaría a suministrar naves espaciales de distintos tipos, aunque en general no es necesario para el clan, pero puede que lo sea en el futuro. Diablos, es posible que ni siquiera haya sobrevivido, la mayoría de los niños no lo hacen y no estaba seguro de sí. Incluso un humano podría participar y obtener resultados iguales o similares. Por lo que sabía, podría haber explotado. El chico al menos tenía confianza, o no mostró su miedo. Una vez más, ese nivel de control emocional debería ser más que suficiente para hacer saltar las alarmas en la cabeza de cualquiera, especialmente a la edad que tenía. Solo cinco años. Al menos cumplió con los requisitos para poder participar. Los pocos días de espera habían terminado y cuando llegó el evento principal, se presentó tal como lo había prometido y quería. El ritual incluía instrucciones transmitidas por su antepasado, quien había comenzado como Jedi pero luego se desilusionó de sus enseñanzas. Así que supuestamente grabó y creó su propio camino mediante el uso del lado oscuro de la fuerza y magias especiales que pueden acumularse a lo largo de generaciones sobre generaciones sucesivas. El libro de las leyes tenía muchos detalles y la mayoría de sus magias incluían gestos rituales y simbólicos con algunas conexiones con la fuerza. El ritual generalmente sólo aumentaba las capacidades físicas cuando se realizaba en adultos y no aumentaba la sensibilidad a la fuerza. La solución alternativa fue comenzar temprano, preferiblemente en el rango de edad de entre tres y cinco años, aunque desafortunadamente esto aumentaba el riesgo de muerte. Esto influyó una vez más en su cultura, pero les hizo valorar a los que eran fuertes. Desafortunadamente, mi pareja que había elegido murió poco después de mi último hijo, Mauli y yo, y envejecí demasiado para seguir teniendo más hijos, por lo que fue necesario buscar otra pareja. Rituales realizados en niños, tanto femeninos como masculinos. A pesar del favoritismo cultivado en la cultura de la Tomirian Zabrak hacia las mujeres, las posibilidades de sobrevivir eran iguales para ambos sexos de los niños. Esta vez fueron los machos de su especie y sólo los elegidos tenían una sensibilidad a la fuerza decente. Tienen formas de identificarlos a través de la magia y no necesitan depender de la tecnología como los Jedi actuales para encontrar niños fuertes en la fuerza. Los niños sensibles a la fuerza tienen más probabilidades de sobrevivir es la sencilla razón por la que fueron preferidos. El ritual de este año habría sido como cualquier otro y todo iba bien incluso con el niño extraño, la mayoría de los niños aquí fueron traídos de afuera para asegurarnos de que no hiciéramos demasiada endogamia entre nosotros. Estaban asustados, algunos conocían las historias de lo que les iba a pasar o al menos fantaseaban con historias de todos modos. La mayoría no sobreviviría de todos modos, por lo que sería bastante cruel darles falsas esperanzas. Así que hice exactamente eso. Una vez iniciado el ritual, también comenzaron los habituales pánicos y gritos de agonía y dolor. Desmayándose a izquierda, derecha y centro y muchos probablemente muriendo. Sin embargo, lo que dejó a Talcín y los demás participando en el ritual fue el niño humano y su resiliencia. Sin duda, si fuera un varón zabraquibarra o de nuestra cultura, sería un candidato adecuado para el proceso de selección de pareja. Sin embargo, lo que ocurrió después fue más sorprendente y bastante aterrador. Las energías oscuras del planeta comenzaron a responder con más amabilidad a mi llamado, no al llamado del niño humano Anakin. El conductor, líder del evento, había perdido el control una vez que el ritual comenzó a afectarlo y, como si la fuerza misma estuviera respondiendo al llamado de su único y verdadero maestro, se impregnó en su ser. La energía y la presión que sentí, y sin duda también mis hermanas, fueron geniales y me obligaron a satisfacer mis necesidades. Odiaba eso. Como si tuviera que postrarme ante un individuo elegido del planeta y tuviera que ser un varón. Si tan solo fuera una hembra, aunque fuera de una especie diferente, no habría sentido tanto el asco que sentí en ese momento. Solo había tomado unos segundos, pero se sintió como si hubieran pasado unos días, pero tan rápido como comenzó, terminó. Me acerqué cautelosamente al niño humano mientras los demás controlaban a los otros niños o me ayudaban a respaldar mi acercamiento. No es necesario pronunciar palabras y, en sincronía entre sí, el pequeño grupo de mujeres se había acercado físicamente al tacto. Al extender su mano hacia el niño, pudo determinar que todavía estaba vivo, de manera extraordinaria y, a pesar de sus reservas, se sorprendió nuevamente. Después de eso, Anakin fue llevado a las partes exteriores de la fortaleza. A pesar de ser un niño y tener el potencial de acabar permanentemente con él allí en su estado de vulnerabilidad, nuevamente la fuerza le había advertido contra sus pensamientos internos. Dejada afuera y abandonada a su suerte, ella tenía otras cosas que atender y también sus hermanas. También estaba esa pequeña información sobre cómo él sabía de mi deseo de venganza. Seguramente esta asociación sería interesante. Así habían comenzado los inicios de los planes de construcción del imperio de Anakin. Las magias del lado oscuro y los rituales realizados para mejorar a las Dark Sisters y Dark Brothers de Datomirian sabrá que eran ciertamente peligrosos y tenían una desventaja o inconveniente menor. La influencia del lado oscuro en la mente y las emociones. Exactamente qué había sido influenciado por el ritual y cuáles fueron sus efectos permanentes. Los deseos de Anakin, a pesar de tener más control debido al control mental desarrollado, ahora tenían que manejar las emociones que se estaban gestando, influenciadas y aumentadas, que son culminantes de sus propios deseos tanto de su vida anterior como de la nueva. Por lo que pudo identificar, al menos por sí mismo, fueron emociones relacionadas con la posesividad o la codicia y otra identificada como lujuria. Nuevamente, deseos primarios similares a Savage Opress, donde se había transformado en un avatar de ira o ira y enojo, ahora se ha vuelto similar, pero en lugar de ira, estaba más en línea con sus rasgos. Sabía que era un poco playboy y quería tener más de un amante, posiblemente muchos, pero esto es un poco intenso y ciertamente pone a prueba mi práctica mental. Sin embargo, la mayoría de mis deseos han sido reprimidos debido a mi edad física porque no he pasado por la pubertad. También sé que volveré a pasar por esto a un ritmo más rápido y comenzaré antes de lo que sugeriría mi edad biológica. El ritual, cuando se realiza en niños pequeños y si tiene éxito, aceleraría el crecimiento. Al principio, durante el primer año, uno parecería un año mayor físicamente, luego, durante el segundo año, uno parecería como si tuviera dos años físicamente más que su edad biológica. Finalmente, tres años después del ritual, uno alcanzaba un máximo de ser físicamente tres años mayor de lo que debería ser. Anakin mientras continuaba su monólogo interior se alejaba hacia la salida de las cavernas que albergan a las hermanas de la noche. La piedra lisa crea caminos y el hermoso agua resplandeciente ilumina su camino. Usando y profundizando en la energía de la fuerza, es capaz de darse cuenta de que hay un cambio suficientemente significativo en su capacidad para utilizar la fuerza misma. Se siente más fácil, fluye más suavemente con mayor conectividad y él siente que su influencia y poder para manipular dentro de la fuerza es mucho más fuerte que antes. Al estimar los beneficios exactos de este aumento, cree que podría haber aumentado su recuento de midichlorianos en un tercio de lo que tenía al nacer. Un aumento global del 33%. Físicamente también se siente mucho más poderoso que lo que tenía antes. Además de medir sus nuevas capacidades, se estima que debería ser lo suficientemente poderoso físicamente y capaz de saltar un metro del suelo sin la ayuda de la fuerza. Finalmente, al llegar a la salida, pudo ver la luz del día expandida desde afuera. Así que actualmente es de día. Eso es bueno, creo que he estado demasiado tiempo en la cueva. Estoy mucho más acostumbrado a un ambiente con calor y fuertes rayos de luz, pero también al frío extremo de las noches de Tatoine. Un droide se acerca rápidamente a Anakin, ya que estaba estacionado justo afuera de la entrada a la caverna de la fortaleza de Dark Sisters. Maestro. Un rápido reconocimiento proviene del droide. Quiero un informe de lo que ha pasado, pero primero dime cuánto tiempo estuve dentro de la caverna. Anakin ordenó al droide y le hizo una pregunta que le interesaba. Informe, el maestro estuvo dentro de las cavernas durante ocho ciclos diurnos y nocturnos de este planeta. Así que pasé un total de 192 horas dentro. Eso significa que estuve inconsciente durante al menos tres días. Realmente no les importa demasiado lo que me pasó o si había sobrevivido, al menos me trajeron algún tipo de refugio. Además, domina la expansión que se ha realizado para tu negocio en Tatoine y lo que debía entregarse a las Dark Sisters ya se entregó hace un día. El droide explicó además. Eso es bueno. Espero que mi pago les resulte satisfactorio. Si se ha investigado lo que también he preguntado, por supuesto no espero muchos resultados, pero sería bueno que se descubriera algo. Ningún maestro, solo se localizó uno de esos planetas. ¿Deberíamos comenzar a extraer lo que se busca? Bueno, eso es desafortunado. Está bien, tendré que hacerlo yo mismo. A lo que Anakin se refiere es a la ubicación de un planeta que influiría en lo que quiere hacer y experimentar en el futuro. Hay dos planetas a los que quiere ir, uno de esos planetas contiene una piedra azul especial que permitiría a personas no sensibles a la fuerza usar, de forma limitada, habilidades de la fuerza. El otro planeta que parece que sus droides pudieron encontrar era otro que le interesaba más. Allí, en ese planeta, había una especie viva y sensible, pero que no eran más que seres compuestos de material no orgánico. Sus seres completos y la forma especial en que sus midichlorianos interactúan con las cosas fueron interesantes y podrían usarse al menos para lo que, según su hipótesis, es crear vida dentro de un ser mecánico. Podría mejorar todos sus droides para que fueran capaces de tener pensamientos y libertades independientes, pero, por supuesto, aún los controlaría y les serían leales. También podría ayudar a estos droides a ser aún más grandes, dándoles la capacidad de usar la fuerza por sí mismos. Imagine droides con la versión no orgánica de midichlorianos infundidos usando esas piedras azules del otro planeta para usar habilidades de la fuerza. Entonces no tendría que preocuparse demasiado de que los droides fueran incapaces, ya que aprenden fuera de su programación inicial. De ninguna manera estaría esclavizando al droide ya que sería incapaz de controlar sus acciones, pero lo que podría hacer es vincular su lealtad hacia él para que no lo traicionen. Sin embargo, lo que Anakin no sabía era que esto conduciría a un extraño desarrollo en el futuro. Capítulo 13. V1, C13 Planes II había ayudado a financiar un levantamiento. Parte de mis objetivos es promover mis propios objetivos y ayudar a otras especies esclavizadas en el camino. Ayuda a que todo lo que realmente necesitaba hacer fuera gastar algunos de los recursos que he acumulado actualmente. No entraré en detalles insoportables sobre la guerra, solo que con mi mano trabajando en secreto detrás de escena me había beneficiado. Sobras, aunque podrían considerarse basura, tuve la oportunidad de probar mis droides y armamento recientemente desarrollados. Otras cosas también incluyen la nave espacial que mi corporación está comenzando a desarrollar. La guerra que había apoyado fue el levantamiento de los Yamri. Después de muchas batallas con la ayuda de Anakin, las cosas habían avanzado de acuerdo con lo que habría sucedido originalmente, solo que a un ritmo más rápido. Los Yamri movieron los hilos con sus aliados en la Federación de Comercio para obligar a la República a detener las represalias de los Kaleesh. Después de varios acuerdos secretos, la República decidió intervenir en el conflicto, y el Departamento Judicial de la República envió 50 Jedi bajo el mando de los maestros Jedi Chokadón y Jumar para mediar en un acuerdo. Los Yamri afirmaron que los Kaleesh eran los agresores en el conflicto, y la corrupción aseguró que el Senado Galáctico presionara a los Jedi para que les creyeran. Los Jedi hicieron lo que les dijeron. Reprendieron a los Kaleesh por su beligerancia, les ordenaron pagar indemnizaciones de guerra, exigieron la devolución de los mundos que habían conquistado e impusieron sanciones económicas. Varios líderes de Kaleesh enfrentaron juicios de guerra. A pesar de las protestas de los Kaleesh de que ellos eran las víctimas, la guerra finalmente llegó a su fin con una victoria de los Yamri. Ahora, con el pleno apoyo de la República, los Yamri recuperaron sus antiguas colonias. Destruyeron las estructuras que los Kaleesh habían construido durante su ocupación, incluidos los cementerios considerados sagrados para los reptilianos. Los Kaleesh solicitaron a la República y a la Federación de Comercio que pusieran fin a la profanación, pero el gobierno galáctico apoyó a los Yamri. La respuesta de la República Galáctica a la crisis de los Yamri sentó un precedente para el uso de paramilitares por parte del gobierno galáctico. El canciller supremo Finis Valorum citó el precedente al abogar por una respuesta similar a los problemas en el planeta Jinjor. Esta guerra también puede referirse a la guerra de Uc que incluyó a Griebous, nacido como Kimah en Haesheelal. Después de que la guerra terminó, se podría decir que le ofrecí un asiento en mi ilustre ejército de droides, por lo que en lugar del ejército de droides del que originalmente formaba parte, se convirtió en parte del mío. En el transcurso de dos años, desde que su hijo aparentemente recibió ayuda de una fuente externa que él se niega a decirle, ella ha llegado a aceptar su nuevo puesto. Con algo de esfuerzo claro por su insistente necesidad de reafirmarse y ser amable con los demás. Shmi era una mujer sencilla que había crecido en la esclavitud y ahora, a medida que su vida mejoraba, experimentaba lujos a los que recientemente se había acostumbrado. A pesar de esto, hay algunas cosas por las que cambiaría y haría ella misma para mantener su tranquilidad, especialmente porque su cuerpo se ha utilizado para realizar trabajos físicos y manuales. Por lo general, al principio tenía que trabajar como sirvienta haciendo tareas sencillas, pero más adelante fue ascendida a un puesto, por limitado que fuera, que pudiera ayudarla a aprender cosas nuevas. En particular la tecnología. Por lo tanto, no fue una sorpresa que después de heredar el negocio y montar una tienda de chatarra, pudiera fácilmente dedicarse a mejorar sus limitadas habilidades con la maquinaria. Ayudó que fuera un depósito de chatarra al menos al principio, pero poco después se enviaron materiales de primera línea que le permitieron prosperar y usar su tiempo para ser una especie de mecánica. Se había preocupado por su hijo a pesar de que todo apuntaba a que él era lo suficientemente capaz de tomar sus propias decisiones a pesar de su era. Como madre de Anakin, ¿cómo podría no preocuparse por su bienestar? Él se va y explora el espacio o al menos eso es lo que le dicen, pero la primera vez que la dejó, se había vuelto más alto, luciendo diferente a como ella lo recordaba. Estuvo fuera solo por una semana, no menos de dos y había cambiado tanto, incluso si solo era en su altura, que todavía era muy revelador de que algo andaba mal. Pero no tenía otra manera de hacerlo que aceptar los cambios y seguir adelante, por supuesto que Suani al menos le había dado alguna explicación de lo que había pasado. Lógicamente, él estaba bien y sus droides médicos le habían realizado múltiples exámenes, aunque solo fuera para tranquilizarla. Habían pasado otras cosas como el desarrollo de su negocio hasta el aumento de calidad en los droides. Anakin tuvo la amabilidad de regalarle un droide personal y lo llamó C3PO. Un simple droide traductor destinado a ayudarme con el día a día dentro de la tienda, ya que había muchos clientes de diferentes especies con diferentes idiomas. Sin embargo, lo que no sabía sobre este droide de protocolo era que C3PO fue el comienzo de los experimentos de Anakin para crear máquinas vivientes, pero eso sería para otro momento. Se había desarrollado a lo largo de los pocos años que parecían y había llegado a un gran dominio de la programación, la mecánica y la electrónica en general. Obviamente no había alcanzado el mismo nivel de dominio que su hijo, pero podía diseñar y hacer cosas bastante bien. Una cosa que no le gustaba de sus productos era el armamento, pero sabía, especialmente en un planeta como Tatoine, que las armas eran más importantes que la mayoría de las otras cosas. Al menos así fue al principio. Poco a poco las armas se transfirieron a otras cosas. A Annie se le habían ocurrido los planes y había implementado las ideas con éxito. La venta de droides se había convertido en la nueva actividad dentro del negocio. La riqueza acumulada se había destinado a reinvertir en el negocio que rápidamente pasó a llamarse Skibalker Industries. No podía creer que habíamos llegado a ser lo suficientemente buenos como para convertirnos en una empresa legalizada dentro de la república. Hasta el punto de tener algunas tiendas instaladas en la propia capital. Todo por culpa de Mianni. Si antes había pensado en su hijo como un genio o un prodigio, ahora bien podría ser un ser divino con forma humana. No es que ella supiera, por supuesto, la naturaleza de su nacimiento, siendo similar al Jesús espacial, pero realmente había comenzado a creer que su hijo estaba destinado a cosas mayores. Los créditos que había acumulado también se habían reinvertido indirectamente en industrias Skibalker. Ella había dado libertad a muchos esclavos simplemente comprándolos. Por supuesto, los individuos ahora libres no podían hacer nada para prolongar su supervivencia a pesar de su libertad. Entonces se habían unido como empleados de Skibalker Industries. Nuevamente, ayudar indirectamente a que la empresa se beneficie de los esclavos a pesar de que no lo son. Sin embargo, Schmidt tiene una comprensión limitada de esto, las cosas que vienen con la economía y la contabilidad en general, por lo que dejó la mayor parte de esas cosas a Anakin y los droides especializados que él mismo creó. Ella simplemente ayudó en la gestión de dichos activos. Se presenciaron otras cosas extrañas en toda la galaxia que ella misma había anotado. ¡Qué preocupante! Esto, a su vez, incrementó algunos de sus actos contra aquellos que no eran humanos, pensando que el mal cometido contra ellos se debía a eso. La situación política en Tetohine comenzaba a calentarse. Se habla de algún tipo de levantamiento de esclavos. Ella no sabía qué pensar de eso. Por un lado, es fantástico que la gente desee levantarse y romper sus cadenas, pero por otro, es increíblemente peligroso ir en contra del actual Imperio Ut. Ella ayudaría en todo lo que pudiera, y sin darse cuenta también lo había hecho al albergar a antiguos esclavos ahora liberados dentro de su compañía, muchos de los cuales no querían ir en contra del nombre que se habían hecho. Schmidt fue amable, pero todo menos ingenuo y sabe muy bien que sin el ejército de droides que tienen, estarían bajo mucho más escrutinio. Schmidt también sabe que la actividad criminal en el área donde viven junto con los esclavos se ha vuelto casi nula. Nuevamente gracias a su compañía fabricó droides. Recientemente también se han expandido al sector de la construcción naval, pero eso sería para otro momento para pensar porque actualmente llega un poco tarde a una reunión. Una holográfica, pero una reunión al fin y al cabo, ella es la directora ejecutiva y propietaria permanente, así que será mejor que se ponga en marcha. A Sienar Fleet Systems, también conocida como Sante o Sienar Technologies, le ha ido bien durante los últimos años, pero dos años antes tuvo lugar un evento que casi acaba con la vida del actual director ejecutivo. Naro Sienar fue en un momento un buen director general, después del atentado contra la vida de su hijo y él mismo decidió dejar el cargo. Este puesto, a su vez, le fue otorgado a su hijo, no por una simple herencia, sino por una combinación de eso y de que los demás miembros de la empresa habían considerado que Sienar era apto para liderar. Por supuesto, lo que la mayoría de los miembros de la junta directiva de Sienar Technologies sabían era que era la elección perfecta sin saber que le había entregado el poder a alguien externo a la empresa. Esa persona es el misterioso chantajista del dúo padre-hijo. Hace dos años, el padre fue contactado por primera vez antes del incidente que originalmente habría puesto en peligro su propia vida y la de su hijo, Wright. Por supuesto, él no creyó en ese momento, al menos al principio, antes de que le mostraran las pruebas de los crímenes de Wright. No importa lo que Narro hubiera visto, todavía amaba a su hijo a pesar de su comportamiento legalmente gris. Narro lo perdonó fácilmente, pero eso no significó que los perpetradores del ataque lo hicieran. Mientras Wright había escapado hacia el planeta, lo habían contactado nuevamente sin saber cómo la misteriosa figura lo contactó nuevamente. Prometió salvar la vida de su hijo a cambio de básicamente vender su propia alma al proverbial Diablo. Aceptó de inmediato debido a la presión mental y la tensión y rápidamente entregó sus derechos sobre muchas cosas mientras se grababa la llamada. Él se salvó y también su hijo y el resto del personal que ayudó a navegar y mantener el crucero Starliner en el que se encontraban durante su viaje de vacaciones. Narro se sorprendió al descubrir que le habían hecho lo mismo a su hijo, pero en lugar de ofrecerse a salvar la vida de Narro, sus perseguidores la ofrecieron a Wright. Que la misteriosa figura conociera el contenido del carácter de Wright a ese punto ciertamente decía mucho de su red de información. Aterradora y aterradora era la capacidad del ser para manipularse no sólo a sí mismo sino también a su hijo en una situación de la que no se puede escapar, al menos legalmente. Básicamente, habían regalado la mayoría de sus bienes y entregado el poder sobre estos bienes y los habían convertido en esclavos contratados. Sin embargo, lo sorprendente fue que, a pesar de esto, el ser nunca abusó de su autoridad sobre ellos en el sentido legal o de cualquier otra manera. No es que intentaran escaparse del contrato dadas las medidas de severidad en el incumplimiento de los términos o que se les entregara todo y ellos mismos se quedarán sin nada. No, esta persona era demasiado inteligente en el sentido de manipulación y Narro pensaría que con su descubrimiento de las habilidades de espionaje de Wright podría detectar esto. Por extraño que parezca, no lo hizo. En realidad, Sienar Technologies había comenzado a aumentar sus ganancias una vez que Wright tomó el control, sin duda en parte debido a su esfuerzo, pero fue el respaldo de la figura oculta lo que ayudó a que las empresas progresaran. Las cosas que se les había impedido hacer desaparecieron aparentemente de la nada y las leyes que podrían habernos impedido y que no deberían haberlo hecho no se hicieron cumplir. Esto realmente les permitió prosperar, pero él sabía que hacer un trato con el diablo tiene su precio. Parte de ese precio incluía acceso ilimitado a sus fondos y a cualquier material de alta calidad al que tuviera acceso. Se establecieron nuevos suministros entre ellos y una nueva empresa llamada Esquivalker Industries. Parecería que su patrocinador barra chantajista oculto también tenía el control de eso debido a su éxito. Recientemente había estado causando algunas olas y también había aportado algunos de sus fondos personales para invertir en él. Lo que realmente había sido de ida y vuelta fue una especie de intercambio cuando habían estado por encima y en Dantoine, lo que afortunadamente los llevó a tomar la decisión correcta. Los infiltrados fueron identificados casi instantáneamente tan pronto como él aceptó y una vez que los detuvieron, el interrogatorio luego llevó a que la cifra fuera correcta, reforzando las pruebas proporcionadas. De hecho, el artefacto explosivo nunca fue activado y, a pesar de todo, salieron con vida. Después de eso, la comunicación había sido moderadamente activa entre Narro, Wright y la figura oculta. Con el paso de los años, llegaron a un acuerdo y ahora pueden considerarse en cierto modo aliados. Capítulo 14. V1-C14 Planes III Apodado el planeta Rancor, Datomir era considerado un planeta templado y hermoso según los estándares humanos, con un terreno variado que incluía lagos costeros y pozos de alquitrán, espesos bosques y picos montañosos cubiertos de nieve, poderosos ríos y amplias sábanas, pequeños casquetes polares y dramáticos valles del rift. Datomir tenía una historia profunda con muchas historias que giraban en torno a una figura femenina legendaria que fue especialmente contada y transmitida a través de las Dark Sisters, quienes son las supuestas descendientes de dicho personaje. En ese momento, sin embargo, un caballero Gery rebelde llamado Allia fue desterrado a Datomir por el Consejo Gery. Ella tomó el liderazgo de los supervivientes, enseñando los caminos de la fuerza a los exiliados y, finalmente, a sus propios hijos. En siglos posteriores, Allia fue recordada como la que transformó por sí sola a la sociedad Datomiri, y se le atribuye haber esclavizado a toda la población masculina bajo su liderazgo, convertir a los rancors de depredadores en amigos, mascotas y monturas de guerra, y codificar sus enseñanzas en el libro de la ley. Algunos relatos incluso parecen suponer que era una mujer solitaria dentro de una población exclusivamente masculina, pero en realidad estas prácticas pueden haber evolucionado a lo largo de varias generaciones, y el paralelo con la estructura social matriarcal de los rancors puede ser significativo, especialmente dada a la simbiosis de las mujeres guerreras humanas y sus monturas. El liderazgo de Allia sin duda sentó las bases de una cultura única, dominada por mujeres usuarias de la fuerza que se consideraban colectivamente sus descendientes, conocidas por los forasteros como las brujas de Datomir. A lo largo de los siglos, la población humana total de Datomir creció hasta quizás poco más de 5000, basada en una zona costera relativamente estrecha de uno de los continentes del planeta donde más del 90% del planeta permanecía inexplorado. Los Datomir llegaron a dividirse en una serie de comunidades de clanes locales razonablemente permanentes, que tomaron sus nombres de importantes accidentes geográficos como Singin Mountain, Frencied River y Misty Falls. Estos clanes, cada uno de unos pocos cientos de miembros, representaban casi toda la población planetaria, pero también había un pequeño número de exiliados que vivían fuera de las comunidades de clanes, incluidos los del lado oscuro del planeta, llamados Hermanas de la Noche, que a veces existían en números suficientes para formar un clan distinto. En total, los clanes probablemente podrían poner al menos 1000 mujeres guerreras en el campo, cada una de ellas una usuaria de la fuerza entrenada y muchas de ellas montadas en monturas rancor. Hoy en día, las mujeres guerreras que provienen de las Dark Sisters han aumentado significativamente, al menos el número potencial de mujeres guerreras ha aumentado. Todo gracias a la presentación y aparición del niño conocido como Anakin Skywalker. La fuerza de los Datomiri fue descubierta por la Orden Hedi hace unos 310 años, cuando la nave de la Academia Hedi Chuntor se estrelló contra un pozo de alquitrán en Datomir. En algún momento, Datomir parece haber sido parte de la república y fue clasificado como parte del sector Kelly, pero finalmente cayó en el espacio bajo el gobierno de los dragmarianos, que eran otra raza guerrera matriarcal, pero esta vez respiraban metano. Extraterrestres, para quienes el planeta tenía poco interés real. Hace unas generaciones, un pequeño grupo de iridonian zabrak originarios de Ratatac, donde sus antepasados se habían estrellado en un crucero estelar, fueron llevados a Datomir durante incursiones piratas. Cuando las hermanas de la noche humanas descubrieron que podían cruzarse con las de Zabrak, las aislaron en una pequeña parte del planeta donde podían extraer de ellas a su antojo. Las New Sisters también vendieron algunos híbridos Zabrak y Zabrak humano, e incluso algunos propios, a los Ratataki. Antes del reinado de Talcín, se sabía que las hermanas de la noche utilizaban a varios hombres náufragos como trabajo esclavo. Talcín restringió el uso de machos a los hermanos de la noche Zabrak. Esa fue una de las muchas cosas que Talcín había cambiado y fue sólo el comienzo. Con la ayuda de su benefactor, por así decirlo, podrían cambiar la forma en que hacen muchas cosas. Por supuesto, les gusta la forma en que se ha desarrollado su cultura y no están dispuestos a cambiar mucho, pero muchas cosas podrían reorganizarse. Muchas cosas lo hicieron. Ya no tenían que preocuparse por el alto número de muertes debido a su falta de tecnología o educación que elevara sus conocimientos médicos de tal manera que pudieran sobrevivir. No, podrían hacer mucho más que simplemente sobrevivir, podrían prosperar ahora y lo han hecho durante los últimos cuatro años. Con su población constante a lo largo de los años y su progreso en la educación de sus hijos, ayudó enormemente, pero eso ha sido más que eso. Habían comenzado a apoderarse lentamente de los asentamientos en todo el planeta, sin importar cuán bajos fueran sus recursos o su población. La razón de esto fue aumentar la influencia que tenían sobre el planeta para reclamarse a sí mismos como los nuevos gobernantes del planeta y al tener más gente, mejor. Por supuesto, sería útil contar con una fuerza militar viable que lo respalde. Eso está cubierto por las propias mujeres guerreras especialmente entrenadas de las Dark Sisters y por las muchas otras personas a las que podrían entrenar en combate. También tuvieron acceso a los droides que gentilmente se les dieron y, si necesitaban más, fueron prestados y suministrados por su misterioso y joven aliado. Tribu tras tribu habían estado en ello, estableciendo lenta pero seguramente su dominio y seguro que ayuda una vez que el proveedor que habían comenzado a darles barcos. Fue muy útil y Talcín había considerado por qué el niño continuaba ayudándolos, y tal vez se había interesado en ellos más allá del ritual que se le brindaba. Por supuesto, no era ingenua al pensar que el chico no tenía ningún plan para ellos, era sólo que la fuerza la había ayudado con sus visiones y ella no podía ver ninguna para él. Al menos ninguno conectado tan directamente con él, pero indirectamente, ella podía saber cómo se beneficiaría su gente en su conjunto en la relación continua con él. Por ahora no ha habido señales de que el niño los deje o los abandone en un futuro cercano, considerando que la mayoría de sus visiones proporcionan evidencia que sugiere una cooperación continua. Talcín había decidido que su cooperación debía consolidarse, grabarse en piedra y ella tenía ideas sobre cómo hacerlo. Es muy posible que estas ideas suyas rompan algunas de las tradiciones que ha mantenido en el corazón y con las que creció y que ha transmitido a otros, pero esta sería la excepción. Sólo tendría que empezar a aumentar la comunicación entre ambas partes e intentar concertar una reunión, porque sería necesario pero también sería interesante ver su progreso, su crecimiento. Habían sido unos años extraños y agotadores para los Jedi. Ocupados habían estado con muchas cosas, pero la galaxia en general, al menos para ellos, estaba segura y, lo más importante, para ellos, en paz. Esto no era 100% cierto ya que había habido conflictos intermitentes a lo largo de los muchos años y habían entrado en una especie de pausa. El hecho de que se hayan vuelto complacientes en su posición de poder y seguros de que la paz dentro de la república continúa debe significar que sus esfuerzos no fueron en vano. Bueno, desde la posición de los Jedi todo iba bien, mientras tanto había un Lord Sith y su aprendiz justo delante de sus narices. El Consejo Jedi había conseguido un nuevo miembro el año pasado, Ki Adimundi. Sí, el siempre pequeño grupo de maestros que forman parte del Alto Consejo Jedi, al que sólo llegan los mejores de los mejores, los más poderosos dentro de la fuerza y los más talentosos. Los miembros de la Orden Jedi tenían muchos puestos dentro de sus muros metafóricos, pero el más prestigioso y buscado sería el Alto Consejo. A pesar de esta posición no hay muchos capacitados para alcanzar este nivel. Una de esas personas que había sido calificada para unirse al Alto Consejo se llamaba Ki Gong Jin. Un varón humano sensible a la fuerza, era un maestro Jedi venerable aunque inconformista. Miembro sabio y respetado de la Orden Jedi, y se le ofreció un puesto en el Consejo Jedi, pero decidió rechazarlo y seguir su propio camino. Siguiendo una filosofía centrada en la fuerza viva, Jin se esforzó por seguir la voluntad de la fuerza incluso cuando sus acciones entraban en conflicto con los deseos del Alto Consejo. Nacido en el mundo central Coruscant, la capital de la República Galáctica cuarenta y ocho años antes, Jin finalmente aprendió los caminos de la fuerza como padawan del Maestro Jedi Dooku antes de alcanzar finalmente el rango de Caballero Jedi. Luego tomaría su propio aprendiz, Obi-Wan Kenobi, quien se adhirió a los principios del Código Jedi más que su propio maestro. Aunque su relación fue a veces dura, los dos Jedi superaron las primeras dificultades durante una misión a Pihal, que concluyó con Jin rechazando una solicitud para unirse al Consejo Jedi para continuar enseñando a su aprendiz. A Kigon y su aprendiz Obi-Wan recientemente se les había ordenado reunirse con el Alto Consejo Jedi para algo importante. Se iba a celebrar una reunión sobre un asunto urgente. El bloqueo creado por la Federación de Comercio alrededor del pacífico planeta Naboo. La galaxia en general estuvo expuesta por primera vez al planeta Naboo en el remanso Sector Chomell hace unos veintinueve años, cuando Subtext Minning descubrió ricas vetas de plasma. La oposición del Rey Bon Tapa lo contrató a miembros de Subtext Minning para realizar estudios. El Lord Sigdard Plagueis, disfrazado de Ego Damask de Damask Holdings, visitó el mundo para discutir los derechos mineros. Visitó a miembros descontentos de la nobleza, incluido a Asberuna. Plagueis pudo negociar con los Naboo para ampliar sus instalaciones de puerto espacial y construir una instalación de procesamiento en el río Solleu. Se contrató a Uterrin Construction and Assembly para construir la instalación. Como parte del trato, Plagueis acordó financiar la elección de Tápalo al trono. El apoyo de Damask a Tápalo condujo a la elección de Nubia como rey y a la apertura de Naboo al comercio interplanetario. El Rey Tápalo y sus principales asesores, liderados por Ars Beruna, lograron negociar un contrato con la Federación de Comercio para enviar el plasma desde Naboo y venderlo a otros planetas a lo largo de la vía iriana. El acuerdo con la Federación de Comercio permitió que se estableciera un gran período de prosperidad económica en el mundo del borde medio, pero los Naboo rápidamente comenzaron a sentirse insatisfechos con el resultado. Mientras vendían su plasma a la Federación de Comercio a precios fijos, esta última podía vender el plasma. Plasma a precios inflados en el mercado abierto, obteniendo ganancias mucho mayores que el Naboo. Como resultado, se desarrolló en Naboo un gran resentimiento contra la Federación de Comercio, específicamente entre los miembros de la realeza que se habían opuesto a la elección de Tápalo o al trono, encabezados por el senador Vidar Kim. En secreto, Tápalo y sus asesores habían obtenido ganancias al aceptar el trato con la Federación de Comercio. Veruna, tras su elección como rey de Naboo después de que terminara el mandato de Tápalo, decidió forzar una confrontación con la Federación de Comercio por el control de los recursos de plasma de Naboo. Como tal, creó un cuerpo de cazas estelares de Nubiandesa en Coyective. También planeaba que los UTS, es decir, su aliado, Gardulla Besadi, se hicieran cargo de la parte de la Federación de Comercio en el transporte de plasma desde Naboo. Cuyos transportes trasladarían el plasma desde Naboo a sus mundos clientes, bajo la protección del Sol Negro y los Bandogora. A la medida se opuso el senador Palpatine de Naboo, quien más tarde se separó de Veruna y convenció a la joven Parme Amidala, la popular gobernadora de Té, para competir contra el rey en las siguientes elecciones. La plataforma de Amidala se concentró en una renegociación del contrato original con la Federación de Comercio, mientras que Veruna planeó un enfoque más militarista. Finalmente, Veruna se vio obligada a abdicar y Amidala ganó el trono de manera aplastante. En secreto, Plagueis y su aprendiz, Darth Sidious, la identidad Sid del senador Palpatine, habían manipulado los acontecimientos para provocar una crisis entre la Federación de Comercio y sus mundos clientes. Con Naboo tratando de renegociar su contrato con la Federación de Comercio, tenían lo que necesitaban para llevar a la República al caos. Así como habían reemplazado secretamente a Veruna al diseñar la elección de Amidala, colocaron a su títere, el virrey de la Federación de Comercio Nutegunray, como líder general del conglomerado al hacer que la dirección de la Federación de Comercio fuera asesinada durante la cumbre comercial de Eriadu. Tan cerca. Tan cerca del momento en que todo comenzará y se saldrá de control. Anakin piensa en los acontecimientos que sucederán en un futuro próximo. Mi planificación y la práctica que he puesto en mis habilidades relacionadas con la fuerza deberían ser suficientes, para que cuando quiera las cosas que quiero, todo vaya bien. Capítulo 15. V1, C15 amenaza fantasma y una alianza comercial en constante expansión, la Federación de Comercio, encabezada por el virreine y moidiano Nutegunray, conseguiría victorias en el Senado Galáctico con sus inmensos recursos. Como entidad independiente, incluso tenían su propio senador, Loddod, y llegaron incluso a persuadir a los inspectores de armas de la República Galáctica para que ignoraran el armamento de su antigua nave de carga. En secreto, la Federación había convertido estos buques de carga en letales acorazados. Las modificaciones se hicieron aparentemente para defenderse contra la creciente actividad pirata en los territorios del borde exterior. Después de la preparación, los acorazados y los droides de batalla reemplazaron en gran medida a la Fuerza de Defensa Comercial y sus fuerzas marinas. A Gunray se le concedió un puesto permanente en la dirección de la Federación de Comercio tras la adquisición de derechos exclusivos de envío de mineral de lomita desde el planeta Dorvaya hace un año. Bactoid Armor Workshop y Aorcha y Engineering construyeron una fuerza de invasión de mortíferos soldados droides de batalla además del creciente número de buques de guerra disfrazados de la Federación en el plazo previsto, pero a costa de una cantidad exorbitante de créditos. Eran parte de un complot silenciosamente planeado por Dark Sidious como parte de su plan para establecerse, bajo su personalidad pública de senador Palpatine, como canciller supremo. Sidious se había acercado al virrey de la Federación, Nute Gunray, y le había sugerido una prueba para el nuevo ejército. Gunray sugirió Eriadu, pero Sidious respondió sugiriendo la casa del senador Palpatine, un mundo que no respondería con la fuerza. Más tarde, Sidious se puso en contacto con ellos y ordenó que se reuniera una flota. El vicerrey Admonchar dejó el buque Insignia Saakak en una nave de exploración y tomó un holocrón Sid con información sobre el inminente bloqueo. El aprendiz de Sidious, Darth Maul, recibió la tarea de recuperar el holocrón, que finalmente tomó de la gente de información de Coruscant, Lorne Pavan. Durante la búsqueda del holocrón, Maul se enfrentó y mató al Gedi a Nohon Bondara y su padauan Darsa a Sand, asegurando el secreto del regreso de los Sid. Kenobi investigó sus muertes y sospechó de la participación de Black Sand. Cuando Kenobi regresó al templo Gedi, descubrió que él y su maestro habían sido asignados como embajadores ante el bloqueo. Un año antes, los oponentes de la Federación en el Senado Galáctico estaban presionando a Valorum para frenar la organización comercial. El canciller supremo respondió pidiendo la disolución de las zonas francas, aunque concediendo asignaciones defensivas adicionales. Tras el incidente de Eriadu, la República pronto aprobó una legislación que exigía agravar las rutas comerciales con los sistemas estelares periféricos. La razón de esto fue doble. Serviría para debilitar a la creciente Federación y recuperaría fondos para la debilitada República. Desafortunadamente para la República, la Federación de Comercio se sintió ofendida y estaba decidida a contraatacar. La Federación también buscó alianzas con el Clan Bancario Intergaláctico, la Alianza Corporativa y la Tecnounión, grupos que también se vieron afectados por el aumento de impuestos. La miembro del Consejo Gedi Adi Kallia supervisó las acciones de la Federación de Comercio después de la cumbre, y fue ella quien alertó al Consejo Gedi sobre actividades sospechosas en el sistema Naboho. Padmé Naberrie de Naboho, conocida públicamente por su nombre real, Padmé Amidala, y también conocida como su Alteza Real, la reina Amidala de Naboho desde hace un año, o más comúnmente conocida como el tercer año después de la Gran Resinch, era la hija menor de Rue y Jobal Naberrie, y hermana de Sola Naberrie. Padmé creció en un aislado pueblo de montaña donde sus padres inculcaron a sus hijos altas virtudes como el autosacrificio y el cuidado de los socialmente débiles. Su familia se mudó a Tehe cuando ella era joven, y Padmé asistió a las mejores escuelas disponibles para ella, disfrutando ocasionalmente de retiros escolares a la región de los lagos de Naboho. En su juventud, se ofreció como voluntaria para el movimiento de ayuda a los refugiados, como lo había hecho su padre antes que ella, y viajó a Shadaviboran para ayudar en los esfuerzos de reubicación de los nativos. Lamentablemente, muchos de estos refugiados murieron al no poder adaptarse a la vida en otro mundo. Luego de esto, ingresó al programa legislativo de jóvenes, donde conoció a un joven llamado Palo. Siguió una relación breve e inocente, pero la pareja se separó cuando Palo se convirtió en artista y Padmé continuó en política. Sin embargo, nunca olvidó su pasado ni su herencia. Incluso después de llegar a la cima, Amidala aún mantuvo la tradición de su pueblo de pintarse la uña del pulgar de cada mano de color blanco, una pequeña pero notable señal de su dedicación a su familia. El ascenso de Amidala fue meteórico. Se unió a la legislatura de aprendices a los ocho años y se convirtió en legisladora aprendiz de pleno derecho a los once años. Durante este tiempo, conoció a Silia Shezaun, su mentora del taller. Hace un año, a la edad de trece años, Padména Berrie se había convertido en princesa de Teediera extremadamente popular, reuniendo a quienes se oponían al gobierno del rey Arsberuna. Se involucró en una relación con Ian Lago, el joven hijo del primer consejero de Beruna, Kun Lago. El padre de Lago se opuso al matrimonio, pero terminó por sí solo cuando Beruna abdicó y Amidala aceptó entrar en la carrera para suceder al rey. Su candidatura al trono había sido sugerida inicialmente a sus padres, y posteriormente respaldada discretamente, por el senador Palpatine, que deseaba que Beruna perdiera las elecciones por sus propios motivos. Aunque tenía un talento prodigiosamente, Amidala, a los catorce años, todavía no era la reina de Nago o más joven en ser elegida. Una vez elegida reina, Padmé tomó el nombre de Amidala y enmendó la constitución para limitar el gobierno de los monarcas electos a dos mandatos, a la luz del impopular y prolongado gobierno de Beruna. Su nombre de nacimiento era Padmé Naberrie. Amidala era en realidad un nombre de reinado. En su disfraz de reina Amidala, parecía regia y austera, pero como Padmé, era testaruda y compasiva. Parecía que su nombre de nacimiento no era de conocimiento público. En un extenso comunicado elaborado por el asistente del canciller supremo Valorme en la época actual, los diplomáticos de la república y los oficiales de inteligencia que contribuyeron incluyeron a Padmé como una de las doncellas de la reina, y sólo se refirieron a la reina como Amidala. La idea de que el verdadero propósito de las doncellas era servir como señuelos para la reina, sugerida por un oficial de seguridad del Senado basándose en irregularidades en las listas de pasajeros del Royal Starship, fue descartada como escandalosa. El grupo de doncellas de Amidala, mujeres jóvenes de edad similar y con un sorprendente parecido con ella, actuaron como guardaespaldas, señuelos y confidentes de su amante, funciones ideadas por el jefe de seguridad de Amidala, el capitán Panaka, quien insistió en que la nueva reina fuera entrenada en autodefensa y uso de armas. Mientras Amidala era reina, sus doncellas incluían Asabé, Eirtaé, Rabé, Yaneisache. Empujada a una posición de autoridad y poder, Padmé tuvo que demostrar su valía o al menos sentía que tenía que hacerlo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o eso ha aprendido. Al vivir en este planeta que había llegado a conocer como su hogar, tenía muchas cosas que quería hacer. Quería cambiar muchas cosas, pero parece que durante su mandato se encontraría con muchos problemas. Incluyendo la situación en la que se encuentra ahora. Había comenzado un bloqueo realizado por la Federación de Comercio y ella tenía información mínima sobre cómo abordar una situación como esta. Tuvo muchas experiencias en su muy corta vida, pero ahora de naturaleza similar a lo que está sucediendo ahora. Supongo que este es un evento de base diplomática, pero ¿cómo podría mi planeta y mi gente estar preparados para enfrentar tal amenaza? Para entender sus pensamientos sólo hay que mirar al ejército de Naboo. Ha sido tradicional que la naturaleza pacífica establecida del pueblo de Naboo no hiciera nada que contradijera su forma de vida. Así que tener un ejército lo suficientemente capaz para defender su propio planeta era una deficiencia. Sin una fuerza lo suficientemente fuerte ni en cantidad ni en calidad que no pudiera participar y ser combativa ante la situación. Por supuesto, ella tiene sus propios guardias personales para protegerla de cualquier daño y ella misma había sido entrenada en caso de que necesitara protección con urgencia. La mayoría de las otras reinas que habían sucedido en el trono en el que ella se sienta ahora no habrían podido sobrevivir sin algún nivel de entrenamiento. No habían requerido ni necesitaban un ejército para defenderse durante mucho tiempo y esto ha hecho que la gente se sienta algo complaciente con su lugar dentro de la galaxia. Con la protección que les brindó el Senado, al menos la ayuda que deberían haber recibido estarían a salvo. Aproximadamente 5 meses después de su elección, hace un año, se enfrentó a lo que se convertiría en uno de los problemas más importantes en la historia de Naboo. En protesta por la decisión del Senado Galáctico de grabar a los usuarios de las rutas comerciales de la galaxia, el Virreinute Gunray de la Federación de Comercio impuso un bloqueo en el mundo natal de Amigalá, Naboo. Con pocos recursos propios, Naboo dependía de las importaciones y el bloqueo sirvió como el ejemplo perfecto de la dependencia de la República del Comercio. Amigalá intentó utilizar medios diplomáticos y políticos para librar a su planeta de la Federación de Comercio, pero todo fue en vano. El Virrey, siguiendo en secreto las órdenes de Darth Sidious, evitó esfuerzos diplomáticos directos. No es que Padmé lo supiera, pero lo que sí sabía era que si no recibía ningún tipo de ayuda pronto estaría en un gran problema y también lo estará el resto de su gente. Su deseo, su empuje y su ambición de hacer las cosas bien, Rey y mucho más, pero tenía que heredar este problema. Por lo que ella sabe, le están enviando embajadores de la República. Había pedido ayuda discretamente, recibiría ayuda discretamente a través del Canciller Valormi no tiene idea de quiénes pueden ser. Darth Sidious, también conocido como Canciller Palpatine, el insidioso cerebro detrás del bloqueo de Navo tenía muchos planes. Muchos, muchos planes que habían salido también. Finalmente lo había hecho. Librarse de su detestable maestro con el que ya no tenía más que aprender. Al menos eso fue lo que Sidious se dijo a sí mismo para mantener la cordura. Su benévolo maestro no le transmitió todos sus conocimientos, sus enseñanzas a pesar de ser su aprendiz, todo debido a su obsesión por la vida eterna. Lo mató mientras dormía. Sin piedad, tal como le habían enseñado, eso le dejó libertad, verdadera libertad como nunca antes y fue una de las cosas más dulces que jamás probaría. Lo saborearía, pero tenía más que hacer, más ambiciones con las que continuar. Su abrumador deseo de crear su propio imperio. Estaría en la cima controlando todo, a todos y lo dominaría absolutamente todo. Desafortunadamente, no podría disfrutar de su imperio sin un cuerpo joven, ya que con su cuerpo más joven podría disfrutar verdaderamente de los placeres de la vida. De vuelta a sus planes, uno de sus tantos planes donde manipula y se aprovecha de tantas personas como estén disponibles para que sus consideraciones funcionen. Uno de sus principales planes, el bloqueo realizado a Navo por la Federación de Comercio. Orquestado por su mano. Sidious, como Palpatine, intentó arrebatarle el poder al canciller supremo Finis Valorum, quien prácticamente no tenía poder político y consideraba a Palpatine como un amigo y aliado cercano, lo que le permitía a Sidious manipularlo fácilmente. Necesitando peones para sus planes pero prefiriendo una presencia misteriosa y encapuchada a través de transmisiones holográficas en lugar de comunicación directa, Sidious contactó a los seres más poderosos de la galaxia y los convenció de cumplir sus órdenes con promesas y amenazas. Con ese fin, Sidious también pudo manipular el ascenso de Nute Gunray al puesto de Virrey de la Federación de Comercio y convenció a la Federación de Comercio para que le obedeciera prometiéndole riqueza. Al ordenar a la Federación que construyera un ejército de droides, Sidious también ayudó al geonosiano Pogle el menor a ascender al puesto de archiduque de Geonosis y controlador de sus fundiciones de droides. Con el respaldo de Sidious, Pogle produjo millones de droides de batalla serie B1 para el ejército de la Federación de Comercio. Esto ayudó a impulsar sus planes y, a través de la comunicación holográfica, Sidious conspiró con el Virrey Gunray para bloquear el planeta Naboo en protesta por los impuestos del Senado a las rutas comerciales a los sistemas estelares periféricos. Sidious había estado secretamente detrás de los proyectos de ley del Senado sobre impuestos, incluidas las sesiones de votación que terminaron con derrotas y victorias de la Federación, mientras que Gunray creía falsamente que Sidious estaba trabajando para lograr victorias de la Federación todo el tiempo. La Federación de Comercio inició la invasión de Naboo por orden de Sidious, quien también ordenó a Gunray que matara a los embajadores Gedi del canciller Valorum. Cuando Gunray cuestionó la legalidad de la invasión, Sidious simplemente afirmó que la haría legal. Así es, embajadores de los que tomó conciencia y a los que quería poner freno porque lo más probable es que arruinaran su plan. Capítulo 16. V1-C16 Amenaza Fantasma segundo La agitación ha envuelto a la República Galáctica. La tributación de las rutas comerciales hacia sistemas estelares periféricos está en disputa. Con la esperanza de resolver el asunto con un bloqueo de mortíferos acorazados, la codiciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta de Naboo. Mientras el Congreso de la República debate interminablemente esta alarmante cadena de acontecimientos, el canciller supremo ha enviado en secreto a dos caballeros Gedi, los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, para resolver el conflicto, Griebous, nacido como Kimah en Haes el Al, fue el kiborg comandante supremo del ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes en otra línea de tiempo, otro universo. Griebous era originalmente un Kaleish del planeta Kale, donde vivió sus primeros años de vida. Durante el conflicto de Kaleish contra los Uck, Kimah en Haes el Al aprendió rápidamente el arte de la guerra, especializándose en un rifle lanzábalas. Rápidamente acumuló una gran cantidad de muertes de Uck y se convirtió en un semidios entre su gente. Finalmente conoció a la mujer Kaleish Ronderulij Kumar, una maestra con la espada. Los dos se volvieron muy cercanos antes de la muerte de Kumara manos de Uck. Con el corazón roto, Kimah en Haes el Al se rebautizó como Griebous y dirigió toda su ira y dolor hacia los Uck. Con la ayuda de su élite, obligó a los Uck a abandonar Kale y luego invadió su mundo natal, conquistándolos. Los Uck acudieron a la República Galáctica en busca de ayuda, y los Kaleish fueron obligados a regresar a su propio mundo por los Jedi y los dejaron morir de hambre. Sin embargo, Griebous no hizo todo esto sin que alguna ayuda lo ayudara en segundo plano. El cuerpo con el que se había reunido hace tantos años lo hizo unirse a la causa de los chicos. Desafortunadamente, incluso con la ayuda de su nuevo líder, había sido derrotado y también su gente junto con él, a pesar de su estatus y capacidades legendarias. Lo ayudó y lo hizo, reformando su cuerpo nuevamente con algunas piezas mecánicas de primera línea mejoradas y creadas por su ahora líder, Anakin. A Griebous le dijeron que había venido para ayudarlo y traerlo a su redil, su ejército que estaría reuniendo para liberar a la gente de la esclavitud. El propio Griebous no estaba en contra de la idea de salvar algunas almas indefensas y cuando le revelaron la escala de esta operación y en qué lo llevarían, se emocionó. Quedarse para ayudar a entrenar a los droides ya que parecían estar vivos. Como si fueran verdaderamente conscientes de su entorno, de su líder y de sus metas, anhelos y anhelos. Griebous se mentiría a sí mismo si dijera que no le teme al niño. El propio Griebous estaba aburrido y ansiaba algo de acción, pero no vendría para él, al menos no todavía, pero podía entretenerse con estos droides sensibles. Afortunadamente eran pocos y no todo el ejército era así. Griebous había escuchado a Anakin decir que los recursos eran limitados y que sólo podía otorgar vida a unos pocos droides de élite seleccionados. Entonces defenderé nuestro caso ante el Senado. La reina responde mientras sigue a los Jedi hacia el espacio abierto del hangar y le dice simultáneamente a su concejal. Tenga cuidado gobernador. De vuelta al hangar, todos avanzan hacia los droides que rodean a los pilotos cautivos. Dice el capitán de la guardia mientras señala en dirección al grupo de droides y personas. Tendremos que liberar a esos pilotos. Me ocuparé de eso. Obi-Wan responde mientras empuja el arma del capitán hacia abajo. Qui-Gon continúa en otra dirección acercándose al droide al mando. Detener. Viene la voz sintetizada del droide. Soy embajador ante el Canciller Supremo y llevaré a estas personas a Coruscant. Responde Qui-Gon. A su vez, el droide pregunta. ¿A dónde los llevas? El droide tartamudea un poco. Coruscant. Eso no cuenta. Luego, el droide apunta con un detector mecánico hacia Qui-Gon y exclama. Espera, estás bajo arresto. Sin intercambiar más palabras, Qui-Gon enciende su sable de luz en un instante y ataca al droide, dividiéndolo por la mitad antes de comenzar a trabajar con los demás. Obi-Wan también está enviando rápidamente al resto de los droides que mantienen cautivos a los pilotos y el droide apenas puede disparar algunos tiros. Otros droides comienzan a disparar contra el grupo mientras abordan la nave espacial. Qui-Gon refleja los disparos en defensa de los demás y después de que Obi-Wan ha acabado con los droides alrededor de los pilotos, los pilotos se levantan apresuradamente y escapan. La mayoría de los pilotos se dirigen al mismo barco en el que abordaron los demás, mientras que otros se dirigen a sus propios barcos. Todos logran subir a bordo, incluidos los dos Jedi y su compañero Har-Har. Ahora quédate aquí y no te metas en problemas. Obi-Wan le dice al solitario Har-Har mientras lo deja con un astromecánico. Hola muchachos. Har-Har saluda al astromecánico. Dentro del área de pilotos, Qui-Gon entra corriendo para ver al piloto actual y al capitán de la guardia. Pasan rápidamente la atmósfera del planeta sin apenas resistencia, pero aún tienen que superar su mayor obstáculo. Ahí está el bloqueo. Dice el piloto mientras todos los que están en la sala miran el espacio donde una flota los tiene rodeados. Uno de los barcos comienza a disparar en su dirección y desafortunadamente un disparo logra impactar dañando su barco. Los generadores de escudo han sido alcanzados. Exclamó el piloto. Los astromecánicos dentro de su área de estacionamiento se activaron tan pronto como se escuchó la alarma. Varios de ellos se dirigieron rápidamente al pozo de despliegue para hacer su trabajo. En la parte superior de la nave, los droides que trabajan duro van lo más rápido que pueden para reparar el daño. Los droides astromecánicos estaban siendo destruidos uno por uno y no de manera lenta, sino muy rápida y Obi-Wan podía verlo. Estamos perdiendo droides. Rápido. Si no podemos arreglar el generador del escudo, seremos blancos fáciles. Dice el capitán de la guardia. Se escucha otra explosión en la cima y con sólo un droide restante para reparar la nave, esto los pone en una situación desesperada. Los escudos se han ido. Dice el piloto. El droide con estampado plateado y azul se pone a trabajar, restablece y repara con éxito los generadores de escudo rotos. El piloto se sorprende. Los poderes regresaron. Ese pequeño droide lo hizo. Pasó por alto el motor de energía principal. La flota continúa disparándoles. Los escudos deflectores están al máximo. Es un éxito. Se escapan del bloqueo, pero el piloto ha planteado un problema. No hay suficiente energía para llevarnos a Coruscant. El hipermotor tiene una fuga. Tendremos que aterrizar en algún lugar para abastecer de combustible y reparar el barco. Kingon les dice a todos, esperando ideas. Aquí maestro, Tatooine, es pequeño, está apartado pero la Federación de Comercio no tiene presencia allí. Obi-Wan se dirige a su maestro. ¿Cómo puedes estar seguro? El capitán de la guardia pregunta. ¿Está controlado por los UD? Responde Kingon. No pueden llevar a su Alteza Real allí, los UD son gánsteres. Si la descubrieran, dice el capitán de la guardia preocupado. No sería diferente si aterrizáramos en un sistema controlado por la Federación. Excepto que los UD no la están buscando, lo que nos da la ventaja. Interviene Kingon. Dentro de otra habitación del crucero en el que todos subieron a bordo, la reina se sienta en una silla en el centro trasero de la habitación mientras Kingon, Obi-Wan, el capitán de la guardia y el droide astromecánico que sobrevivió estaban presentes. Un pequeño droide extremadamente bien armado, Alteza. Sin lugar a dudas, salvó la nave y nuestras vidas. El capitán de la guardia habla con su reina. Es digno de elogio. ¿Cuál es su número? Pregunta la reina. Echando un vistazo rápido al número de droides astromecánicos antes de responder, el capitán de la guardia dice. R2, D2 su Alteza. Gracias R2, D2. La reina agradece al droide mientras R2, D2 responde con una serie de pitidos sintetizados y zumbidos que indican su respuesta. La reina continúa. Padme. Una de las doncellas de la reina, identificada por su nombre Padme, da un paso adelante detrás de la reina. Limpia este droide lo mejor que puedas. Merece nuestra gratitud. La reina le dice a su doncella. Continúe capitán. El capitán se vuelve hacia Kigon esperando que hable sobre su problema actual. Kigon luego da un paso adelante. Su Alteza, con su permiso nos dirigimos a un planeta remoto llamado Tatoine. Está en un sistema mucho más allá del alcance de la Federación de Comercio. No estoy de acuerdo con los Jedi en esto. El capitán no está de acuerdo con la decisión del Jedi debido al peligro potencial contra su reina. Debes confiar en mi juicio sobre esto. Kigon insiste. En otra habitación, Padme, la doncella de la reina, limpió diligentemente el droide astromecánico que había ayudado a salvar todas sus vidas, es molestada por un intruso y le presenta algún gan llamado Har Har. Eso es todo, Tatoine. El capitán informa a todos los que se encuentran en la cabina del piloto que se acercan al abrasador planeta Tatoine. Hay un acuerdo. Comenta Obi-Wan. Y cerca de las afueras. No queremos llamar la atención. Kigon continúa. Su piloto los lleva a las afueras del asentamiento que han localizado, aterrizando finalmente el crucero en lo que podría ser su salvación. Cuando aterrizan, sale el tren de aterrizaje del crucero. Dentro del barco, Kigon entra a la misma habitación que Obi-Wan mientras está vestido con un traje diferente. Uno que es claramente gris. El generador de hiperimpulsor se acabó maestro, necesitaremos uno nuevo. Obi-Wan se dirigió hacia su maestro. Eso complicará las cosas. Cansate, siento una perturbación en la fuerza. Dice Kigon. Yo también lo siento maestro. No dejes que envíen ninguna transmisión. Kigon, R2, D2 y Har Har se dirigen al asentamiento. El sol asesinando la piel de la mesa. Se queja Har Har. Esperar. Kigon y Har Har se dan vuelta para enfrentar la voz que los llamó. Esperar. Al darse vuelta, identifican a la persona que los había llamado como el capitán de la guardia y junto a él hay otra persona. Su Alteza le ordena que se lleve a su doncella con usted. El capitán continúa mientras se encuentra con ellos. No más órdenes de su Alteza hoy, capitán. El puerto espacial no va a ser agradable. Responde Kigon. La reina lo desea. Tiene curiosidad por el planeta. Subraya el capitán. Kigon suspira mientras piensa en ello. Esta no es una buena idea. Quédate cerca de mí. La doncella Parme se une a los dos y a R2, D2 para explorar el puerto espacial. Después de una corta caminata bajo los agotadores soles gemelos de Tatoine, llegan al asentamiento. Granjas de humedad en su mayor parte. Algunas tribus indígenas y caroñeros y algunos puertos espaciales como este son refugios para aquellos que no desean ser encontrados. Kigon dirige su explicación a Parme. Parme responde. Como nosotros. Esto es muy, muy malo. Har Har comenta mientras pisa un poco de estiércol. Hay muchas personas de diversas razas repartidas por la zona la mayoría viajando en grupos. El grupo de Kigon se adentra más en el puerto espacial. Al mirar a su alrededor, Kigon expresa sus pensamientos. Podemos probar con uno de los distribuidores más pequeños. Kigon camina hacia una pequeña tienda con el nombre estampado justo afuera. Skivalker Technologies estaba grabado en el exterior de la tienda. Kigon intenta recordar algo en el fondo de su mente, pero parece que no puede ubicarlo cuando ve la palabra Skivalker. Bueno, intentémoslo primero. Dentro de un taller aislado, un niño que parece un adolescente está trabajando en varias piezas para reconstruir un droide para mejorarlo de alguna manera. Este joven mide 1,5 metros de altura y tiene cabello rubio arena con ojos azules brillantes. Este adolescente es Anakin. Había estado planeando por un tiempo y había conseguido las cosas necesarias para comenzar una relación con Kigon Jin cuando sin duda venga a esta misma tienda. No hice mucho para mejorar el exterior, sabiendo muy bien que la razón por la que entró originalmente en el depósito de chatarra de Watto fue porque probaría primero con los distribuidores más pequeños. Por supuesto que podría haberlo cambiado para que pareciera más extravagante y es posible que al final hubiera acudido a un distribuidor más importante si supiera el nombre de Skivalker, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo de no poder convertirme en Jedi. Todo ese conocimiento está ahí para que yo lo tome, ¿cómo podría dejarlo? Así que me había repuesto de los suministros que sabía que el grupo que venía aquí necesitaría y se me manipularía los eventos para que fueran similares a como podrían haber sido. Esto es para que mi conocimiento de lo que sucederá en el futuro no se vea contaminado. Pero sé que es poco probable que eso importe y que todo debería haber cambiado mucho sin mi influencia. Es muy posible que yo sea la guinda del pastel. Otra razón es que no pude evitar sentirme emocionado ante la perspectiva de conocer a un personaje importante, Padme. Así que me restringí un poco en mis acciones para asegurarme de poder conocerla. No será igual teniendo en cuenta mi apariencia ahora diferente de cómo debería aparecer, pero eso es mejor para mí. Sin embargo, por ahora, había pedido a mi madre que se parara en el frente de la tienda para saludar a estos clientes específicamente porque ella ocuparía el lugar de Watto. Pronto haría mi aparición, pero actualmente tengo otras cosas en las que estaría trabajando en ese momento. Las carreras de vainas. Las carreras de vainas eran un deporte de carreras peligroso realizado por repulsores conocidos como vainas, que eran pequeñas embarcaciones de un solo hombre propulsadas por grandes motores. Populares en planetas como Malastare, Kergans, Teron, Cantónica y Tatoine, los individuos que competían en estos juegos también eran conocidos como podracers. Planeo mostrar un poco de mi habilidad, y tendría que intentar actuar de una manera similar a mi edad, pero no lo suficientemente similar como para que eso desanime a Padme. Pero por lo que sé, ella encontró lindo el original, especialmente cuando dijo esa frase cursi para ligar. Así que no debería ser demasiado difícil para mí persuadirla para varios propósitos y uno de esos propósitos es proponer algún tipo de acuerdo con los Naboo. Me gustaría intentar apoderarme lentamente a ese planeta también y convertirlo en parte de mi futuro imperio. Tengo ambiciones además de crecer continuamente en poder, física, mental y espiritualmente dentro de la fuerza. El crecimiento es parte del proceso, pero desear lograr algo debería ser parte de mis objetivos. En este momento estoy trabajando para liberar a mi pueblo, en cierto sentido. Liberar a los esclavos de Tatoine y controlar el planeta no estoy muy lejos de lograr este objetivo. Solo dentro de unos años más podré lograrlo. El problema es adónde voy a partir de ahí. Y qué mejor dirección que asumir y desarrollar muchos planetas que están abandonados o incapaces de crecer debido a factores económicos, geográficos, falta de población o insuficiente poder militar para superar muchos problemas. Así que eso es lo que haría, no convertirme en una especie de salvador, pero dudo que no me vean de esta manera, sino una especie de pionero de un futuro mejor para mí y para quienes me rodean. Suena bastante razonable para mí y comienza con declararme el único soberano de Tatoine. Capítulo 17. V1-C17 amenaza fantasma tercero dentro de la tienda conocida por los lugareños como Skivalker Technologies, el G.D. Kigongin y sus compañeros, Jar Jar Binks, Padme la Doncella y R2, D2 entran a la tienda y son recibidos con la vista de una hermosa mujer sentada detrás. Un escritorio trabajando en algún tipo de mecanoide. Un timbre suena de fondo alertando a la mujer de su presencia y ella comienza a hablar en básico galáctico. Hola, bienvenido a Skivalker Technologies. ¿En qué puedo ayudarte? Ella pregunta cortésmente. Kigong va directo al grano. Necesito piezas para un 327 Nubian tipo J. Nubian. Bueno, si me dejaras comprobarlo, podría decirte si tenemos alguno disponible. La mujer en respuesta dice y luego dirige su voz a otra parte. Annie. Por favor ven aquí, tenemos un cliente. Los demás comienzan a mirar alrededor de la tienda limpia y ordenada y notan las diversas piezas mecánicas, desde piezas de droides hasta armamento, incluso droides completamente construidos listos para comprar y activar. Mi droide tenía una lectura de lo que necesito. Kigong continúa. En unos segundos, un adolescente humano aparece desde el interior de la tienda. Mide alrededor de 1,5 metros de altura y tiene un físico de aspecto muy fuerte y los demás están un poco sorprendidos por su apariencia. Desde que sus ojos son de color azul y su cabello es de un etéreo rubio arena. Parece que podría ser algún tipo de modelo dada su hermosa apariencia sin tomar en cuenta su movimiento y la forma en que se comporta. La mayoría del grupo está aturdido más que Parme y Kigong aturdido justo detrás de ella, pero por otras razones. Annie, ¿serías amable y cuidarías la tienda por mí? La bella mujer le pregunta al adolescente. Claro madre. Responde el chico cuyo nombre o apodo se identifica como Annie. ¿Por qué no conseguí ningún droide para hacer esto? Bueno, en retrospectiva la proporción es 20-20. Anakin piensa para sí mismo. Anakin mira al grupo antes de tomar asiento en la entrada de la tienda, detrás del mismo escritorio detrás del que estaba su madre. Por favor ven por aquí. La madre de Anakin dirige. Antes de que Har-Har pudiera tocar algo, Anakin habla en voz alta para que el Gungan pueda escucharlo. Te sugiero que no toques nada de allí. No quieres que te disparen, ¿verdad? Contamos con múltiples medidas de seguridad para evitar que ocurran cosas como robos y lo que estás a punto de hacer se consideraría un robo. Kigong estaba a punto de reprender a Har-Har, pero se le adelantó, mientras Padme, todavía distraída, miraba continuamente a Anakin. Kigong junto con R2, D2 siguen a la mujer del interior mientras Har-Har y Padme se quedan con Anakin, que parece adolescente. ¿Debería decir la línea? Padme me mira fijamente intensamente, no lo hace de forma sutil. Anakin piensa para sí mismo. Sería un poco embarazoso decirlo. Actualmente, Anakin aparta la mirada de Padme y se concentra en otra cosa, mientras que Padme aprovecha al máximo y se queda mirando pensando que aún no la han notado. Sabes que si me miras así uno empezaría a preguntarse. Anakin dice dirigiendo su voz hacia Padme. Padme se sonroja un poco ya sea por el calor o por algo más antes de recomponerse. Oh, lo siento, fui descortés. Hola, mi nombre es Padme. Por supuesto, su entrenamiento le ayudó en esta situación a evitar cualquier incomodidad. Hola Padme, mi nombre es Anakin Esquivalker. Esquivalker, como el Esquivalker en el exterior de la tienda. Espera, creo que también he visto ese nombre en otros lugares, Padme reconoce el nombre pero parece que no puede ubicarlo más que en la conexión entre el joven y la marca actual de la tienda. Entonces, ¿para qué están aquí? Anakin cuestionó a Padme sabiendo muy bien la respuesta. Bueno, estamos aquí para hacer algunas reparaciones en nuestro barco y pensamos en probar primero en un pequeño taller. Padme respondió. ¿Tienda más pequeña? ¿No sabes que esta tienda a la que has entrado no se considera parte de una pequeña empresa? El nombre Esquivalker no debe sonarte. Anakin dice en tono interrogativo. No, se o reconozco el nombre, que también es tu apellido, pero no sé dónde he oído hablar de él. Padme admite. Bueno, estás parado en la tienda original que inició la marca Esquivalker Industries. ¿Industrias Esquivalker? Las industrias Esquivalker. No es de extrañar que reconociera el nombre. Ustedes fabrican armas y droides, y recientemente agregaron naves espaciales a sus productos. Debo decir que no me gusta la corporación de la que forman parte. Padme dice apasionadamente. ¿Por qué ayudamos a la gente en las guerras? ¿O porque los droides y las armas que producimos pueden usarse de manera violenta? Estas cosas pueden usarse de una manera más agresiva, también podrían usarse en defensa, pero debo admitir que se pueden usar armas. Para actividades que no te gustan. Anakin explica. Los Naboos son un pueblo pacífico pero entiendo el uso de armas en defensa propia. Estados Padme. Pregunta Anakin. ¿Lo haces, verdad? En el fondo, el incluso Torpejarjar comienza a jugar con un pequeño droide, lo que resulta en una pequeña pelea entre los dos. Golpéalo en la nariz. Anakin le dice a Har Har. Espera, ¿no sucedió esto originalmente? Nos reunimos de nuevo con Shmi y Kigon atravesando el área de almacenamiento trasera. ¿Un generador de hiperimpulsor nubio? Parece que tenemos algunas piezas, pero no estoy seguro de si hay alguna con nosotros aquí y también estoy seguro de que nadie más tiene el generador que estás buscando aquí en Tetóine. Shmi le dice a Kigon mientras caminan por el almacenamiento en la parte trasera. También podrías comprar un barco nuevo porque el costo de un nuevo generador de un barco de S-Modelo te costará. ¿Eso me recuerda, cómo vas a pagar? Shmi continúa. Tengo 20.000 datarios de la república. ¿Créditos de la república? Los créditos de la república no se retiran aquí y los créditos que me das ahora no serán de utilidad en un corto periodo de tiempo. Es mejor si tienes algo más porque no puedo aceptar créditos para esta tienda en particular. Shmi lo niega. Eso es desafortunado. No tengo nada más, pero los créditos estarán bien. Kigon intenta utilizar un truco mental heavy pero por alguna razón no funciona. ¿Qué? ¿Es ella sensible a la fuerza? Lamento las molestias pero no puedo aceptar los créditos. Shmi insiste. De nuevo gesticulando con las manos Kigon vuelve a intentarlo. Los créditos funcionarán bien. Shmi insiste una vez más. Insisto en que los créditos que me ofrecen son inútiles para mí en este momento. Simplemente no los necesito. Shmi, un poco molesta, responde de nuevo. No sé qué estás haciendo, pero si no tienes un método para pagar, te sugiero que te vayas o lleves tus créditos a otra parte. Tal vez tengas la suerte de encontrar a alguien más con la pieza que necesitas, pero dudo. Shmi ha tenido una buena cantidad de clientes rebeldes y de aquellos que no quisieron pagar. Desde tener poco dinero hasta tener el tipo de dinero equivocado que aceptaría o incluso podría aceptar, había adquirido una actitud adecuada para una mujer de negocios. Kigon mira hacia abajo por un momento antes de recomponerse antes de enfrentar a Shmi y darle una pequeña sonrisa y a sentir con la cabeza antes de darse la vuelta con R2, dedos siguiéndolo hasta la entrada. Anakin y Padme continuaban su conversación mientras Har Har jugueteaba. Estamos saliendo. Kigon se dirige a Padme cuando lo ve entrar. Har Har. También le dice a Har Har, quien está jugando mientras camina rápidamente hacia la puerta que también sirve como entrada y salida de la tienda. Me alegro de haberte conocido a Anakin. Padme sigue a Kigon con una sonrisa en su rostro. Anakin responde mientras ella se va. Supongo que yo también. Har Har sigue a R2, D2, quien sigue a Padme mientras todos se van. La madre de Anakin camina desde afuera hacia su hijo. Annie, parecían un poco perdidos sobre qué hacer. No los quiero de regreso aquí por culpa de ese hombre que intentó intimidarme. ¿Él hizo? Pregunta Anakin. Él no tenía el dinero adecuado que usamos aquí y sabes que no aceptamos créditos de la república aquí en Tetóin e incluso si pudiéramos usarlos en Coruscant. Aquí mismo es inútil. A pesar de su naturaleza amable, sus pocos años trabajando en una empresa rodeada en un área por criminales conocidos, le daría una ventaja a su carácter. Estoy seguro de que encontrarán una solución. Creo que deberíamos terminar aquí y luego regresar a casa. Estoy seguro de que C-3PO puede manejar las cosas aquí por un tiempo, podemos tomar un descanso. Ofrece Anakin. Está bien, si eso es lo que quieres, para comunicarse con el barco, Kigon llama a la cabina del piloto. Obi-Wan responde a su llamada. ¿Y estás seguro de que no queda nada a bordo? Kigon dice en tono interrogativo. Algunos contenedores de suministros. El guardarropa de la reina tal vez, pero no lo suficiente para que puedas hacer trueques. No en la cantidad de la que estás hablando. Obi-Wan responde. Muy bien, estoy seguro de que se presentará otra solución. Lo comprobaré más tarde. Kigon se desconecta del dispositivo, lo guarda y está a punto de salir a la calle nuevamente. Antes de que pudieran partir de nuevo, Har-Har decide expresar sus pensamientos. No otra vez, no otra vez. Estos paraderos son una locura. Har-Har hace gestos con las manos cerca de la cabeza haciendo círculos. Nos remarán y aplastarán. No es probable que tengamos nada de valor. Ese es nuestro problema. Kigon bromea. El grupo vuelve a salir a las calles de Mos Espa. Mientras lo hace, el grupo pasa por un puesto de comida con varios alimentos alienígenas a la venta y Har-Har, siendo el torpe Gungan que es, decide hacer algo estúpido. Har-Har procede a extenderse y agarrar la comida que cuelga y comérsela. Al hacerlo, se llama la atención del dueño de la tienda, quien le pregunta si debe pagar por ello, sorprendiendo así a Har-Har, lo que lleva a los siguientes eventos. Har-Har lo suelta y la carne se lanza en dirección a otra persona que aterriza perfectamente en la comida de ese ser. Har-Har intenta aprovechar la situación, pero no tiene éxito. El ser sale corriendo de su mesa y corre hacia Har-Har con sus dos manos y se enfrenta al Gungan. Alertado por la falta de presencia de Har-Har detrás de él, Kigon se da vuelta para presenciar el evento que está ocurriendo. Antes de que Har-Har sufra más daño, Anakin está cerca y se acerca a los dos donde uno está listo para luchar contra el otro. Cuidado, Sebulba. Conoces mi influencia y poder en estos lugares. Sería mejor si te retiraras ahora. Anakin habla en otro idioma dirigido al Duke. Sebulba, ahora identificado, se aleja de los dos, Anakin y Har-Har, con cierta inquietud en sus ojos, no queriendo iniciar una confrontación con Anakin. Sebulba a pesar de tener miedo decide lanzar algunos insultos para cubrir su miedo. Si no estuvieras protegido por los Uth, lo haría y tuviera tus propios droides, te habría aplastado ahora. Sebulba dice que sin conocer a Anakin en este momento podría defenderse completamente del entrenamiento básico junto con sus habilidades desarrolladas en la fuerza. Aún continuando en el idioma alienígena, Anakin tiene las últimas palabras. Sería un problema si intentaras algo diferente. Kigong camina hacia Anakin y Har-Har, que todavía está sentado en el suelo. Hola. Anakin saluda. Hola. Kigong responde. Tu amigo aquí estaba a punto de convertirse en una sustancia viscosa naranja. Se peleó con un Duke, un Duke especialmente peligroso llamado Sebulba. Anakin explica mientras Kigong ayuda al patético Gungong al levantarse. Mesa odia a los crujidos. Eso es lo último que quiere. Har-Har intenta explicar. Sin embargo, el chico tiene razón, te estás metiendo en problemas. Gracias, mi joven amigo. Afirma Kigong. En realidad, parezco mucho mayor de la edad que realmente tengo. Anakin intenta aclarar cualquier malentendido sabiendo que cuanto más joven sea, más fácil sería convencer a Kigong para que lo ayude a ingresar a la Orden Jedi. ¿Y qué sería eso? Padme pregunta, curiosa por saber la respuesta considerando que él parece tener casi la misma edad que ella. El grupo comienza a caminar nuevamente hacia las calles y Anakin decide acompañar al grupo. Capítulo 18. V1-C18 Amenaza Fantasma 4. Anakin comienza a pensar para sí mismo justo después de que el grupo salió de la tienda y poco después de haber enviado a su madre tras ellos para regresar a casa mientras él se queda atrás por un tiempo. Sentí que Kigong intentaba usar el mismo truco mental Jedi con mi madre. Lástima para él, he encontrado una manera de protegerla de influencias psíquicas externas mediante el uso de copias de los escudos mentales naturales de Watto. Técnicamente, los escudos naturales que posee un toidariano son parte de su estructura biológica, pero no sólo esto, sino que también es la forma en que sus midichlorianos reaccionan ante la presencia de influencias externas. Crea una habilidad similar a un escudo, incluso para alguien con una cantidad limitada de midichlorianos, esta habilidad es lo suficientemente fuerte como para resistir tales habilidades de la fuerza o incluso psíquicas. Existen otras protecciones para protegerla físicamente, pero la mente es lo que considero más importante, aunque sólo sea por una fracción de importancia debido a la información sensible. Su mente no tiene defensas ni capacidades suficientes para protegerla, pero manipular sus midichlorianos para recrear el efecto fue bastante simple. Fue difícil tratar de encontrar una manera de hacer que sus propios midichlorianos crearan naturalmente esta defensa limitada, pero valió la pena para que ahora no la usaran contra mí, al menos a través del control mental. Aunque reconozco que hay muchas maneras de evitar esto. Mis propias habilidades mentales pueden ocultar mi presencia dentro de la fuerza, lo que significa que los midichlorianos dentro de otro no podrán sentirla activamente, lo que me da la capacidad de leer los pensamientos y emociones superficiales de alguien. Experimenté un pico de ira al saber que él había intentado el mismo truco a pesar de que mi madre había sido mucho más educada de lo que habría sido guato. Pero es normal que un Jedi use esa habilidad y al menos habría intentado compensarla con muchos créditos. Sin embargo, fue bastante divertido para mí escuchar a mi madre reprender al anciano. Después de todo, él es mayor que ella y si esto fuera una novela de cultivo china, sería vista como una herejía. Anakin se prepara para salir de la tienda mientras consigue que c-3po continúe donde lo había dejado para poder alcanzar casualmente al grupo que se había ido. Tengo que seguir apareciendo para reforzar la idea de que de alguna manera estoy conectado o destinado a conocer a Kigong y Padme de alguna manera. Lo hace todo más fácil para mí. Aquí te gustarán estos palitos. Anakin ha dirigido el grupo hacia una de las personas con las que ha llegado a tener una cálida relación desde su renacimiento que el original también tenía. Le da a Kigong, que parece distraído, una de las frutas ofrecidas y le da otra a Jar Jar mientras Padme se niega cortésmente. En la cadera de Kigong, Anakin ve un sable de luz colgando de su cintura mientras Kigong guarda la fruta en un bolsillo. Se ve bastante bien. No puedo esperar a tener uno, sino varios. La anciana y amable mujer en el puesto en el que se había detenido el grupo era Jirá, una mujer humana de Tatoine. La anciana Jirá vendía frutas, como palitos, en el mercado de Mos Espa y se había hecho amiga de Anakin porque se convirtió en una especie de figura de abuela. A ella le gusta referirse a Anakin como el chico más amable de la galaxia. Lo cual no es muy diferente de lo que dijo del original, pero Anakin es muy diferente. Anakin había intentado convencerla de que se mudara con su madre y él mismo, pero la testaruda anciana se había negado. Anakin piensa para sí mismo. No me consideraría el chico más amable de la galaxia, pero creo que he hecho mi parte de bondad. Ayudar a liberar a algunos esclavos proporcionándoles las habilidades necesarias o emplearlos para trabajar en mi empresa aunque solo sea como trabajo manual básico. Es mejor que ser un esclavo. Anakin piensa continuamente para sí mismo. Al menos no era una esclava y podía ganarse la vida dignamente. Llevaba bastante tiempo vendiendo frutas en este mercado. Oh, mis fajas están rastrillando. Se acercan tormentas Annie, será mejor que llegues a casa rápido. Jirá advierte a Anakin. Gracias Jirá. Tú también deberías hacerlo. Anakin responde antes de volverse hacia el grupo y dirigir una pregunta. ¿Tienes refugio? Regresaremos a nuestro barco. Responde Kigon. ¿Está lejos, quizás en las afueras? Anakin pregunta a cambio. Padme interviene. Está en las afueras. Les sugiero que no vayan a las afueras en este momento. Las tormentas de arena son muy peligrosas, especialmente en un planeta como Tatoine y ustedes nunca regresarían antes de llegar a ese punto. Anakin advierte y luego continúa. Puedo ofrecerles algo de refugio por ahora. Mi madre tiene la amabilidad de al menos permitirles algo de refugio de la tormenta. Caminando por las calles de Mos Espa, el grupo sigue a Anakin mientras la tormenta empeora cada vez más y el grupo y otras personas todavía en las calles tienen dificultades para no tener arena en los ojos. El grupo no puede verlo, pero el complejo de viviendas con el que se encontraron solía albergar a los esclavos, pero como esos esclavos ahora se han vuelto libres, Anakin decidió comprar las tierras circundantes aquí y decidió redecorarlas. Lo que alguna vez fue una vivienda insulsa, bastante escasa y básica ahora se ha vuelto lo suficientemente decente como para que se desarrolle una comunidad entera y una de ellas lo ha hecho. Los esclavos ahora han venido a vivir aquí y están protegidos por Anakin como sus empleados, pero, por supuesto, no todos decidieron quedarse en este planeta. Sin embargo, los que se han quedado se han instalado en los distintos edificios a lo largo del distracción. Anakin conduce al grupo hacia una puerta más grande que cualquier puerta estándar porque Anakin ha tenido en cuenta su altura potencial al considerar las medidas. Al abrir la puerta, el grupo es recibido con una casa sencilla que es bastante espaciosa en comparación con lo que parecía la última vez, con dos pisos adicionales arriba y un sótano debajo. La casa tiene la arquitectura característica de Tato o Ine, pero aparte de esto, hay algunas habitaciones adicionales para huéspedes y varias otras habitaciones que Anakin quería para sus regímenes de entrenamiento. Anakin entra primero seguido de Har Har, Kigon, Padme y R2, D2. ¡Madre! ¡Madre! ¡Ya llegué! Anakin proyecta su voz dentro de la casa para que su madre pueda escucharlo. Shmi, al escuchar que su hijo ha regresado a casa, baja rápidamente las escaleras para saludar a su hijo, pero en cambio se sorprende no sólo de su hijo sino de los mismos clientes que habían venido a su tienda antes. Sabía que le había enseñado a su hijo a ser amable, pero lo que no esperaba era que su hijo recibiera a las mismas personas, específicamente al hombre con quien también había hablado y regañado. Sin embargo, Shmi mantiene bien su sorpresa mientras Kigon supera la conmoción de ver a la misma mujer que lo había regañado. Kigon mira hacia otro lado por un momento antes de decidir presentarse adecuadamente. Soy Kigon Jin. Anakin decide arrastrar a Padme con él al sótano diciendo algo como. Estoy muy emocionado de tener algunos amigos. Supongo que es hora de mostrarte algunas cosas interesantes, ¿te importa? R2, D2 decide seguirlos a ambos. Mientras eso sucede en el fondo, Kigon le explica a Shmi. Supongo que es tu hijo. Tu hijo tuvo la amabilidad de ofrecernos refugio. Mientras Anakin se va a entretener a Padme por un rato, el mensaje enviado por la gente de Naboo se reproduce y proyecta para que la reina lo vea. El concejal que había quedado atrás fue mostrado a través de una vista holográfica explicando lo que estaba sucediendo actualmente con voz desesperada. El número de muertos ha sido catastrófico. Debo plegarme a sus deseos y debes contactarme. Justo antes de que el mensaje holográfico grabado se disipe, Obi-Wan se levanta al mismo tiempo y se dirige hacia la reina. Es un truco. No envíes respuesta. No envíes transmisiones de ningún tipo. Obi-Wan se aleja para informar a su maestro del mensaje. Dice Kigon hablando por el dispositivo de comunicación portátil. Suena como un cebo para establecer un rastro de conexión. ¿Qué pasa si es verdad y la gente está muriendo? Obi-Wan dice en tono de pregunta. De cualquier manera, se nos está acabando el tiempo. Responde Kigon. Ciclo nocturno, Coruscant. Tatoine está escasamente poblada. Si el rastro fue correcto, los encontraré rápidamente, maestro. La figura encapuchada de Darth Maul dice su maestro, Lord Sid Sidious mientras camina un paso detrás de él. Primero muévete contra los Jedi. Luego no tendrás dificultad en llevar a la reina a Naboo para firmar el tratado. Por fin nos revelaremos a los Jedi. Por fin tendremos venganza. Darth Maul con su capucha puesta se dirige a su maestro. Has entrenado bien a mi joven aprendiz. No serán rival para ti. Darth Sidious elogia a su aprendiz Darth Maul animándolo en su esfuerzo por venir. De vuelta en Tatoine, la tormenta de arena no se ha calmado y continúa continuamente sin tener fin en el lugar. De vuelta al comedor con Kigon, Har Har, Padme, Shmi, Anakin y R2, de dos a un lado, se está llevando a cabo una conversación donde Shmi la dirige hacia el grupo. El grupo estaba actualmente teniendo una cena encantadora. Una vez fuimos esclavos, mi hijo y yo, pero un misterioso benefactor nos ayudó a salir de nuestra sombría situación, lo que nos llevó a ambos a ser libres. Afirma Shmi. Todos los esclavos tienen un transmisor colocado dentro de su cuerpo en alguna parte. Annie y yo lo extrajimos una vez que obtuvimos la libertad. Shmi continuó. He construido un escáner para localizar dónde está colocado el transmisor. Por lo general, lo implantan en la parte posterior del cráneo o la cabeza. Es un lugar en el que es difícil detectar el transmisor y otros puntos que he encontrado son el transmisor que se coloca a continuación. A algunos de los corazones de los esclavos. Anakin habló. Por lo general, cualquier intento de escapar, dice Shmi antes de ser interrumpida por Anakin. Detonan el dispositivo dentro de una persona y explota instantáneamente acabando con la persona en ese mismo momento, allí mismo. Anakin decide prolongar la conversación para no escuchar a Har-Har abrir la boca para decir su infame frase. ¡Qué grosero! Pero por supuesto Falla y Har-Har todavía piensa en comentar lo que Shmi y Anakin estaban explicando. Padme en un tono incrédulo dice. No puedo creer que todavía haya esclavitud en la galaxia. Las leyes anti-esclavitud de la república son, la república no existe aquí. Debemos sobrevivir solos. Shmi detiene a Padme antes de que empiece a despotricar. Lo que quiero saber para sacarnos de esta deprimente conversación es ¿alguien ha visto un podrace antes? Preguntas de Anakin. Hay podracin en Malastare. Muy rápido, muy peligroso. Técnicamente, por lo que sé de la historia actual, no ha habido ningún otro humano que pueda pilotear y participar en una carrera de vainas. He corrido antes, así que creo que soy el único humano que podría hacerlo. Anakin dice implantando aún más la idea de que es diferente del niño humano promedio. Kigon todavía está tratando de superar que el adolescente no tiene 9 años. Kigon le dice a Anakin. Debes tener reflejos Jedi si compites con cápsulas. No hay fruta para que Har-Har mueva su lengua, por lo que no se hace ningún comentario sobre su molestia. Quisiera hacer una pregunta. Anakin le dirige a Kigon. ¿Eres un caballero Jedi, no? Anakin usa la misma línea que el original. ¿Qué te hace pensar qué? Pregunta Kigon. Es posible que haya echado un vistazo al sable de luz sujeto al cinturón alrededor de tu cintura y solo los Jedi llevan ese tipo de arma. Quizás maté a un Jedi y se lo quité. Kigon dice en tono juguetón. Lo dudo. No ha habido muertes Jedi recientes en las últimas décadas, al menos a manos de otro que yo sepa. Anakin afirma mientras piensa al mismo tiempo. Pero si sé de una muerte Jedi reciente, pero no a manos de una persona común y corriente. Un Jedi murió a manos de un Sith, o más específicamente, un Jedi fue asesinado por Darth Maul, que fue su primera muerte, por así decirlo. Eso es cierto, pero desearía que no hubiera muerte entre los Jedi. Kigon dice con sutil tristeza. Una vez soñé con ser un Jedi, ir a entrenar y luego regresar para liberar a todos los esclavos de Tatoine. Posiblemente incluso más allá. Estados Anakin. ¿Han venido finalmente los Jedi aquí para ayudar a liberar a los esclavos de este planeta? Anakin tiene más preguntas. No, me temo que no. Afirma Kigon. Entonces, ¿por qué si no estarían los Jedi aquí? ¿Otra misión de algún tipo? Puedo ver que no puedo engañarte a Anakin. Estamos en camino a Coruscant, el sistema central de la república en una misión muy importante. Kigon decide soltar la sopa. Anakin decide hacer la pregunta importante. Bueno, entonces ¿cómo terminaron aquí? En el borde exterior. Nuestro barco resultó dañado y estamos varados aquí hasta que podamos repararlo. Padme responde a Anakin. Anni, habían venido a nuestra tienda a buscar piezas de repuesto para reparar su nave, desafortunadamente no los ayudé aquí porque no tenían la moneda adecuada. Shmi interviene. Bueno madre, ¿por qué no ayudamos a nuestros amigos? Parecen tener una razón muy importante para darse prisa e irse. Anakin suplica con genuina preocupación, pero no por las razones que los demás podrían sospechar. ¿De qué otra manera voy a convertirme en Jedi? No puedo hacer eso. Simplemente tendría que idear otro método de pago. Capítulo 19. V1-C19 amenaza fantasma V no puedo hacer eso. Simplemente tendría que idear otro método de pago. Dijo Shmi. Hay formas en que podríamos acelerar este proceso, un ejemplo es que una solución a su situación actual es apostar, ya que a la gente aquí le encanta tanto el juego que se ha convertido en parte de su cultura. Pero dudo que eso se haga en un corto periodo de tiempo y ustedes quieren escapar lo más rápido posible, así que hay otras opciones como intentar vender todo lo que poseen. Anakin continúa. De hecho, podrías llegar incluso a vender el barco averiado que tienes por un barco de mucha peor calidad. Estoy seguro de que sería más rápido que las reparaciones. Si bien eso puede ser cierto, no creo que a nuestro empleador actual le gustaría que nos deshagamos del barco. Kigon dice en respuesta. Nuestra empresa puede proporcionarle otro barco, obviamente depende de su marca, modelo y los daños exactos causados, pero estoy seguro de que posiblemente podríamos ayudarle en este aspecto. Shmi decide aportar su opinión. ¿Y yo era de la opinión de que no te ocuparías de mis asuntos? Kigon dice con las cejas arqueadas. Después de todo, Shmi es madre y ama mucho a su hijo, por lo que incluso ante las leves sugerencias de Anakin, ella se dejaría llevar y seguiría su línea de pensamiento. Por supuesto, su propia opinión también había cambiado después de conocer la razón por la cual Kigon y su grupo sólo tenían créditos de la república disponibles para él, incluso si ella no era completamente consciente de la gravedad de su situación. Por favor, perdone a mi madre, ella ha tenido muchas experiencias que han moldeado su forma de interactuar con clientes rebeldes. Dijo Anakin. Algunas de esas veces estos clientes en realidad intentaban estafarla y otras veces se acercaron a ella con intenciones mortales. Bueno, está en mi naturaleza y en la de los Jedi perdonar. Así que no me lo tomo en serio. Responde Kigon. Padme decide hacer una pregunta. ¿Ustedes no están adecuadamente protegidos aquí? ¿No hay leyes aquí en Tetoine que impidan que sucedan este tipo de cosas? La cuestión es que este planeta está gobernado por un criminal. Los Ud no son amables y muchos personajes rebeldes vienen a este planeta. Anakin respondió. Hace unos años era mucho más común, ya que mi madre y yo estábamos prácticamente solos cuando nuestro negocio comenzó y teníamos muy poca protección ante estos encuentros. Afortunadamente, tenía droides para encargarse de la mayoría de las situaciones más problemáticas y había comenzado a instalar medidas de seguridad en la tienda para proteger a mi madre. Pensó Anakin. De lo contrario, me habría arrepentido muchas veces. Estar preparado es una gran cosa. Es mejor tener algo y no necesitarlo que no tener algo y necesitarlo. Eso es cierto, pero muchos de estos poco a poco se vuelven menos propensos a sucedernos a medida que crecimos en tamaño, tanto en influencia económica como política, aquí en Tetoine. Dijo Schmi. Técnicamente, deberíamos estar completamente protegidos simplemente porque los Ud valoran profundamente nuestro negocio. Después de todo, también nos hemos convertido en un negocio oficial según las leyes de la República Galáctica, lo que nos permite incluso abrir una tienda en Coruscant. Entonces ustedes podrían haberse ido de aquí. Padme pregunta. ¿Por qué ustedes dos no se fueron entonces? Es mucho más complicado de lo que parece en la superficie aquí en Tetoine y, de hecho, se están gestando y sucediendo muchas cosas que impiden que mi madre y yo nos vayamos. Anakin dice. Eso no significa que no queramos irnos, solo significa que todavía quedan cosas por hacer aquí. Kigon decide interrogar a Schmi. ¿Y tu hijo? ¿No quieres que abandone los territorios del borde exterior y se vaya hacia un sistema mucho más próspero? Por lo que tengo entendido, esta zona es bastante peligrosa y ese hecho solo se ve reforzado por la experiencia vivida por ustedes dos. Anakin y yo no tenemos otros parientes, no tengo a dónde enviarlo. Nadie en quien pueda confiar la seguridad de mi hijo. Dice Schmi. La galaxia es demasiado peligrosa a pesar de que tengo C absoluta en que Anakin estaría bien y así fue cuando hizo sus propias excursiones fuera de Tetoine, simplemente sabía que estaría bien. Era como si yo mismo pudiera sentirlo. Llámalo instinto maternal. Bien. Kigon dice y luego piensa. Este chico es raro. Hay algo en él, pero no puedo identificarlo exactamente y mi sentido dentro de la fuerza me dice que realmente no siento nada del niño. Debería ver si puedo obtener más información de la madre más tarde. Hay algunas otras cosas que he visto que podrían indicar que Anakin es un niño sensible a la fuerza. Cuéntame sobre estos otros barcos que ustedes dos están dispuestos a intercambiar y veré si mi empleador está dispuesto a intercambiar su barco por otro. Solo infórmame de tu decisión. Si la rechazan, estoy seguro de que hay otras formas de conseguir lo que necesitan. Schmi había abrazado plenamente la personalidad de la mujer de negocios después de muchos años de experiencia. Se puede ver que ella ha comenzado a buscar beneficios en situaciones de las que podría beneficiarse. Esto no le resta amabilidad, pero la ha suavizado para convertirla en una forma más práctica de dar sin salir perdiendo. Ella ya no es tan desinteresada como antes. Creo que deberíamos seguir comiendo y terminar aquí, ustedes pueden esperar aquí para el ciclo nocturno aquí en Tetoine. Estoy seguro de que la tormenta de arena debería terminar mañana por la mañana. Había dos especies nativas del planeta Tetoine, los Hawa y los Tusken Raiders. Ambos molestos y muy desorganizados a su manera con poca o ninguna comunicación entre ellos y los lugareños de Tetoine. Al menos no estaban organizados hasta hace unos años, cuando todo cambió y ahora los Hawa estaban siendo aceptados lentamente en la sociedad normal del planeta arenoso. Este extraño suceso confundió a mucha gente, especialmente a los superiores, y se realizaron investigaciones pero no pudieron descubrir las razones por las que se habían vuelto mucho más sociables. Lo que sucedió después fue que los Hawa ahora instalaron sus propios puestos en las calles de Mos Espa donde podían vender sus productos recolectados. Los Tusken Raiders, que eran conocidos por ser los más violentos y volátiles entre las dos especies, se habían vuelto mucho más moderados. Los Tusken Raiders ya no atacaban a la gente y ya no hacían nada realmente negativo contra los lugareños en los distintos asentamientos de Tetoine. De hecho, los Hawa y Tuskens habían decidido crear sus propias comunidades. Hacer avanzar sus civilizaciones más allá de sus estados tribales actuales formando un liderazgo adecuado y una sociedad adecuada. Por supuesto, muchas cosas seguían igual dentro de sus culturas, pero todo había sido mucho mejor que antes. Todo esto fue gracias a una persona, Anakin Skywalker. No es que nadie supiera de este hecho, pero muchos estarían muy agradecidos porque había causado menos muertes. Muchos incluso habían comenzado a orar para agradecer a las deidades de arriba por haber sido salvados, en su mayoría los agricultores de humedad fueron los más afectados. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. O algo así Anakin había aprovechado las habilidades que había desarrollado para mejorar aún más él mismo y las vidas de quienes lo rodeaban. También ayudó a otros indirectamente y se pudo ver a través del control sobre los Hawa y Tuskens. Ambas especies lo temían y respetaban, ya que él les había inculcado que debían escuchar. Hace que sea aún más fácil tomar control de ellos y manipularlos para que se conviertan en mejores seres si pudiera comunicarse con ellos. Afortunadamente, tenía la capacidad de comunicarse con los demás directamente a través de la mente. La telepatía es una habilidad que inadvertidamente había desarrollado debido a sus técnicas de la fuerza, artes mentales de la mente, pero la habría desarrollado de cualquier manera, ya que era normal que un sensible a la fuerza fuera capaz de tales cosas. Los poderes telepáticos simplemente le facilitaron desarrollarse más rápido y comprender las cosas a un ritmo más rápido. Ustedes seguirán siendo leales a mí y ya no tomarán vidas innecesarias. Dar órdenes a los grupos era mucho más fácil que razonar con ellos. Simplemente intentar preguntar no funcionaría ya que parecía que respetaban a los más fuertes. Especialmente los Tuskens, prácticamente habían comenzado a hacer estatuas que se asemejaban a su estructura y apariencia. Anakin obviamente hizo que escondieran esas cosas o simplemente las destruyeran porque la gente podría identificar que él era el responsable. Incluso si no ha hecho muchas apariciones públicas, la gente aún debería poder conectar los puntos, especialmente si alguien que fuera sensible a la fuerza o tuviera la capacidad psíquica de leer las mentes de los nativos captara sus pensamientos. Así que tuvo que pasar por el proceso de disfrazarse ante la mayoría de las especies sobre las que ahora tenía control y sólo se reveló a los líderes porque tenía materiales especiales que podía diseñar y creó para proteger sus mentes de la intrusión. Había otras cosas a tener en cuenta, como su abundante dominio sobre las zonas sombrías más discretas y las tierras que poseían. Se había apoderado de muchos delincuentes de poca monta y comerciantes que, según pudo confirmar, eran basura del más alto nivel. No debería simplemente iniciar un gran exterminio en Tetóine cuando no todos son culpables de crímenes o acciones que no le agradaban. Una de esas figuras era Sebulba, prácticamente lo había acorralado en un rincón donde sólo podría vivir una vida no muy bien. No había muchas cosas que él mismo pudiera confirmar y Sebulba era una figura demasiado infame para ser eliminado directamente. Pero pronto podría cuidar de él en el momento oportuno cuando nadie estuviera mirando. Los Hawaitus Ken se habían instalado en algunas tiendas que él había adquirido. Oficialmente, habían estado trabajando en sus propios negocios independientes mientras él tenía el control en segundo plano para poder recopilar información de ellos sobre actividades criminales. Esto creó una red en todo Tetóine, ya que quién esperaría que estas especies no pudieran comunicarse con nadie más que los droides designados que Anakin creó para permitir que se produjeran intercambios entre ellos y la gente normal. Estas tiendas no eran simplemente fachadas para una gran red de información utilizada para ayudar o a localizar esclavos y liberarlos si era posible, sino que también obtenían información sobre muchas otras cosas. El acceso al metro no es tan difícil, pero es mejor que otro haga el trabajo sucio por él. Maestro.apóstrofo una voz habló en su cabeza. Oh. HK, ¿por qué me contactaste? Anakin respondió. Presentemos uno de los droides especiales de Anakin que se consideraría vivo. HK, 47 es capaz de usar la fuerza como cualquier otro sensible a la fuerza, pero hasta cierto punto. Al principio fue una especie de experimento, pero se había convertido en una ruta totalmente capaz para aumentar la fuerza de su poder militar. Imagine droides totalmente capaces con sus propias libertades fuera de las reglas de su programación, lo que les otorga una mejor capacidad de adaptación. Pero esto no es suficiente, no para Anakin. Estar hecho para poder usar la fuerza es una opción aún mejor porque con su nuevo sentido de vida, podrían sentir tanto como un ser vivo promedio. Estaban bajo su control por supuesto, no querría que ningún problema se lo impidiera. Afortunadamente, a los droides no les importa estar conectados con él y seguir sus órdenes. De todos modos, no es que abuse de ellos para sus propios fines con tanta frecuencia, en todo caso. He configurado todo, el proceso en el que Seburba sería asesinado será exitoso con pocas o ninguna posibilidad de fracaso. Gracias HK. Has hecho un trabajo bien hecho, puedes volver a proteger a mi madre. Anakin, a pesar de muchas protecciones implementadas, incluso había puesto a su primer droide al que se le dio vida para servir y proteger a su madre. Es el más avanzado del grupo y el más longevo. De hecho, es la primera de sus creaciones especiales, lo que lo convierte en el jefe por encima del resto. HK se enorgullece a techo. Qué grupo tan extraño, esos droides de élite. Ahora es el momento de ayudar a Kigon en su viaje, pero sé que podría tener un impacto en los próximos eventos, así que sería mejor si me uniera a ellos. Salvar vidas cuando sé que puedo salvarlas pero no lo hago no me sienta bien. Incluso si no soy un héroe o un villano, al menos debería continuar salvando a algunos inocentes, tal vez obtendría algunos puntos kármicos a cambio para tener suerte en el futuro. Capítulo 20. V1-C20 Amenaza Fantasma Sexto El evento de carreras de vainas se llevó a cabo normalmente solo sin la participación de Anakin, lo que originalmente habría llevado a Sebulba a ganar la carrera con sus trucos sucios si no hubiera algo esperando en espera para quitarle la vida. Objetivo confirmado. El objetivo está a la vista, ¿debería dispararse? Y con la orden la vida de Sebulba había llegado a su fin de una manera muy climática pero anticlimática. Mientras se desarrolla el evento de carreras de vainas, Kigong había estado tratando de regatear con la reina en el Navajo Royal Cruiser para que renunciara al barco y les permitiera conseguir uno nuevo. Su Alteza, seguramente debe comprender nuestra situación actual. Eso es un no, caballero Hedy Kigong. No intercambiaré esta nave, sería demasiado peligroso y no podría recibir ninguna transmisión de mi gente. Respondió la reina. Padme estaba con Kigong observando cómo se desarrollaba este evento. Así es, creo que sería prudente que encontráramos otra manera, pero este Hedy insiste mucho en comerciar con el niño y su madre. Admito que al principio pensé que era lindo, y todavía lo es, pero eso no viene al caso. Padme estaba molesta con los dos por negarse a ayudar incluso cuando conoce el razonamiento detrás de su lógica. Mi gente podría estar muriendo. Lógicamente Anak y Nismino sabrían que el grupo había viajado desde Naboo a Tatoine para escapar y frenar una invasión a ese planeta. Pero la verdadera reina, Padme, estaba cargada de emociones por la situación, especialmente sabiendo que algo malo podría haber sucedido. Cada segundo cuenta, el tiempo no es dinero en este caso, los tiempos son la vida de su gente. Es cierto que algunos de su pueblo habían sido asesinados, pero eso se debió a que se había formado una resistencia y, en represalia, la Federación de Comercio había respondido del mismo modo. No habían matado a ningún rehén, a los que se habían rendido sino a las personas que resistieron su ocupación. La resistencia fue un poco tonta en este caso dado que los neimoidianos de la Federación de Comercio no dudarían en matar si se les considera una amenaza hostil. Más aún que la programación de los droides no es perfecta y también podrían ver como peligrosas a las personas que tienen armas. La reina al otro lado del comunicador le hace una pregunta a Kigon. ¿Estarían estos dos individuos dispuestos a hablar más sobre ello? Tal vez una especie de negociación en la que podríamos darles una situación tipo tarjeta de pagaré. Eso es posible, pero no estoy seguro de que acepten tal oferta. Podemos prometerles muchas cosas y estoy seguro de que si fueran parte de los criminales de este planeta, no les importaría tener más dinero. Si bien eso puede ser cierto, no creo que nazcan y se reproduzcan de la misma manera que los de este planeta. De hecho, solían ser esclavos. Así es, el niño y su madre fueron esclavos en algún momento pero de alguna manera habían escapado de su situación y mírelos ahora. Todo un logro y por lo que he escuchado mucho se ha hecho a partir de los logros del niño, con algunos complementos de su madre. Esto no me importa, debemos conseguir esa pieza de repuesto. La reina corta el dispositivo de comunicación antes de que Kigon pueda decir algo más. Kigon suspira antes de decirle a su grupo. Parece que no tenemos suerte, a la reina no parece gustarle la idea de vender el barco o incluso cambiarlo por otro. Podemos probar otras vías, pero me aseguraré de preguntarles al niño y a la madre si sería posible si les hacemos una promesa. Kigon continúa. Parecieron calmarse y confiar más en nosotros después de anoche. Mesa cree que los dos escucharían. Ellos parecían gente agradable. Sí, Jar Jar, gracias por tu aporte. Kigon dice exasperado. Al volver a entrar al frente de la tienda, Kigon no pudo ver al niño por ningún lado excepto un droide trabajando en el mostrador. Ese droide parece un tipo de protocolo. Caminando hacia el droide de protocolo Kigon le pregunta si es mi Skiwalker está dentro. Me gustaría hablar con Ski Skiwalker, por favor. ¿Por qué sí? La señora está efectivamente dentro del edificio, ¿le gustaría que la llame por usted? Los droides de protocolo se alejan y Ski se acerca a Kigon. Entonces, ¿han descubierto lo que quieren hacer? Bueno, es un poco complicado y parece que las negociaciones han fracasado. Kigon también piensa inmediatamente después de eso. Parece que últimamente estoy fallando mucho en las negociaciones. ¿Es esto algún tipo de señal de que no deberían enviarme a misiones relacionadas con la diplomacia? Bueno, eso es desafortunado, pero si no tienes otra manera, no tienes otro dinero ni nada para intercambiar, entonces no podría ayudarte. Ski dice, pero sintiendo que hay más en la historia, pregunta a Kigon para obtener una respuesta más profunda. ¿Puedes contarme más sobre la misión a la que te han enviado? Los detalles de por qué tu nave ha sido dañada porque si no supiera nada mejor diría que te estaban persiguiendo. Yendo directo al punto de sus sospechas, ya que había visto el mismo tipo de situaciones antes en las que tenía que acoger esclavos fugitivos para protegerlos de cualquier cazarrecompensas. O peor aún, cazadores de esclavos. Los esclavos sólo recientemente pudieron comenzar a salir de la esclavitud en parte debido al invento especial de Anakin para localizar los chips implantados en ellos. Con una salida por qué no la tomarían pero las acciones tienen consecuencias. Esto llevó a la creación de cazadores de esclavos que rastrearían a los fugitivos y los matarían, no capturarían como podría hacer un cazarrecompensas si la misión lo permitiera, sino que los matarían simplemente porque ese es su único objetivo. Bueno, realmente no debería pero si me prometes que no informarás a nadie más te lo agradecería. Claro, puedo prometerte eso. El Senado me envió con la misión de ayudar a proteger a la reina de Navajo. Al principio debería haber sido una negociación, pero ahora se ha convertido en una invasión total de su pueblo. Afirma Kigon. Padme es parte de esta gente y estamos buscando ayuda para poder ir al Senado. Por favor, estaría realmente en deuda contigo si me permites tener la pieza que buscamos para reparar nuestra nave. Padme interviene con un poco de emoción filtrándose a través de su voz. Es posible que una demora mayor pueda causar mucha muerte o destrucción al planeta o a las personas que viven allí. Kigon continúa persuadiendo a Shmi. Su conflicto desapareció y su postura ahora cambió. Shmi no puede permitir que ocurra una atrocidad simplemente porque no estaba dispuesta a ayudar en un momento de gran necesidad. Incluso si gran parte de su altruismo se ha atenuado en el fondo, eso es lo que ella es. Supongo que entonces puedo ayudarlos. Les daré las piezas, pero al menos espero ganar algo de esto a cambio, considerando que están bastante desesperados, creo que simplemente aceptaré lo que me ofrecieron originalmente. Los ojos de Padme se iluminan ante lo que se acaba de decir mientras Kigon sonríe y dice. Gracias. ¿Realmente aprecio esto? No, realmente apreciamos esto. Padme interviene. Bien, ¿necesitan ayuda para llevar todo lo que necesitan a su nave? Tengo algunos droides que podría prescindir para ayudar en el proceso. Eso sería muy apreciado. Sabiendo que hay vidas en juego, todos no pierden el tiempo y se ponen a trabajar rápidamente en el transporte de todo. Con todo lo que había sucedido, tomaría un día entero terminarlo todo y repararlo adecuadamente, ya que lleva tiempo hacerlo. Mientras esto sucedía, Anakin estaba coordinando a sus propios droides para abordar sigilosamente el buque insignia de control de droides de la Federación de Comercio. Esto me ayudará a mantener y tener un mayor control sobre los droides. No era tan fácil moverse por el buque insignia de la Federación de Comercio, pero al tener su droide de élite en el trabajo podían ingresar a una de las naves autorizadas que tiene acceso a la nave. A través de sus droides, específicamente sus droides de élite, podría sabotear las comunicaciones entre los del planeta y los de la nave para detener cualquier flujo de información que viaje entre los dos. También puede usar sus propias habilidades relacionadas con la fuerza a través de ellos. La conexión especial que tiene le permite hacer esto y con múltiples droides de élite en el buque insignia puede acelerar el proceso para tomar el control. Usaría Mechuderu y envolvería lentamente la nave con su energía de la fuerza y alteraría el ser mismo de la nave para que trabajara para él. También intentaría conseguir y retirar las naves de transporte del planeta cuando sea el momento adecuado para escapar con todo. Lo que quede lo comprará a Naboo en el futuro, preferiblemente después de que se frustre el intento de invasión. Informe de estado al conectarse con uno de los droides vivientes, Anakin pregunta por su progreso actual. Reportando al maestro. Hemos logrado integrarnos en la red y hasta ahora no hemos tenido problemas para llegar a los lugares correctos. Está bien. Por ahora todo lo que ustedes necesitan hacer es ubicarse en buenas posiciones que estén en puntos vitales para que yo pueda tomar el control de los sistemas internos. Anakin responde mentalmente y luego continúa. Es primordial que por ahora permanezcan encubiertos ya que el trabajo que tienen me ayudará a salvar las vidas de otros. Si señor punto apóstrofo la respuesta mental de múltiples droides regresa. Es bueno que ustedes sepan el valor de la vida. Así como les di a ustedes la vida que viven ahora y les concedí las habilidades que poseen, deben recordar que los demás son similares a ustedes. Similar pero diferente, diferente pero similar en el sentido de que es posible que no tengas un cuerpo biológico en el que vivir. Pero una mente y un alma libres para explorar quiénes son ustedes. Los droides ya estaban empezando a desarrollar sus propias personalidades y personajes pero, por extraño que parezca, sus ideologías siempre están en línea con él. Anakin sabía que esto probablemente se debía a los factores en los que él los creó, infundiéndoles su propia energía de la fuerza y su tratamiento y desarrollo, pero lo que no habría descubierto era el alcance de su adoración hacia él. De todos modos, Anakin había estado usando mucha energía, tiempo y esfuerzo para adquirir la nave de control de droides sabiendo que no sería un robo fácil. Si es posible, le gustaría tomar toda la flota, pero no tiene suficiente entrenamiento o lo que él considera poder o energía de la fuerza para atravesar cada nave en un período de tiempo pequeño. Ya estaría cerca del buque insignia. ¿Anakin? ¿Te importaría venir aquí un segundo? La voz de Shmi llama a Anakin que está meditando en su habitación. Seguro. Anakin responde y baja las escaleras solo para ver que Kigong está presente y parece extrañamente feliz. Parece que mi madre les ha dado lo que quieren. Bueno, no importa demasiado, los habría ayudado de una forma u otra simplemente para mi propio beneficio al menos. Annie, al señor Kigong le gustaría realizar una especie de prueba. Dice que es un pequeño examen destinado a ver tu potencial como Jedi, y que está interesado en que te unas a la orden. En realidad, Anakin dice ligeramente sorprendido. Pensé que sin mucha evidencia en la que basarse, nadie sabría más sobre mis capacidades, pero parece que Kigong pudo darse cuenta del hecho de que soy extraño para un niño de mi edad. Incluso si perdiera uno de mis rasgos extraños, como inteligencia y madurez avanzadas o que mi cuerpo se desarrollara más rápido de lo normal. Sí. Si estás interesado en unirte, no sería la misma vida que llevas actualmente. Sería similar en la mayoría de los aspectos, pero sería difícil salir adelante. Afirma Kigong. La mayoría de los niños de tu edad no serían aceptados, pero estoy seguro de que se podría hacer una excepción. Creo que deberíamos hacer la prueba primero, podemos hablarlo después de que tengas la capacidad de usar la fuerza en pleno efecto. Al sentarse para realizar la prueba, suceden los eventos habituales después de eso y Kigong vuelve a llamar para hablar con Obi-Wan sobre los resultados de la prueba que superan el límite normal para el que se utiliza un equipo simple para realizar la prueba. Incluso otros dispositivos no superan el límite de 20.000 midi-clorianos, por lo que Anakin no podría determinar su cuenta real de midi-cloriano con esta tecnología y tendría que crear la suya propia para adaptarse a sus necesidades. Es bastante tarde, creo que deberíamos hablar más de esto mañana. Sí, Annie, creo que deberías irte a la cama ahora. Está bien, buenas noches madre. Buenas noches señor Kigong. Anakin dice volviendo arriba. ¿Debería unirme a los Jedi? Hay muchas cosas que podría obtener de ellos, mucha gente que podría ser descarriada, por así decirlo, y que yo establecería en mi propia academia. Este tema se podrá considerar en otro momento, por ahora conviene descansar un poco. Bueno, al menos mi versión del descanso. Capítulo 21. V1-C21 amenaza fantasma séptimo de vuelta en las afueras de Mos Espa, el barco utilizado para transportar a los fugitivos de Naboo se encuentra actualmente en algunas reparaciones. Obi-Wan camina hacia Kigong, que está sentado sobre la criatura parecida a un camello mientras Kigong le dirige una declaración. Bueno, tenemos todas las piezas esenciales que necesitamos. Voy a regresar, tengo algunos asuntos pendientes. No tardaré. Obi-Wan responde con cierta molestia que se escucha en su voz. ¿Por qué siento que hemos cogido otra forma de vida patética? Es el niño quien es parcialmente responsable de conseguirnos estas piezas. La madre del niño no nos habría ayudado sin el pequeño empujón que él nos dio. Kigong continúa. Instale este generador de hiperimpulsor. Si maestro, no debería tomar mucho tiempo. Obi-Wan dice. Kigong las hojas mientras monta a la criatura y arrastra a otra. Kigong había regresado para obtener la respuesta de Anakin sobre su decisión de dejarte Toine y venir con él. En la residencia Skivalker hay tres personas actualmente dentro de una conversación entre los tres. Me pregunto qué eleccionará el niño, tiene todo lo que necesita o podría desear en la vida al estar aquí, pero tengo que insistir en que hay algo especial en él y llevarlo a ser entrenado como Jedi. Entonces, Anakin, has tomado tu decisión. No estoy seguro de todo lo que tiene que ver con los Jedi, pero debe haber algo que pueda esperar lograr al ir allí. ¿Por qué razón iría? Shmi está en conflicto por esta situación en la que le gustaría que Anakin siguiera cualquier sueño que pudiera tener, él ha estado atrapado con ella prácticamente toda su vida y ella se daba cuenta de que quería ir a lugares. Para ver las estrellas. No importa cuánto había tratado de ocultar estos deseos, ella los vio, el instinto de madre en su máxima expresión. Anakin, creo que deberías unirte. Puede que no te proporcione todo lo que tienes aquí o puede que no tenga todo lo que te gusta, pero ¿no es parte de tu sueño tener aventuras? Shmi interroga a su hijo. Eso es cierto, madre, pero creo que todavía hay mucho más que puedo hacer aquí. Eso no es cierto y lo sabes. Todo aquí lo puedo encargar yo o cualquiera de nuestros empleados, no es necesario que te quedes conmigo por más tiempo. Eso es bastante deprimente, a pesar de haber aumentado su confianza, parece que Shmi no cree que pueda darme todo lo que una madre puede darme. Técnicamente es cierto que no puede darme todo, pero ha hecho lo mejor que puede a pesar de las circunstancias Anakin piensa para sí mismo. Kigon habla. Una vez más, la elección es toda tuya Anakin. Hay muchas cosas que Anakin podría hacer sin los Jedi, pero realmente no podría tener un maestro adecuado del cual aprender. Sin importar todos los holocrones, sin importar todo el conocimiento, todo lo que tenía para trabajar era su propio poder, potencial y creatividad en bruto. No importa, todo el talento del mundo se desperdiciaría sin un poco de esfuerzo y ser omnisciente sería casi completamente inútil sin el poder o la omnisciencia que lo respalden. Para protegerse de aquellos que desean utilizar su conocimiento para sus propios fines. Anakin es muy consciente del hecho de que sin un maestro adecuado que le enseñe, le llevaría mucho tiempo hacer algo correctamente al utilizar la fuerza. Lo que había estado practicando de nuevo sólo se pudo lograr gracias a la suerte. Básicamente, fue una armadura de trama que lo ayudó a tener un mejor comienzo y el hecho de que renació como Anakin habla del hecho de que es muy posible que esté confiando demasiado en su talento. También necesitaba sentar las bases en otras áreas. Realmente hubo muchas personas más poderosas que él en muchos momentos de la historia a pesar del inmenso potencial que tenía Anakin. Nadie debería poder superarlo, nadie del futuro y técnicamente tampoco del pasado, pero el original había fallado o más bien fue mantenido bajo control y retenido. Anakin no tiene intención de cometer los mismos errores. En caso de duda, confía en la fuerza, diría mucha gente. Es una energía guía que dice y comunica a los seres vivos con alma qué hacer y qué no hacer. Aunque tiene muchos más matices, la fuerza o al menos la conexión de Anakin deberían permitirle cierto margen de maniobra si no se debe tomar la decisión de unirse. Al cerrar los ojos para dividirse y hacer su pregunta, su energía resuena dentro de la fuerza cósmica, lo que le permite ver si la fuerza misma cree que su decisión es apropiada. Lo que obtiene es silencio. Supongo que esta elección depende realmente de mí entonces. Creo que iré contigo. Creo que es la decisión correcta unirme a los Jedi. Anakin razonó que podría abandonar la orden tal como lo hicieron otros, por lo que no sería un problema si se uniera. Por supuesto, había restricciones, pero eso no le impediría hacer las cosas que había planeado. Anakin era muy ambicioso después de todo, no tiene que contarle todo a los Jedi ni revelar la verdadera existencia de lo que es capaz de hacer. ¿Qué ejército manda, qué conexiones tiene? Nada. Kigon sigue sonriendo y asiente con la cabeza de acuerdo con la elección de Anakin. Entonces creo que deberías empacar tus cosas. No tenemos mucho tiempo antes de que tengamos que irnos. Kigon, justo detrás de Anakin, habla mientras Shmi termina. Anakin decide darse prisa tal como dijo, pero en lugar de empacar sus cosas porque ya se ha preparado con anticipación, debe enviar algunas órdenes para encargarse de un matón. Originalmente, Shmi habría sido dejada como esclava aquí en Tetoine y habría muerto sin haber visto nunca a su hijo antes de la víspera de su muerte. Esto ha cambiado mucho y ahora podría visitarlo y comunicarse con él tanto como quisiera en el futuro. Por ahora sería mejor dejarla con alguien que la ayudara y cuidara. No hay muchas personas en las que Anakin pueda confiar y ella no tiene ninguna otra persona importante. C, Trespo definitivamente podría quedarse atrás y ayudarla, pero eso no reemplazará la soledad que sentiría. ¿Quién dice que yo tampoco podría visitarla? Los Jedi ciertamente no podrían hacerlo porque voy por mi propia voluntad y tengo el conocimiento de que puedo irme cuando quiera. Anakin piensa para sí mismo. Después de que Anakin abandona la habitación, Shmi y Kigon comienzan a conversar. Gracias. Dice Shmi. Cuidaré de él. Tienes mi palabra. Kigon promete saber eso y ver el conflicto en el rostro de Shmi. Después de una pequeña pausa, Kigon continúa colocando su mano sobre su hombro. ¿Estarás bien? Sí, estaré bien. También tengo mis propias libertades. Así como Anakin va por su propio camino, yo puedo seguir mi propio camino porque el cambio no se puede detener, así como la puesta del sol no se puede congelar. Shmi se dice más a sí misma que Kigon. Anakin tiene todos sus elementos esenciales guardados en una mochila y sigue a Kigon mientras pasan por la residencia Skivalker. Anakin se detiene por un momento para mirar a su madre y luego a Kigon antes de correr hacia Shmi y darle un cálido abrazo. No se intercambia ningún diálogo entre los dos ya que Anakin está seguro de su decisión, mientras que Shmi también está segura de que lo necesitan en otra parte. Shmi susurra. Sé valiente Annie. No mires atrás y ve. ¿Por qué está haciendo esta salida tan dramática? No es que no pueda volver a verla. No soy tan estúpido como para quedarme con los Jedi, tengo toda la vida por delante. Anakin piensa en distraerse para no quedar atrapado en los sentimientos. Sabía que esta era mi decisión, pero hombre, todavía apesta cuando se llega a eso. Incluso si las circunstancias son diferentes entre el original y yo, creo que este momento sigue siendo el mismo. Anakin continúa antes de decir. Mamá. Nunca te olvidaré y siempre puedes visitarme o yo te visitaré. Todo lo que sé es que esta no es la última vez que nos veremos. Anakin le sonríe a su madre mientras ella también le devuelve la sonrisa con ojos llorosos antes de soltar el abrazo. Anakin se vuelve hacia Kigon y se aleja mientras Kigon también se da vuelta incómodo por perturbar el momento de contacto entre los dos. Sin nada más que decir, los dos se dirigen a las calles de Mos Espaí, mientras lo hacen, Anakin y Kigon se encuentran con la misma anciana que Anakin había llegado a considerar como una abuela. Espera un minuto, Jirá podría quedarse con mi madre. Los dos se conocen y también son amigos. No es un reemplazo para mí, pero es mejor que no tener a nadie. Anakin se acerca a Jirá y comienza a hablar. Jirá, me voy de Tatooine. ¿Annie? ¿En serio? Déjame darte un abrazo. Claro, y una cosa más. Te pediría que ayudaras a hacerle compañía a mi madre. Te lo agradecería mucho. Oh, te extrañaré Annie. Eres él, el chico más amable de la galaxia, conozco a Jirá, lo sé. Anakin remata por ella. Jirá sonriente continúa. Cuídate ahora, no te preocupes por tu madre. Ella estará bien, especialmente con todo lo que tiene ahora. Gracias Jirá. Tú también cuídate, tal vez te vuelva a ver en algún momento. No estoy muy seguro de eso. Jejeje, no con mis viejos huesos. Mientras Anakin conversa con Jirá, el droide flotante utilizado por el aprendiz Darth Maul hace su aparición nuevamente y se da cuenta de Kigong Jin. Uno de sus objetivos. Anakin regresa hacia Kigong mientras el droide también los sigue justo detrás. Anakin y Kigong caminan uno al lado del otro antes de que Kigong rápidamente saque su sable de luz y destruya al droide. Al cortarlo por la mitad, Anakin decide hacer la misma pregunta que hizo el original. ¿Qué es? Pero luego decide agregar su propia aportación también. Pensé que había sentido que algo nos seguía, Kigong se arrodilla para verlo mejor. Es un droide sonda. Muy inusual. Kigong hace una pausa y mira a su alrededor y continúa. No se parece a nada que haya visto antes. Kigong le hace un gesto a Anakin para que corra. Vamos. De vuelta con el aprendiz Darth Maul, una sonda se acerca a él aparentemente dándole información sobre algo. El rostro de Maul se vuelve estoico con algo de ira creciendo detrás de sus ojos, se da vuelta, camina directamente hacia una bicicleta y se sube. Maul enciende los motores y se dirige a Mosespa con el droide sonda dejado en su nave. De vuelta en las afueras, acercándose al barco, Anakin y Kigong casi lo logran, pero antes de llegar al barco, Kigong y en secreto junto con Anakin sienten el acercamiento de otro individuo. Anakin piensa para sí mismo. Ese debe ser Maul. ¿Qué aparición tan oportuna ha hecho? Esquivando el deslizador de la bicicleta agachándose y alejándose antes de que Kigong diga algo, Maul pasa a su lado. Anakin, vete. Diles que se vayan. Kigong le explica a Anakin. Decidiendo escuchar a Kigong, Anakin se levanta de la arena y corre hacia el barco mientras los dos individuos sensibles a la fuerza participan en un espectáculo de combate con sables de luz. Kigong está a la defensiva mientras Darth Maul persigue agresivamente a Kigong y su ira se enfrenta a sus ataques. Kigong está en problemas. El capitán de la guardia Panaka dice entrando a la habitación donde está Obi-Wan con Anakin siguiéndolos. Obi-Wan avanza y dice. Despegar. Anakin simplemente decide sentarse y esperar, pero si algo saliera mal, intentaría usar algunas de sus habilidades telequinéticas para asegurarse de que Kigong no muera. Eso es lo mínimo que podía hacer por el tipo, porque aunque esta vez no me liberó. Lo habría hecho con el original, lo cual es suficiente para que decida ayudarlo. Obi-Wan señala en otra dirección lo suficientemente cerca de los dos que luchan. Por allí, vuela abajo. El barco se enciende con el tren de aterrizaje aún afuera y el piloto mueve el barco hacia el lugar indicado. Al ver el barco que se acerca a ellos, Kigong se separa de Maul y salta a la rampa de atraque aún abierta. La nave asciende hacia la atmósfera de Tatoine dejando atrás al aprendiz Sigvard Maul. Dentro del barco, exhausto, Kigong cae de espaldas al suelo mientras apaga su sable de luz. Obi-Wan junto con Anakin se apresuran hacia el área y ninguno de los dos dice una palabra, pero corren hacia Kigong para comprobar si está herido. Creo que sí. Kigong dice recuperando el aliento. ¿Qué era? Obi-Wan pregunta con curiosidad y se arrodilla a la altura de los ojos de su maestro. No estoy seguro. Todavía tratando de recuperar el aliento, continúa. Pero estaba bien entrenado en las artes Jedi. Anakin piensa en silencio. No estoy tan seguro de que puedas llamar a todo lo relacionado con la fuerza una cosa Jedi, pero lo que sea que te haga flotar. Supongo que fue después de la reina. Kigong termina. Anakin decide hacer una pregunta que está en primer plano en su mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Kigong responde. Debemos tener paciencia. Kigong luego hace un gesto a Anakin y Obi-Wan. Anakin es Kivalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. Kigong se presenta a los dos. Hola. Tú también debes ser un Jedi, ¿verdad? Anakin dice. Obi-Wan pregunta un poco confundido. Espera, ¿eres el niño de nueve años del que hablaba mi maestro? Pareces tener alrededor de doce años. Obi-Wan exclama ligeramente sorprendido al no pensar que el niño se vería así. Lo entiendo mucho. Es un placer conocerte. Anakin sonríe irónicamente mientras piensa. Sé que la gente se sorprenderá continuamente, pero no puedo evitar pensar que es divertido ver las expresiones en los rostros de las personas cuando les digo que en realidad sólo tengo nueve años o cualquiera de las otras edades en los últimos cinco años. La nave ha salido con éxito de la atmósfera, está reparada y totalmente preparada para alcanzar su objetivo. Pensamientos de los creadores enlace y de enlace y me gustaría pedir la opinión de los lectores. ¿Con cuántos midiclorianos nació el Anakin original? Tengo muchas opciones diferentes con las que trabajar, pero por lo que tengo entendido, debería tener al menos más de veinte mil. ¿Gusta? Agregar a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. Capítulo 22. V1-C22 amenaza fantasma octavo. Dentro de la sala de conferencias del alto consejo Jedi, los maestros Jedi se están reuniendo con Kigong y su padawan Obi-Wan. Kigong estaba hablando de su encuentro en Tetóine. Fue entrenado en las artes Jedi. Mi única conclusión puede ser que fue un Lord Sith. El maestro Jedi Kiadimundi habla primero en respuesta a la declaración de Kigong. Imposible, los Sith llevan extintos un milenio. Mace Windu interviene sacando su y no creo que los Sith pudieran haber regresado sin que lo supiéramos. Dijo con confianza. Ah. Es difícil ver el lado oscuro. Dice el gran maestro Yoda. Usaremos todos nuestros recursos para desentrañar este misterio. Descubriremos la identidad de su atacante. Mace Windu continúa. Que la fuerza esté con usted. Con esas palabras finales destinadas a que el hombre ahuyente a los dos Jedi, Kigong y Obi-Wan se van, no sin antes hacer la reverencia obligatoria al consejo. Cuando Obi-Wan comienza a alejarse, Kigong se queda atrás porque tiene más que decir. Mater Kigong. Hay más que decir, ¿verdad? Yoda le pregunta al Kigong con curiosidad. Con su permiso, mi maestro. He encontrado una vergencia en la fuerza. Una convergencia dices. Yoda parece interesado, porque no hace mucho hubo dos sucesos de este tipo que despertaron su interés pero nunca pudieron localizarlo. Mace Windu también gana una mirada intensa en sus ojos porque fue él quien fue enviado a investigar ambos casos sólo para aparecer sin nada. Ubicado alrededor de una persona. Un niño. Las células con la mayor concentración de midiclorianos que jamás haya visto en una forma de vida. Era posible que fuera concebido por los midiclorianos. Mientras Kigong dice su audaz declaración, los maestros Jedi dentro de la sala se miran unos a otros para ver las expresiones de sus compañeros. La mayoría todavía tiene un rostro sereno y estoico, pero su lenguaje corporal delata su incredulidad. Windu decidió preguntarle a qué cree que se refiere Kigong también. Te refieres a la profecía de quien traerá equilibrio a la fuerza. ¿Crees que es este chico? Windu tiene esa mirada cuando pregunta sobre la declaración de Kigong. No pretendo, dice Kigong antes de ser interrumpido por Yoda. Pero lo haces. Tu opinión es revelada. Solicito que el niño sea examinado, maestro. Pregunta Kigong. Oh, entrenado como Jedi, lo solicitas, HMM. Dice Yoda. Encontrarlo fue la voluntad de la fuerza. No tengo ninguna duda de eso. Kigong dice con confianza mientras los maestros una vez más se miran entre sí antes de que Yoda mire hacia Windu indicando algo. Windu suspira antes de hablar en tono perezoso. Tráelo ante nosotros entonces. Habiendo terminado con lo que había venido a hacer, Kigong ahora comienza a salir de la habitación con Obi-Wan reincorporándose justo a su lado. Al anochecer, de pie ante el alto consejo Jedi, Anakin habla en voz alta mientras es observado intensamente por quienes lo rodean. Me encantan las miradas tan desconcertantes que estoy recibiendo. No haría que un niño normal se sintiera incómodo en absoluto. Anakin piensa para sí mismo. Actualmente, los Jedi están probando las habilidades de Anakin relacionadas con la fuerza. La tarea es bastante sencilla, mi percepción extrasensorial se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. No es tan difícil identificar lo que hay en un dispositivo electrónico, especialmente porque mi especialidad es la tecnología y las habilidades de la fuerza basadas en la mente. Windu sostiene un dispositivo y Anakin tiene que adivinar qué muestra el dispositivo. Un barco. El dispositivo cambia de vez en cuando para ver que también la capacidad de una persona para percibir lo invisible. Una taza. Windu está mirando al niño intensamente incluso más que el original considerando que ni siquiera parece un niño de nueve años. Un barco. La voz de Anakin vuelve a decir. Un deslizador. Y otra vez. Windu baja el dispositivo antes de mirar hacia Yoda mientras Yoda hace lo mismo. Yoda contemplativo mira fijamente a Anakin con una mirada intensa. El hombre que entrenadamente ciertamente me ayuda a controlar los sentimientos que tengo en este momento. De lo que no estoy seguro es de cómo van a reaccionar al no poder sentir ninguna emoción por mi parte. Tarareando para sí mismo, Yoda dirige su mirada hacia Anakin mientras dice. ¿Cómo te sientes? Anakin responde. Me siento bien. Los pensamientos de Anakin. La forma general de decir que no estás bien, pero en este momento realmente me siento bien. Tal vez un poco nervioso, pero por razones diferentes a las que los maestros aquí pueden pensar. Anakin decide empezar a crear algunos sentimientos menores a su alrededor que él y otros asociarían con preocupación o preocupación y nerviosismo. Creo que debería revertir mi capacidad de detección de emociones para ayudar a proyectar algunas emociones falsas. Como si captara las emociones, Anakin decide dejar salir a Yoda, continúa. ¿Tienes miedo, verdad? En lugar de que Yoda diga que podían ver a través de él, Yoda decide acercarse desde otro ángulo y dice algunas de sus sospechas. ¿Estás tratando de ocultar tus sentimientos? Anakin piensa sorprendido pero no se nota en su rostro. Debería haberles dado más crédito a los maestros Jedi aquí, al menos a Yoda. Después de todo, tiene experiencia, no en las técnicas que he creado, sino en muchas otras cosas. Decidir ser sinceros en esta situación porque mentir sólo aumentaría sus sospechas, dice Anakin. Sí, me siento un poco incómodo con que los maestros Jedi aquí me evalúen tan intensamente. También estoy pensando en otras cosas y sé que aquellos que son sensibles a la fuerza son capaces de leer las emociones y pensamientos de otros cuyas mentes permanecen abiertas para que todos las vean. Anakin continúa. Otros, creo, tienen miedo de ver lo que piensan. Dice Yoda. No niego tu afirmación. Deseo plantear una pregunta. ¿Qué tienen que ver mis miedos a completos desconocidos con todo esto? Anakin responde mientras piensa. Realmente no temo a esta gente, más bien tengo cuidado debido a la forma en que son los Jedi y cómo actúan. Me implino a creer que protegerme es una opción mucho mejor. He sentido que las presencias de todas estas personas sensibles a la fuerza dentro de la habitación me sondean sin querer. Todo. Yoda exclama con cierta pasión sombría. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Anakin mira hacia Windu para verlo mirarse a sí mismo con una mirada contemplativa. No siento mucho de tu parte. Cuestiono tu control. Dime, cuéntanos, tus verdaderas emociones, joven empático. Yoda continúa. Bueno, al menos no me rechazaron rotundamente como lo hicieron con el original. Ese es un paso en la dirección correcta. Aunque odio tener que restringir mi presencia dentro de la fuerza, sabiendo muy bien la reacción que tendrían. Dejo escapar algunas energías del lado oscuro y seguramente me interrogarán sobre eso también. Decidiendo mentir sobre su respuesta, dice Anakin. Siempre he podido hacerlo. Incluso desde que era joven podía esconderme de los demás o sentir en mayor medida los pensamientos de los demás y predecir sus acciones. Yoda vuelve a tararear para sí mismo mientras Windu continúa. Interesante, muchacho, ¿puedes decirnos por qué tú también has crecido tan rápido en comparación con otros de tu especie? ¿Tienes alguna idea? Anakin responde mintiendo entre dientes. No que yo sepa, no. Ciclo nocturno, Coruscant. Dentro de la sala de conferencias del consejo, se puede ver a todos los maestros Jedi una vez más rodeando a Anakin, pero esta vez no está solo y está acompañado por Kugon y Obi-Wan. Ki Adimundi habla primero reconociendo las capacidades de Anakin. La fuerza es fuerte con él. ¿Entonces va a ser entrenado? Preguntas de Kigon. Windu, sin dudarlo, responde la pregunta de manera relajada. No. No será entrenado. No. Pregunta Kigon en un tono extraño. ¿Su razonamiento? Es demasiado mayor. Windu explicó por qué con una respuesta no tan simple porque obviamente se tenía en cuenta mucho más que solo su era. Él es el elegido. Responde Kigon, su voz resonaba con un tono seguro. Gracias por el voto de confianza amigo. Si no quisiera salvarte antes, querría salvarte ahora a Anakin. Piensa para sí mismo. Obviamente, esa es la misma razón, pero creo que es mucho más que solo la edad, y probablemente tampoco ayuda. En realidad, me veo y he madurado más rápido de lo que debería ser mi edad real. No puedo decir que me haya sorprendido su decisión. Sería demasiado arriesgado hacerme entrar en el Jedi porque no pueden adoctrinarme por completo, separarme del amor familiar, la lista continúa y derrota mi sentido de individualismo. Obviamente hay más razones, al igual que el original, temían que mi poder pudiera volverse contra ellos. De todos modos, no tengo la intención de ir en contra de ellos, solo estoy aquí para conseguir lo que quiero, conocer algunas personas y hacer conexiones. Entonces voy a rebotar, debes ver eso. Kigon continúa. Tarareando mientras profundiza en la fuerza una vez más, Yoda intenta ver la dirección general del futuro de Anakin, pero no ve nada. Está indeciso, o la fuerza misma no puede dar una dirección por la que el niño seguiría. El futuro de este muchacho está nublado. Dice Yoda. Kigon está frustrado con los estados del consejo. Entonces lo entrenaré. Obi-Wan mira a su maestro cuando dice eso. Tomaré a Anakin como mi alumno palawan. Kigon dice luciendo orgulloso de su decisión. Tienes un aprendiz, Kigon. Imposible contratar un segundo. Yoda afirma ante la repentina decisión de Kigon. El código lo prohíbe. Interviene Windu. Obi-Wan está listo. Kigon dice tener confianza en su aprendiz. Obi-Wan se apresura a dar un paso al frente y demostrar su valía. Estoy preparado para afrontar las pruebas. Nuestro propio consejo sobre quién mantendremos y quién está listo. Yoda le dice al ansioso Obi-Wan. Este está rudo y tiene mucho que aprender de Living Force, pero es capaz. Hay poco más que pueda aprender de mí. Afirma Kigon. Yoda decide posponer el tema para una fecha posterior. El destino del joven es Kivalker se decidirá más tarde. Ahora no es el momento para esto. El Senado está votando por un nuevo canciller supremo y la reina Amidalar regresa a casa, lo que ejercería presión sobre la federación y podría ampliar la confrontación. Windu redirige la conversación. Y sacará al atacante de la reina. Kia Dimundi se suma al nuevo tema de conversación. Ve con la reina Anabó y descubre la identidad de este guerrero oscuro. Esta es la pista que necesitamos para desentrañar el misterio de los Sith. Windu termina con sus propios pensamientos. Después de todo, se ha embarcado en una búsqueda inútil por toda la galaxia no una, sino dos veces debido a alguna convergencia que todos habían sentido. Se había sentido molesto, pero ese era sólo su deber como Jedi descubrir y localizar si había algún problema que pudiera surgir y desestabilizar la paz. Que la fuerza esté con usted. Yoda dice en un tono definitivo. Los tres que están en el centro abandonan la habitación y se dirigen a otra parte. Reunidos en la plataforma donde habían estacionado la nave Nubia, los Jedi Obi-Wan y Kigong están allí para reunirse con la reina y acompañarla de regreso a Nabó. No es falta de respeto maestro, es la verdad. Obi-Wan está actualmente debatiendo sobre Anakin con Kigong. Desde tu punto de vista. Kigong cierra el argumento de Obi-Wan. El chico es peligroso, todos lo sienten. ¿Por qué tú no? Obi-Wan dice. Su destino es incierto. No es peligroso. El consejo decidirá el futuro de Anakin y eso debería ser suficiente para ti. Ahora sube a bordo. Kigong dice en un tono final. Da la casualidad de que Anakin los escucha, pero espera hasta que Kigong se acerque a él. Jedi Kigong, te agradezco tu ayuda para traerme aquí y las cosas que has hecho por mí. ¿Cómo defenderme contra lo que sólo puedo asumir que son tus superiores? No quiero causarte más problemas de los que ya te he causado. Anakin termina. Annie, no eres un problema y no los has causado tú misma. Al menos no directamente. Kigong continúa. No tengo permitido entrenarte, así que por ahora tendrás que estar atento y observarme. Recuerda siempre, tu enfoque determina tu realidad. Esas son algunas palabras sabías, afortunadamente ya he estado viviendo de esa manera. Pero no es un consejo totalmente inútil. Anakin piensa. Quédate cerca de mí y estarás a salvo. Kigong termina, pero Anakin decide pedirle a un Jedi una aclaración sobre los midichlorianos porque, aunque ha recopilado toda la información que pudo, casi siempre es mejor obtenerla directamente de una fuente. Señor, escuché a Yoda hablar sobre midichlorianos y tengo curiosidad por saber, ¿qué son? Dirigiéndose directamente al grano, pregunta Anakin. Los midichlorianos son una forma de vida microscópica que reside dentro de todas las células vivas. Kigong luego continúa viendo que Anakin no tiene nada que agregar. Y somos simbiontes con ellos. Formas de vida que viven juntas para beneficio mutuo. Sin los midichlorianos, la vida no existiría y no habría conocimiento de la fuerza. Continuamente nos hablan diciéndonos la voluntad de la fuerza. Cuando aprendes a calmar tu mente, espera, ya tienes una predisposición natural a eso, bueno, cuando entrenes un poco estoy seguro de que los escucharás hablar con nosotros. Tú. Kigong termina antes de darse la vuelta para esperar a la reina. Inclinándose dice Kigong. Su majestad, es un placer para mí continuar sirviéndole y protegiéndolo. Agradezco su ayuda. El senador Palpatine teme que la federación me destruya. Dice la reina. Les aseguro que no permitiré que eso suceda. Kigong responde. El último en abordar el barco fue Anakin terminando con algunos últimos pensamientos. Vuelvo enseguida punto apóstrofo. Capítulo 23. V1, C23. Duelo de los destinos. Primero ella es más tonta de lo que pensaba. La figura holográfica de Siglor Sidious afirma mientras se comunica con sus peones. Estamos enviando todas las tropas para enfrentar a este ejército que se está reuniendo cerca del pantano. Parece estar formado por primitivos. Informa el Virrey. Esto funcionará a nuestro favor. Dice Arxidious. Tengo su aprobación para proceder entonces, mi señor. Eliminarlos. El Lord Sith hace una pausa para lograr un efecto dramático. Todos ellos. Abriéndose paso sigilosamente por el área y dividiéndose en diferentes direcciones, Padme, Kigong, Obi-Wan y Anakin permanecen escondidos detrás de una cobertura. Padme le indica a Panaka que están en posición. Kigong se vuelve hacia Anakin y comienza a hablar con él. Una vez que entremos, quiero que encuentres un lugar seguro para esconderte y quedarte allí. Anakin no responde y solo asiente. Bueno, planeo subirme a un barco y disfrutar de algo de acción. No planeo sentarme y no hacer nada, y mucho menos cómo le fue al original. Cuanto más me acerque al buque insignia que controla a los droides, más rápido podré tomar el control. Ya he avanzado y estoy cerca de terminar. Todo lo que necesito hacer es acelerar el progreso y eso requeriría ir hacia la nave de control Anakin piensa. La emboscada está preparada y los grupos, tanto el de Padme como el de Panaka, están listos. Apuntados y listos para partir, disparan y hacen volar uno de los vehículos tipo tanque estacionados afuera del palacio utilizando su propio vehículo especializado adquirido de la resistencia de Naboo. Esto llama la atención de los droides que custodian el área y los atrae. El capitán Panaka da la vuelta y se encuentra justo detrás de Padme, Kigong, Obi-Wan y Anakin, siguiéndolos al interior. La distracción no funciona del todo ya que algunos droides también detectan al grupo que intenta entrar al palacio y comienzan a disparar. Kigong y Obi-Wan activan sus sables de luz desviando los disparos disparados en su dirección mientras cuidan de los pocos droides que quedan haciendo guardia afuera de la entrada del palacio. El grupo tiene éxito y logra entrar sin que el resto de los droides los noten. Algunos guardias voluntarios más entran junto al grupo. Los supuestos droides a los que se enfrentaría el ejército Gungan no estaban allí y muchos de los refuerzos de los que podía depender el Virrey. Todo gracias a mi acción. No se perdieron vidas simplemente porque estaba bien preparado para manejar la situación. Dentro de la nave de control de droides, todas las unidades habían sido retiradas o al menos todas las unidades conectadas directamente a la nave fueron retiradas. Principalmente los que fueron desactivados, salvando así muchas vidas. La noche antes de que Anakin se fuera con el grupo Akato o Ine, tuvo algunas ideas para retrasar a Maul tomando su barco mientras estaba distraído. Esto posiblemente retrasaría a Maul lo suficiente para que Kigong y Maul no se peleen, ya que él era su boleto hacia el Jedi. Sin la insistencia de Kigong de que debía ser entrenado como Jedi, no tendría la oportunidad de que le permitieran entrar. El grupo ha regresado al interior, donde muchos barcos están atracados y reabastecidos con las reparaciones necesarias y los tanques de combustible llenos. Kigong, Obi-Wan y Padme son los primeros en hacer entrada y los dos Jedi protegen a Padme de los disparos de los droides dentro de la bahía. Padme junto con el guardia tienen sus propias armas láser y las usan contra los droides. Ani, ve a buscar refugio. Kigong le dice a Anakin. Rápido. Bueno, 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 supongo que aquí es donde comienza la diversión. Anakin piensa para sí mismo moviéndose hacia un lado mientras esquiva fácilmente los disparos del blaster. ¿Qué barco tomaré para mí? Los guardias que habían venido eran en realidad pilotos, como les exclama Padme. Vayan a sus barcos. Todos se dispersan y se dirigen hacia el hangar. Anakin decide hacer algo más que simplemente sentarse detrás de una cubierta antes de alejarse en una nave y usa la telequínesis sutilmente para guiar a uno de los droides desintegradores caídos en su dirección. Los pilotos saltan a sus barcos mientras les disparan. Creo que debería salvar algunas vidas. Anakin ahora tiene el desintegrador y, con una puntería precisa, puede encargarse de algunos de los droides que habrían logrado quitarle una vida. No me gusta la muerte innecesaria. Anakin piensa para sí mismo mientras se coloca cerca de uno de los barcos. R2, D2 salta a una de las naves mientras se comunica con Anakin para que se suba. Me las arreglé para aprender lo que dice un astromecánico. A través de Mechuderu pude aprender algunas cosas en términos del lenguaje de los droides. Lo siento por uno de esos pilotos, pero voy a tener que comandar su barco. El Anakin original subiría al barco porque era seguro pero también porque el piloto que debía subir había muerto. Esta vez el piloto podría haberse salvado, pero eso no significa que detendría su plan. Cada vez más pilotos pueden subir a sus barcos y luego volar desde el exterior del hangar. Se dirigen hacia la flota de naves espaciales que orbitan el planeta. No tengo que emprender un vuelo épico y arriesgar mi vida para salvar a todos, la preparación es clave para la supervivencia. Todos los pilotos que suben a sus naves no conocen la situación actual con Anakin tomando el control de la nave de control de droides y todos creen que su misión es destruirla. Casi todos los droides habían sido llamados a la nave Insignia mientras Anakin tenía el control. De hecho, la nave Insignia está casi preparada para abandonar el sistema Naboo y viajar hasta Datomir para reconstruir y establecer conexiones con su ejército de droides. Pensé que robar su nave retrasaría la llegada de Maul, pero supongo que debería haber esperado que tuviera opciones en caso de que se quedara varado. Anakin sintió que Maul estaba cerca y que lo que había hecho probablemente había potenciado las habilidades de Maul. Acabo de hacerlo enojar más, genial. Bien. Ahora es el momento de la gran entrada que presentaría a Maul por completo. Todos caminan hacia una de las puertas y justo cuando todos están a punto de llegar, se abre y revela al aprendiz Sith, Darth Maul. Maul tiene la cabeza inclinada, pero lentamente la levanta mostrando sus corruptos y ardientes ojos amarillos. Una indicación de lealtad al lado oscuro. Puedo escuchar la música ahora. Duelo de los destinos Anakin decide usar su técnica de la fuerza ahora para ocultar su presencia dentro de la fuerza mientras todos están distraídos y toma el control de la nave a través de Mechuderu. Puedo manejar la división de mi conciencia en dos direcciones. Al menos por ahora, ya que esto sería un dolor y comenzaría a causar pequeños dolores de cabeza. Me concentraré por completo mientras mantengo una pequeña parte de mi conciencia aquí para asegurarme y alertarme cuando sea necesario. Anakin salta del barco sin hacer ruido y se mantiene fuera de la vista. Todo el mundo tiene demasiado miedo para acercarse más. Nosotros nos encargaremos de esto. Kigong da un paso adelante indicando a todos que el problema que tienen delante es algo que no podrían manejar. Tomaremos el camino más largo. Padme decide en una fracción de segundo y todos los demás menos Kigong, Obi-Wan y Anakin la siguen. Intentaré manipular los acontecimientos para que Maul no muera. No quisiera que mi aliada se quejara conmigo sobre la muerte de su hijo favorito, no que ella supiera que fui yo quien causó la muerte. Será mejor que la mantenga en su sano juicio todo el tiempo que pueda. Maul deja caer su capucha oscura, exponiendo más de sus rasgos Zabrak. Así es, también hay droidecas. Los droidecas vienen por detrás, entran en escena y comienzan a obstaculizar a Padme y al resto. Maul enciende su sable de doble cara revelando el color rojo sangrante de su luz. Kigong y Obi-Wan también encienden sus sables en respuesta. Finalmente entran en combate, comenzando con el uso intenso de sus sables de luz. Realmente muestra cuán poderoso es Maul o al menos muestra los resultados de su entrenamiento. Es capaz de combatir a dos Jedi al mismo tiempo. Sé que, en general, el lado oscuro proporciona más empuje, pero eso no significa que el lado luminoso de la fuerza tampoco sea algo de lo que burlarse. Anakin decide actuar antes de que se puedan quitar vidas, arranca y manipula la nave en dirección a los droidecas. Al destruir los droidecas, ahora Anakin es libre de poner la mayor parte de su atención en la lucha entre los tres sensibles a la fuerza. El barco estará bien por sí solo, al menos por ahora. He creado un programa de inteligencia artificial rudimentario para la nave para que pueda hacer las cosas básicas mientras yo puedo controlar las partes más finas, liberando mi atención de tener que ayudar a destruir el bug e insignia. Vamos. Padme exclama mientras comienzan a salir del hangar y entrar al área que quieren. El intenso duelo continúa como la lucha por sus vidas, tanto del Jedi como del aprendiz Sith. Maul lleva a los dos a otra área. Solo tengo que concentrarme y concentrarme. Mientras Kigong no muera directamente y Maul tampoco muera, habría logrado mi objetivo. Maul empuja a Obi-Wan con una patada mejorada con la fuerza para crear algo de espacio para él. Kigong se relaciona con el aprendiz, su objetivo no es matar a Maul sino capturarlo para interrogarlo como lo solicitó el consejo Jedi para averiguar sobre este atacante. Después de todo, es más difícil incapacitar que matar. Yo también tengo experiencia. Obi-Wan se reincorpora a la pelea mientras Anakin los sigue silenciosamente. Al entrar a otra habitación que tiene una gran caída, los tres continúan enfrascados en este largo duelo que decidiría el destino de los que se encuentran en la habitación. El duelo con sables de luz entre los individuos sensibles a la fuerza aún continúa y en este punto poco a poco se está convirtiendo en una batalla de desgaste. Su observador oculto vigila de cerca su batalla, registrando mentalmente sus patrones, formas, movimientos y todo lo que pueda hacer a su favor. Habilidades telepáticas, al menos mi versión de telepatía es genial. Anakin piensa en sus capacidades mentales. Sin embargo, la iluminación es intensa y no ayuda que hayan elegido luchar en esta zona en particular. Como precaución, usaré Mechuderu para controlar esas puertas láser que se encienden y apagan. Maul le da a Obi-Wan una patada bien colocada, obligándolo a salir de la cornisa pero aterrizando y aferrándose a otra cornisa de los caminos de la plataforma de abajo. Kigong domina a Maul y también lo golpea fuera del borde, pero a Maul le resulta más fácil aterrizar con el riesgo de caerse de otro borde. Kigong lo sigue, lo que lo deja expuesto, lo que le permite a Maul patear a Kigong antes de que pueda hacer cualquier otra cosa. Luego, los dos continúan con Maul a la defensiva y Kigong persiguiéndolo agresivamente. Los dos intercambian golpes de sus sables de luz mientras remolcan la línea de poder ser empujados hacia abajo en cualquier segundo. Obi-Wan finalmente se levanta e intenta seguirlos, pero ha perdido algo de terreno por lo que tendrá que alcanzarlos. Aquí está, el destino de Kigong se decidirá. Anakin, al profundizar en la fuerza, comienza a enviar pequeñas ondas y comienza a concentrarse en el momento que está por llegar. Kigong y Maul entran por las puertas láser, pero antes de que puedan continuar quedan aislados el uno del otro. La calma antes de la tormenta. Kigong se sienta a descansar mientras espera mientras Maul camina de un lado a otro con impaciencia. Con los Gungans no habían experimentado ningún ataque por lo que ya no tenían que distraerlos, el Virrey está prácticamente indefenso. Todavía tiene acceso a algunos droides que no estaban controlados directamente por la nave de control de droides, pero que sólo pudieron protegerlo por un tiempo, ya que Padme y su grupo que lo persiguieron lo capturaron rápidamente. Maul camina continuamente de un lado a otro con impaciencia y una mirada fría en su rostro mirando directamente a su presa, Kigong. Kigong, como si estuviera en paz con su entorno, tiene los ojos cerrados distanciándose para mantener la cabeza despejada para la siguiente pelea, pero también está tratando de descansar su cuerpo aunque sea sólo por un minuto. Por instinto, Kigong salta y vuelve a enfrentar a Maul en combate dentro de la capa final. La última habitación. Obi-Wan se apresura por detrás tratando de llegar a tiempo para ayudar y reforzar a su maestro. Mientras recorren la habitación, Maul y Kigong continúan intercambiando golpes a un ritmo rápido, manteniéndose firmes para no perder el equilibrio y caerse de la cornisa al agujero. Las puertas láser se cierran una vez más dejando atrás a Obi-Wan. Yendo y viniendo, los dos se golpeaban continuamente tratando de ganar ventaja, pero Maul se dio cuenta de que Kigong estaba empezando a perder su energía. Esto deja a Kigong a la defensiva. El momento está llegando. Silenciosamente Anakin ha ido avanzando hasta este momento, y dentro de la fuerza resuena su llamado. Maul empuja a Kigong hacia atrás y ahora pasa a la ofensiva, atacando agresivamente a Kigong con mucho odio, ira y cualquier otra emoción que Maul haya reprimido para aprovechar. Obi-Wan sólo puede observar con preocupación ya que él también puede darse cuenta de que su maestro está perdiendo y que no pasará mucho tiempo antes de que cometa un error. Se ha creado un silencio dentro de la fuerza y lo único que se pudo escuchar fue el choque de sables entre Kigong y Maul. Aunque algo es diferente. Los dos se miran fijamente sabiendo muy bien que este momento decidiría quién gana y quién muere. Continúan chocando, arriba, abajo, izquierda, derecha en todas direcciones mientras ambos intentan maniobrar mutuamente, ambos buscando aberturas. Kigong se equivoca y realiza un golpe general pero no tiene el poder ni la energía para evadir rápidamente el siguiente ataque. Un cambio, un ajuste de cuentas, un giro. Maul al ver una abertura desorienta a Kigong golpeándole la cara. En el siguiente momento, originalmente Kigong habría sido apuñalado por el sable de Maul en su abdomen. Maul intenta matar, pero justo cuando está a punto de perforar al aturdido Jedi, se siente una tormenta a través de la fuerza y niega el sable de Maul el tiempo suficiente para que Kigong recupere el rumbo. ¿Qué fue eso? Kigong no piensa demasiado en lo ocurrido y se retira un poco para poder reevaluar su situación. Conservaré mi energía por ahora y esperaré a Obi-Wan. Entonces podremos acabar con él juntos. Los pensamientos de Maul, por otro lado, no fueron tan agradables ya que esto lo enoja aún más al saber que había sido interrumpido por alguien o algo. Puede que no vuelva a tener la oportunidad de matar al Jedi. Obi-Wan afuera se siente aliviado de que nada malo haya sucedido y tampoco piensa profundamente en ello y entierra su curiosidad para otro momento. Capítulo 24. V1-C24 Duelo de los destinos segundo Kigong y Maul todavía están haciéndolo, pero se ve claramente que Kigong todavía está cansado incluso si hubiera obtenido una repetición de cualquier evento milagroso que haya sucedido. Obi-Wan todavía está esperando detrás de la puerta con pantalla láser ya que ambos se están cansando de la batalla continua en este punto. Si Maul no tiene cuidado, este podría ser su fin. Afortunadamente tiene a alguien listo para salvarlo de una muerte segura tal como lo había hecho Kigong, pero esta vez tendría que ser más útil. Todo lo que tengo que hacer es empujarlo por el pozo y asegurarme de que no muera. Maul y su madre, Talzin, pueden hacer el resto. Después de eso Anakin espera pacientemente a que ocurra la siguiente serie de eventos, pero ahora, en lugar de confiar en su conocimiento previo, tiene que confiar en gran medida en sus habilidades precognitivas. Las puertas se desactivan y Obi-Wan entra en acción casi tomando a Maul en guardia, pero logra restablecer su posición. Ahora que es atacado por ambos lados, Maul tiene que encontrar una salida a esta situación y obviamente atacará al eslabón más débil actual, que es Kigong. Dándose la vuelta y empujando un poco a Obi-Wan con la fuerza para poner cierta distancia entre los dos, Maul ataca despiadadamente a Kigong con todo lo que tiene. Kigong evade y bloquea defensivamente tratando de conservar aún más su energía, pero no tanto como para que le cueste. Desafortunadamente, los intentos de Maul tienen éxito y logra dañar a Kigong. Con una patada hace que Kigong se quede sin aliento y corta hacia la mano que sostiene su sable de luz. Arug. Kigong hace un sonido ahogado de dolor porque le acaban de cortar la mano, lo que le impide defenderse. Justo cuando Maul está a punto de matar, Obi-Wan salta para detener el ataque de Maul. Kigong ahora con una mano restante usa telequínesis para apuntar su sable hacia su otra mano libre mientras Obi-Wan mantiene a Maul distraído. Lo siento, pero no puedo impedirte ningún daño. Supongo que tomarás mi lugar, o más bien el lugar del original, sin manos por un tiempo. Anakin piensa malhumorado. Obi-Wan y Maul continúan yendo y viniendo antes de que Obi-Wan logra romper la mitad del sable de luz de doble cara de Maul. Ahora que sólo tiene un sable disponible, Maul debe cambiar su combate con sable. Kigong se está recuperando silenciosamente y tratando de aliviar el dolor que siente actualmente debido a las quemaduras del sable. Al menos no está sangrando. Kigong se toma la situación con optimismo. Maul recibe una patada y cae al suelo mientras Obi-Wan continúa persiguiéndolo, pero Maul se levanta a tiempo para defenderse de Obi-Wan. Con un sable a Maul se le otorga una mayor capacidad de movimiento pero no está tan familiarizado en el uso de un sable como en lo que ha entrenado. Maul patea a Obi-Wan, donde Obi-Wan hace una voltereta hacia atrás y aterriza nuevamente en el suelo esquivando apenas el golpe de Maul. Maul, aprovechando la oportunidad que se le concedió, Force empuja a Obi-Wan hacia atrás, donde casi se cae del borde. Kigong no puede hacer nada en este momento mientras intenta controlar el dolor. Obi-Wan pierde su sable de luz y cae de la cornisa, pero queda colgado de un pequeño bulto integrado en las paredes. Los acontecimientos van como yo quiero, incluso sin mi influencia. Anakin observa. Maul decide tratar primero con Obi-Wan de manera bastante precipitada, sin tener en cuenta a Kigong, quien está recuperando gradualmente su orientación. Maul patea el sable de Obi-Wan desde el borde y él no puede hacer nada al respecto. De vuelta con Obi-Wan y Kigong, ahora desmayado debido a su edad cada vez mayor y la intensidad de la batalla, Maul comienza a jugar con su presa usando su sable para crear chispas que vuelan hacia la cara de Obi-Wan. Obi-Wan, al darse cuenta de que su maestro ha caído inconsciente y que su sable está ahí para ser usado, comienza a planear rápidamente dentro de su cabeza. Usando la fuerza, Obi-Wan usa la telequínesis para tirar del sable hacia él mientras se prepara para explotar y dar un salto. Obi-Wan luego salta cuando las moscas de sable lanzan el aire directamente a su mano, gira y aterriza detrás de Maul. Maul se da vuelta para enfrentar a su oponente momentáneamente aturdido y con la guardia baja, lo que le costará muy caro. Obi-Wan corta la sección media de Maul casi por completo por la mitad. Casi por completo porque algo empujó hacia atrás dando resistencia al ataque de Obi-Wan. Maul tiene una mezcla de incredulidad y dolor en su rostro, mientras su expresión muestra claramente su sorpresa al caer de espaldas en la larga caída. Con su cuerpo casi dividido en dos, Maul cae completamente mientras se golpea varias veces contra las paredes de metal y observa cómo la otra mitad de su cuerpo cae junto a él. Afortunadamente no había quedado completamente cortado por la mitad y el daño podría repararse, eso si sobrevive a la caída. Obi-Wan después de encargarse de la amenaza corre hacia su maestro. Kigong está inconsciente, pero a causa del dolor deja escapar algunas divagaciones en un estado mental delirante. Obi-Wan obviamente se siente aliviado de que su maestro no haya sido asesinado y que en su lugar haya resultado herido. Desafortunadamente, su lesión fue también su principal mano de obra. Un barco aterriza en una calle abierta de Té, la capital de Nagoo. Una delegación de combatientes de la resistencia, guardias voluntarios y policías esperan el barco. Padme junto con el resto de la tripulación se enfrentan al líder capturado de la invasión, el Virrey Nute Gunray. Ahora, Virrey, tendrá que volver al Senado y explicar todo esto. Padme dice mientras el barco detrás de ellos abre su rampa de entrada. Panaka se acerca a los dos neimoidianos y continúa con una línea destinada a liberar algo de su ira. Creo que puedes despedirte de tu franquicia comercial. Son escoltados al barco sin esposas. El resto del grupo pasa a la reunión lateral con los visitantes que habían llegado a Nagoo desde fuera del barco. El senador Palpatine junto con sus propios guardias llegan y se encuentran con los ahora mancos Kigong, Obi-Wan y Anakin. Obi-Wan y Kigong se inclinan, pero Anakin usa su edad a su favor y nuevamente no se inclina ante Palpatine. Estamos en deuda con tu valentía Kigongini, por supuesto, también con la tuya Obi-Wan Kenobi. Palpatine dice y luego gira la cabeza hacia Anakin, anormalmente alto. Y tú, jóvenes Kivalker, seguiremos tu carrera con gran interés. ¿Mi carrera? Incluso si no tuviera conocimiento previo de mi vida anterior, Palpatine todavía me desanimaría, Palpatine pasa junto a los dos Jedi a Anakin y se acerca a Padme con un paso rápido y ligero hacia su excursión. Felicitaciones por su elección canciller. Su audacia ha salvado a nuestro pueblo, majestad, es usted a quien debemos felicitar. Juntos debemos traer paz y prosperidad a la república. Palpatine dice con una cara sonriente. Una vez finalizada la batalla, Kigong junto con Obi-Wan se encuentran ahora en otra parte del palacio de Neboa hablando con la figura holográfica, Yoda. Conferirte a ti, nivel de caballero Jedi, el consejo lo hace. Yoda se comunica con Obi-Wan como después de que Kigong y Obi-Wan hubieran dado el infieme. Ambas cuentas fueron tomadas en cuenta. Obi-Wan ha sido evaluado y todos los miembros del alto consejo Jedi acordaron promover a Obi-Wan únicamente en función de sus méritos. Caballero Jedi Kigong Jin, el consejo no está de acuerdo, tu decisión de tomar al niño como aprendiz para One. Yoda continúa anunciando que a Anakin se le permitirá unirse. Si deseas hacerlo, no estoy de acuerdo. Seguramente maestro Yoda, usted está de acuerdo con mi valoración de que el niño es el elegido. Kigong insiste en que su decisión es la correcta. Puede que sea el elegido. Sin embargo, temo un grave peligro en su entrenamiento. Yoda expresa su advertencia. Maestro Yoda, entrenaré a Anakin. Sin la aprobación del consejo si es necesario. Afirma Kigong. Caballero Jedi Kigong, tu desafío no es necesario. Hay otra solución, si me permites ofrecerla. Yoda propone otra solución sobre cómo tratarían con Anakin. De acuerdo contigo, el consejo lo hará. Tu nuevo aprendiz, Skivalker, lo será, pero con una condición. ¿Condición? ¿Qué puede ser eso? Pregunta Kigong. El consejo y yo percibimos un mayor potencial, el joven Skivalker lo tiene, pero Skivalker es demasiado mayor y tiene emociones que podrían llevarlo al lado oscuro. Yoda explica. Debemos tener temperamento, las habilidades de Skivalker. Él tiene dones naturales y creemos que sería prudente que sea entrenado por más de un maestro. Yoda continúa. ¿Dos maestros? ¿Quieres decir que Anakin no solo me tendrá a mí como su maestro sino también a otro? Preguntas de Kigong. Poco ortodoxo, lo admito, pero el consejo no cambiará esta decisión. Yoda dice en respuesta. Obi-Wan decide hacer la pregunta tanto en su mente como en la de su maestro. Maestro Yoda, ¿a quién sugiere el consejo para que le enseñe al niño? Tarareando para sí mismo, Yoda responde a la pregunta. Mace Windu también será el maestro de los chicos. El razonamiento detrás de esta decisión se debió a las características que había mostrado Anakin. Windu sería el maestro perfecto para transmitir su forma de combate con sable de luz que se centra en el lado oscuro y lo utiliza para empoderar al usuario. Por supuesto, se necesita un gran control. El Jedi sabe al menos un poco sobre las capacidades mentales de Anakin, lo que le permite un mayor control de sus emociones, algo que le gustó al Jedi. Más aún, sería adecuado para Windu. Kigon todavía le enseñaría a Anakin y también lo tendría como su alumno, pero ahora tenía que enseñarle otras cosas. Otra razón para hacer que Anakin tenga dos maestros es intentar guiar a Anakin para que se arraigue más en su orden. Windu sería una buena elección, por lo que el consejo había decidido que en este caso se podía hacer una excepción. No se había celebrado ningún funeral multitudinario para llorar a los muertos, ya que prácticamente nadie había muerto. La invasión tuvo tan pocas pérdidas que la república se conmovió tras el incidente. Anakin estaba de pie junto a Kigon y Obi-Wan. Kigon había recibido una mano de reemplazo, una mecánica no muy diferente a la que tuvieron que tener Anakin y Luke Skywalker originales cuando estos dos perdieron sus manos. Afortunadamente, las prótesis de la época en la que se encuentran son lo suficientemente capaces de proporcionar extremidades de reemplazo a las personas. Puede que no sea tan bueno como el original, pero fue mejor que nada. Kigon necesitaría algo de entrenamiento propio para acostumbrarse a su nueva mano. Anakin decide interrogar a Kigon sobre qué le pasaría si los Jedi hubieran tomado su decisión. Entonces, ¿qué pasa después? Específicamente para mí, ¿puedo unirme a la orden? Obi-Wan habla en lugar de Kigon. Bueno, dado que a mí me ascendieron, Kigon ahora puede contratar a un nuevo aprendiz. Obi-Wan parece bastante orgulloso de su logro. Sí, Obi-Wan tiene razón, ahora te convertirás en mi nuevo aprendiz. Es solo que tendrás que tener más que yo como tu maestro. Kigon continúa. Anakin dice confundido. Más que solo tú. Anakin piensa al mismo tiempo. ¿Es así como trabajan los Jedi? No sabía que un Padawan podía tener varios maestros. Sé que hay varios maestros y todo eso, pero ¿varios maestros? Sí, el maestro Jedi Mace Windu también asumirá tu entrenamiento como su aprendiz. Dice Kigon. Los Jedi no tenían motivos para venir a Naboo, ya que Kigon no había muerto y estaban teniendo una discusión en Coruscant sobre el misterioso guerrero que Kigon y Obi-Wan habían encontrado. No hay duda de que el misterioso guerrero era un Sith. Windu habla con Yoda. Yoda tararea de acuerdo. Siempre son dos, ni más ni menos. Yoda respira profundamente y luego continúa. Un maestro y un aprendiz. ¿Pero quién fue destruido? ¿El maestro o el aprendiz? Windu tiene más preguntas. Griebous finalmente había conseguido su primera misión real. La expansión del ejército de droides ocurriría cuando él se enteró a través de la comunicación de que su nuevo líder había adquirido una nave de control de droides algo nueva pero dañada. Genial para él, ya que le permitiría un mayor control sobre los droides, para coordinar cualquier plan de ataque o invasión, cualquier medida defensiva a tomar. Griebous también estaba consciente de los aliados que su líder tenía aquí en Datomir, conocidos como las Hermanas de la noche y eran especialmente molestos, al menos para él. Molestándolo de vez en cuando, sin duda tratando de hacer que se enoje para poder beneficiarse si hacía algo negativo contra ellos. A su líder no le gustaría eso porque los considere importantes, al menos por ahora. Se dio cuenta de que Anakin también se estaba hartando de los constantes métodos indirectos con los que lo enemistarían para que cometiera un error. Cuando se le preguntó por qué hacen esto, Anakin respondió. Las Dark Sisters aquí están fuertemente influenciadas por su cultura y religión que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Esta cultura depende en gran medida del lado oscuro de la fuerza, que en sí mismo no es malo por naturaleza. Anakin continuó. Pero puede influir en ellos inconscientemente, haciéndolos hacer cosas que actúan de acuerdo con sus emociones. Hacerlos más manipuladores, más motivados para cumplir sus objetivos y combinar eso con el lado oscuro de la fuerza con su cultura los ha hecho ser como eso. Griebous, al aprender más sobre la fuerza y los poderes que uno podía ejercer, se interesó si podía hacerlo. Anakin también respondió que era una posibilidad en la que estaba trabajando. Tal vez obtendría sus poderes, pero no sería en la misma escala. Griebous creía que sus afirmaciones, debido a la evidencia de sus experimentos, eran estos droides vivientes capaces de usar los mismos poderes, aunque de capacidad limitada, que usaban Anakin y las Dark Sisters. Pensamiento doloroso. Si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Así que ese se convirtió en uno de sus objetivos, crecer en fuerza, ya que también quería contraatacar a la república por detenerlo en seco. Anakin había dicho que la república estaba muriendo por sí sola y que sería inútil luchar contra ellos, pero eso no significaba que Griebous estaría fuera de combate. Con la nueva nave de control de droides llegando a sus manos, finalmente podrían controlar completamente Datomir, sin duda en un co-gobernante con las Dark Sisters tal como lo prometieron. Se convertiría completamente en su planeta básicamente sin resistencia. Eso sería capaz de cortar cualquier comunicación, tener el poder militar para controlar completamente y hacer que un pueblo natural nativo de este planeta hable a favor de su ocupación. Datomir se convertiría en la nueva base de operaciones de Anakin para su ejército en desarrollo y Griebous se aseguraría de que su tarea y sus objetivos se completaran. Capítulo 25 V1, C25 Orden Jedi Primero muchas cosas les habían sucedido a los Jedi mientras continuaba la invasión de Naboo y después de que terminó. En particular, dos factores clave fueron los más importantes. La entrada entrante del supuesto elegido de una profecía sólo contada a los Jedi, Anakin Skywalker se unió a su orden y uno de los Jedi más respetados se había ido. Este Jedi había desaparecido. Dooku, que había abandonado la Orden Jedi, desapareció y no se le pudo encontrar por ningún lado. Nacido en una familia noble en el planeta Serenó, fue heredero de una gran riqueza y del noble título de conde. Dooku fue secuestrado por la Orden Jedi cuando era niño y fue aprendiz de Tame Cerulian. Como caballero Jedi, tomó a Kigonghin como su padawan y luego entrenó a Komarigosa. Dooku era un respetado instructor en el templo Jedi y uno de los espadachines más renombrados de la galaxia, sólo superado por el gran maestro Yoda e igual al maestro Maze Windu. Dooku había sido firme en su lealtad a la Orden durante toda su larga vida. Después de todo, tenía 70 años y había pasado casi 70 años como Jedi, pero una desastrosa batalla en Galidran sacudió su C en la Orden y la República Galáctica. Cayó bajo la influencia del canciller supremo Palpatine de Naboo y abandonó la Orden Jedi. Después de enterarse de que Palpatine era en secreto el Lord Sith Dark Sidious, Dooku se volvió hacia el lado oscuro y se convirtió en el señor oscuro de los Sith, reemplazando a Darth Maul como segundo aprendiz de Sidious. Su nuevo maestro le otorgó el título Sith Dark Tyranus. Habiéndose ido recientemente, Dooku había considerado su futuro y lo que haría ahora que se había unido a Sidious. Reclamando su derecho de nacimiento como conde de Sereno y su vasta fortuna, Dooku conspiraría con Sidious para forzar a la galaxia a una guerra que llevaría a los Sith al poder. Aunque sabía que el Senado era corrupto, el Consejo era falible y los métodos de entrenamiento Jedi estaban lejos de ser perfectos, permanecía en la Orden Jedi durante 12 años después de Galidran. Había dicho Dooku una vez. ¿Por qué? Porque todavía creía que podía lograr algo bueno como Jedi. Pensé que podía lograr algunos cambios positivos, corregir ciertos errores y hacer algo mejor que mantener el status quo. En resumen, era un completo tonto. La gente había notado, dentro de la Orden, que Dooku había estado más retraído después del incidente en Galidran y la batalla en Baltizar. Se negó a aceptar más misiones del Consejo Jedi y se preocupó por las profecías que sentía que se estaban haciendo realidad sobre tiempos oscuros que se desarrollaban en toda la galaxia. Mientras discutía sus preocupaciones con muchos de los maestros Jedi más destacados de la Orden. El creciente desencanto de Dooku con el estilo Jedi fue percibido por el Senador Palpatine, quien había estado observando a Dooku durante algún tiempo y tenía planes que requerían a alguien con la reputación, las habilidades y los recursos financieros de Dooku. Palpatine, incluso antes de la reciente batalla de Naboo, había mantenido varias reuniones con Dooku para sondear sus opiniones y cultivarlo como un aliado. El comportamiento y las creencias de Dooku como Jedi habían estado previamente dentro del alcance de la ortodoxia Jedi. Sin embargo, Dooku coqueteó con la creencia de que se podía invocar el lado oscuro de la fuerza sin corrupción personal a medida que crecía su descontento con la Orden Jedi. Dooku tenía una relación cercana con su propio maestro, el maestro Yoda, junto con sus paraguas, y había oído lo que Kigong había sugerido. Los Sith habían regresado. Había condenado públicamente al Senado de la República, pero no hasta el punto de que fuera tan conocido porque su alumno paraguas que había tenido hace años había perdido una mano. Esto le molestó, pero al menos Kigongin estaba vivo. Poco después, Dooku renunció a la Orden Jedi, se retiró a Sereno y reclamó su título familiar de Conde, que quedó vacante por la muerte de su hermano, mientras que su sobrino, Adán, y su cuñada se autoexiliaron en Alderaan. No dio una razón por su decisión de dejar a los Jedi en su anuncio público ni proporcionó ninguna cuando fue convocado ante el Consejo Jedi para explicar sus acciones. ¿Por qué lo haría? Había visto la corrupción y no había nada que detuviera su propagación. No pudo hacer nada ya que sus palabras cayeron en oídos sordos y sin ojos para ver ya que el Jedi estaba cegado. La abrupta partida de Dooku, sorprendió y perturbó a la Orden Jedi. Como maestro Jedi que había renunciado voluntariamente a su cargo, Dooku pasó a formar parte del grupo más tarde conocido como los Veinte Perdidos. En más de dos mil años, sólo otros diecinueve maestros Jedi se habían alejado de la Orden, y entre ellos, Dooku era considerado la pérdida más amarga. Los Jedi encargaron un busto de bronce de Dooku tal como fue creado para unirse a las otras esculturas de los Veinte Perdidos en los archivos Jedi. Canciller Supremo. Palpatine había estado extremadamente feliz, de hecho, alegre porque finalmente había dado un paso más hacia el logro de sus objetivos. Manipular a esos tontos del Senado fue fácil. Muy fácil, y la reina, la reina también fue muy fácil de manipular. Guisos siniestros en sus pensamientos. Sidious había dirigido cuidadosamente a Padme para que pudiera convertirse en Canciller Supremo, había orquestado el bloqueo de Naboo pero lo que no esperaba era que la reina fuera tan audaz. Estar tan en contra de lo que quería, incluso si tiene lo que necesita. Había pasado los últimos seis meses cultivando la confianza de la reina, sabiendo que ella le prestaría mejor atención que Ars Beruna. Todo fue por este momento, cuando, en una crisis, no le quedó otra opción que confiar en él. Bastante insidioso tal como lo implicaría su nombre Sid. También se había encontrado con un nuevo aprendiz para compensar al que lamentablemente había perdido. Qué triste estaba perder a alguien tan cercano a él. No. Maul era un buen aprendiz para la época, pero le faltaba lo que yo quería. Lo que yo necesitaba y su utilidad llegaron a su fin. Su nuevo aprendiz, Dark Tyranus, es un usuario de la fuerza bastante poderoso. Básicamente tiene poco que hacer y entrenarlo, ya tiene todos los conceptos básicos. Sin embargo, lo que Sidious tendría que hacer es corromper aún más su mente, ya que recuerda una conversación que tuvo con el conde. Rechacé ser miembro del consejo para dedicarme a la diplomacia, y mira cómo ha resultado. La república se está hundiendo cada vez más en el caos. Dark Tyranus se lo había dicho. Eres un hombre contra una galaxia llena de sinvergüenzas. Sidious había respondido con palabras melosas. Un hombre debería poder marcar la diferencia si es lo suficientemente poderoso. Entonces Tyranus dijo algo que despertó su interés, y Sidious aprovechó toda su ventaja para alejar lentamente a Dooku de los Jedi. Es lamentable que ya haya podido ver algunas señales de que Dooku no es un estudiante apropiado para él. De hecho, no fue él mismo quien descubrió el potencial de Dark Tyranus, sino su propio maestro anterior, Dark Plagueis. El maestro de Sidious una vez había divagado una y otra vez sobre sus propios fracasos debido a la intromisión de Dark Tyranus. Plagueis imaginó y había querido crear disidencia entre sistemas en la región de expansión. Aunque Plagueis no tenía planes de reemplazar a Palpatine como su aprendiz, el imprudente asesinato del senador Vidarkin por parte de Palpatine había llamado la atención de Plagueis sobre la posibilidad de que Palpatine fuera asesinado o expuesto. Como tal, veía a Dooku como un potencial aprendiz en caso de que Palpatine sucumbiera a tal destino. Este rasgo fue algo que Sidious asumió y amplió aún más, dejando atrás a su antiguo aprendiz Maul con los lobos metafíricos. Tanto Plagueis como Sidious también habían jugado con la idea de convertir indirectamente a Dooku al lado oscuro y usarlo para crear un cisma dentro de la Orden Jedi. Sin embargo, cuando Plagueis le presentó a Sidious, fue esa relación la que eventualmente se volvería fundamental para la progresión del Gran Plan de los Sith. Poco después de la victoria de Navo y Gungans en la invasión de las federaciones de comercio, Palpatine llevó al maestro Jedi Dooku a un restaurante en The Works para discutir asuntos personales durante una comida. Los dos habían sido presentados por Ronarkin poco después de que Palpatine se convirtiera en senador, y habían formado una amistad basada en la admiración de Dooku por las políticas de Palpatine. Para Dooku, parecía como si Palpatine defendiera a los pueblos subrepresentados y desfavorecidos del borde exterior, y de hecho creía que Palpatine era en gran medida responsable de que los mundos del borde exterior recibieran alguna representación en el Senado. Habiendo acordado previamente con Palpatine que la república tenía que ser derivada antes de que se pudiera salvar la galaxia, y reconociendo inmediatamente el capital político que la crisis de Navo había proporcionado a Palpatine, Dooku expresó su sospecha de que Palpatine había sido cómplice de la invasión de su propio mundo natal. Dooku expresó su aprobación de que Palpatine aprovechara políticamente la situación, independientemente de cómo hubiera llegado a ser. Cuando Palpatine abordó el tema de la inminente renuncia de Dooku a la Orden Jedi, Dooku le dijo a su amigo que ahora estaba más decidido que nunca a irse, pero no por las razones que Palpatine sospechaba. Sin embargo, su interés aumentó cuando descubrió a un niño bastante singular, Anakin Skywalker. Porque, aunque no había tenido ningún problema con la decisión del Consejo Jedi de interferir en la crisis de Navo, informó a Palpatine que Kigon había traído a un joven, Anakin Skywalker, desde Tatoine y era sospechoso de ser el elegido Jedi profetizado. Palpatine quedó completamente impactado ante esta revelación. Se había encontrado personalmente con el chico en el séquito de Amidala, e incluso le había dado un dormitorio libre para dormir durante la estancia de Amidala en su suite senatorial. Sin embargo, a pesar del potencial único de Anakin en la fuerza, Palpatine no había sentido nada. Si bien el interés de Palpatine en Anakin era bastante académico por el momento, Plagueis casi entró en pánico cuando Palpatine le informó de la existencia de Anakin. Años antes, Plagueis había intentado coaccionar la fuerza a través de midichlorianos para crear vida espontáneamente, y finalmente no lo logró. Más que eso, sin embargo, Plagueis creía que no sólo había fallado, sino que sus acciones habían causado que la fuerza reaccionara de tal manera que contrarrestara la manipulación de los Sith. Si el niño, que había nacido aproximadamente al mismo tiempo que el experimento fallido de Plagueis, era de hecho el elegido, podría ser la encarnación de la oposición de la fuerza a los Sith. Como tal, aunque a Palpatine no le importaba particularmente que Anakin hubiera llamado la atención de los Jedi, Plagueis se oponía rotundamente a que los Jedi lo entrenaran. Inmediatamente ordenó a Palpatine que le indicara a Maul que matar a Qigonghin ahora era de suma importancia, ya que Hin actuaba esencialmente como patrocinador de Anakin dentro de la Orden Jedi. Sin Hin respaldando al niño, Plagueis esperaba que el Consejo Jedi simplemente lo enviara de regreso a Tatoine. Desafortunadamente esto no sucedió y tampoco hubiera sucedido originalmente. Otra cosa a tener en cuenta fue la muerte de su maestro. Sidious ya había estado planeando durante mucho tiempo que Plagueis tenía que morir, de una forma u otra para que él realmente tomara las riendas como el único y verdadero señor Sith. La noche antes de las elecciones, Damask hizo su primera aparición pública en años, asistiendo al estreno de una pieza experimental de Mon Calamari en la ópera Galaxies con Palpatine. Después de la actuación y la cena tardía en el Manaray, los dos señores Sith se retiraron al ático de Damask en el edificio Caldani Spires para celebrar el inminente triunfo de Palpatine. Allí, Palpatine le sirvió vino a Plagueis mientras ensayaba su discurso de aceptación de la Cancillería que se pronunciaría al día siguiente ante el Senado. Plagueis pronto cayó en un sueño inducido por el alcohol y Palpatine vio su oportunidad. Con la guardia de su maestro completamente baja, Palpatine atacó la máscara transpiradora de Plagueis con un rayo de la fuerza, provocando un cortocircuito y despertándolo. Sin embargo, al estar ebrio y medio dormido, el Muun no pudo hacer nada para detener a su aprendiz. Palpatine aprovechó esta oportunidad para burlarse, burlarse y menospreciar completamente a Plagueis, diciéndole que durante toda su relación el aprendiz siempre había manipulado al maestro, interpretándolo como un peón. Y durante la implacable burla, Sidious envió ráfagas de relámpagos adicionales, causando al Muun un inmenso dolor mientras se asfixiaba lentamente. Para colmo de males, Sidious arremetió contra Plagueis por su papel en la retorcida conversión de Palpatine, acusándolo con odio de manipular a un niño confundido para que asesinara a su familia. Curiosamente, pero quizás simplemente reflejando ese trauma y conflicto psicoemocional temprano, Palpatine luego expresó al Sig Mayor su genuina gratitud por las enseñanzas que Plagueis le había transmitido a lo largo de los años de su asociación. En el momento en que el Muun afligido finalmente sucumbió a la muerte, si Dios acababa de proclamarse la encarnación de los Sithari profetizados durante mucho tiempo, sintió un cambio monumental en la fuerza, que interpretó como el lado oscuro que lo ungía como la herramienta. Usaría para apoderarse del universo. El exultante Lord Sith, sin embargo, sintió entonces otro temblor, o una vaga conciencia de un poder mayor que él mismo que estaba sombreando su sensación de triunfo. Sospechaba que tal vez era Plagueis saliendo de la muerte para irritarlo, o simplemente las réplicas de su propio ascenso. Si Dios razonó que ninguno de los dos era el caso, aunque no descubriría cuál era exactamente el presentimiento hasta más tarde. Aunque he logrado mucho, todavía queda mucho por hacer antes de que realmente pueda tener éxito en todos mis esfuerzos. Capítulo 26. V1, C26 Orden Jedi segundo el código de los Jedi, y respectivamente, por extensión, de cada miembro, se transmitió a lo largo de toda su existencia. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, existe la fuerza o el código que suelen practicar los jóvenes entrenados por los Jedi. Emoción, pero paz. Ignorancia, pero conocimiento. Pasión, pero serenidad. Caos, pero armonía. Muerte, pero la fuerza. Por extraño que parezca, este código anterior es una versión alternativa mucho mejor del código Jedi, pero el que se utiliza principalmente no es este. Este código solía ser recitado por los jóvenes Jedi durante sus pruebas de iniciación. Es bastante lamentable que no se utilice con más frecuencia, ya que lo considero una versión mucho más completa del código Jedi, o al menos es mejor que la que se utiliza actualmente. Anakin piensa mientras lo transportan de regreso a Coruscant junto con Kigong y Obi-Wan. Kigong había solicitado un transporte de regreso a Coruscant a Padme ya que estaban listos para partir, con todo lo que se había logrado era hora de que comenzara el entrenamiento de Anakin. Anakin, como sabes, debes tener dos maestros para enseñarte en lugar de uno. Considerando esto, se ideó un plan para asegurar que tengas tiempo para entrenar con cada uno de nosotros, yo y luego el maestro hindú. Kigong dice caminando hacia Anakin, quien actualmente está dentro de sus propios pensamientos. «Sí, maestro. ¿Me va a decir mi programa de entrenamiento aún no se ha decidido?» Anakin dijo en tono interrogativo. Anakin tuvo que cambiar su forma de dirigirse a Kigong, ya que lo aceptó como su nuevo maestro. Lo estaría, con suerte aprendería mucho de Kigong, ya que fue entrenado por el infame experto duelista Dooku, quien a su vez fue entrenado por Yoda. Responde Kigong. «Los detalles aún deben ser resueltos entre el maestro hindú y yo, pero estoy seguro de que podemos llegar a una conclusión rápida. ¿Tu mano está bien? ¿Te gusta tu reemplazo?» Anakin señala la mano ahora mecánica de Kigong. «Bueno, sí. Antes de que lo olvide, me gustaría agradecerle por su capacidad para hacerme una nueva mano. Se siente bastante bien sin ninguna molestia». Kigong dice mientras sonríe. «Me alegro de poder ser de ayuda». Anakin entonces piensa. «Hice esto para disculparme por no poder salvarte por completo del encuentro con Maul, pero oye. Debe ser mejor que nada en absoluto. Cree especialmente esa nueva mano para ti. Veo que eres bastante hábil en las áreas relacionadas con la tecnología, de hecho, todo lo que he visto de ti fueron tus diversos talentos en muchas áreas. Me pregunto qué más podrías decirme sobre tus habilidades». Kigong pregunta tratando de ver de qué más es capaz Anakin. «Bueno, durante mucho tiempo pude sentir que tengo una conexión inata con la mente, mi mente en particular. Tengo un gran control sobre mis recuerdos, mis pensamientos y emociones. También puedo sentir las emociones y pensamientos de los demás con bastante facilidad. Bueno. Me ha sido muy útil». Anakin continúa. «Sí, sí. Me han informado de esta habilidad bastante especial con la que naciste. La mayoría de los que son sensibles a la fuerza tienen algún tipo de talento con respecto a la fuerza y otras cosas». Kigong explica. «Las tuyas bien podrían ser habilidades de la fuerza relacionadas con la mente». Afirma Kigong. «No es sólo mi mente, también tengo un gran control y comprensión de la tecnología. Como estoy seguro de que habrás notado. Anakin se va. También tengo un talento especial relacionado con cualquier cosa del cuerpo, particularmente reforzado por la magia oscura que actúa sobre mí, pero no creo que quiera informar a Ana esto. Por ahora sí, tu afinidad por la tecnología es ciertamente interesante, pero no estoy seguro de qué habilidades de la fuerza existen para eso». Kigong continúa. «Ya basta de eso, creo que tendrás que aceptar y concentrarte en los conceptos básicos de tu entrenamiento. Primero, creo que comenzaré con una lección de historia y los conceptos básicos del estilo Jedi». La formación de los estudiantes de la orden Jedi cambió y evolucionó a lo largo de sus muchos milenios de existencia. Sin embargo, a lo largo de su historia, la idea de un maestro y un aprendiz fue consistente, aunque a veces un solo maestro podía tomar más de un aprendiz. El entrenamiento fue duro y difícil, y consistió en casi dos décadas de tutela antes de que un aprendiz se convirtiera en un caballero de pleno derecho. Es por eso que el caso de Anakin fue bastante singular, ya que un estudiante normalmente no tendría más de un maestro, pero el Jedi actual tuvo que tener en cuenta el potencial de Anakin y su futuro, incluso si no todos creen completamente que son el elegido. Al menos no todavía, ya que aún no conocen todas las capacidades y talentos del niño, además de la prueba preliminar realizada cuando estaba en Coruscant. Tras el fin de la supuesta extinción de los Sith y la aprobación de la Reforma Rusan, la orden Jedi reformó completamente su academia bajo el liderazgo del gran maestro Faye Coven y el Consejo del Primer Conocimiento. Cerrando muchos de los antiguos praxeuns de la orden temprana a favor de una academia más centralizada en Coruscant, los que permanecieron abiertos fueron supervisados por un consejo de maestros en lugar de un solo administrador. La formación de la División de Adquisiciones era una necesidad con la restricción de edad recientemente implementada. Todos los iniciados de la orden estaban restringidos a bebés y niños muy pequeños. Para ayudar, la República Galáctica aprobó una ley que exige que todos los mundos miembros comprueben la sensibilidad a la fuerza al nacer cada niño. El Consejo también se tomó el tiempo para codificar una batería formal de cinco pruebas para el título de caballero, además de restringir el aprendizaje a un maestro y un aprendiz. A medida que la academia floreció, también lo hizo la orden. Los iniciados fueron colocados en clanes y aprendieron juntos durante más de una década siguiendo un régimen estricto y estructurado de estudios y combate. La Academia Jedi en Coruscant estructuró el día de un iniciado y las lecciones progresaron en dificultad a medida que el estudiante avanzaba a través del sistema de la Academia. Las lecciones fueron impartidas por maestros Jedi y Jedi no clasificados del cuerpo de educación, y fueron diseñadas para brindar a los iniciados las habilidades que necesitarían en el campo. Lo que Kigong iba a enseñarle a Anakin, al menos lo que oficialmente podía enseñarle ahora que no podía retroceder en Navajo, era lo básico en lo que respecta a su entrenamiento. Es un chico inteligente. De hecho, es muy posible que sea un genio, por lo que no debería resultarle demasiado difícil avanzar rápidamente. Pensó Kigong. La orden Jedi, por extensión, los Jedi asumen votos muy estrictos, Anakin. Estos votos o mantras y cánticos son palabras con las que viven los Jedi, por supuesto, muchas veces no estoy de acuerdo con cómo se hace, pero esa es la forma. Las cosas son. Los Jedi y su código, su necesidad y deseo reforzados a través del adoctrinamiento para seguir el código, es en parte la razón por la que se volvieron complacientes en sus puestos de poder. Incluso si hay lecciones que aprender, su incapacidad para evolucionar para mejor los paraliza y paraliza a quienes los rodean. A la vanguardia está la República Galáctica que se había corrompido, pero muchos que están al tanto dirían que fue culpa de los Jedi. No, los Jedi solo permitieron prosperar a aquellos con antecedentes menos limpios. La República estaba fracasando en sí misma, pero eso no significaba que alguna intervención hubiera podido salvarla. A través de un análisis en profundidad del código Jedi y la forma en que lo siguen, Anakin descubrió por qué lo siguen y cómo. Cuando se trataba del lado oscuro, o más específicamente de cualquier cosa que tuviera que ver con emociones negativas que eran completamente naturales para la mayoría de las criaturas vivientes por encima de cierto nivel de sapiencia, los Jedi lo evitaban. A los Jedi se les enseñó a aceptar el lado oscuro inherente dentro de ellos mismos y conquistarlo, y no dejar que los conquistara. Miedo a la pérdida, ira, odio, celos, codicia y agresión. Todo el lado oscuro tenía que ser despojado de su influencia sobre un Jedi mediante paciencia y entrenamiento. Incluso cuando se trataba de emociones como el amor, se imponía que tales sentimientos no estuvieran presentes. Si bien el código Jedi prohibía la posesión y los apegos, los Jedi fueron alentados y entrenados para amar en términos de compasión. El apego era la incapacidad de aceptar el cambio como característica fundamental de la vida. Aceptar la muerte como parte natural de la vida. La incapacidad de dejarlo ir. El apego, que alimentaba el miedo a la pérdida y la codicia y conducía a los celos, era egoísta, una sombra de la codicia y, por tanto, un camino hacia el lado oscuro de la fuerza. Por lo tanto, el apego estaba prohibido para un Jedi, quien debía entrenarse para soltar todo lo que temía perder. Renunciar a todos los apegos. Por lo tanto, podrían ser compasivos, amorosos y afectuosos, pero no ser posesivos y aferrarse a las cosas, tratando de mantenerlas congeladas en el tiempo, aceptando la naturaleza transitoria de la vida. Esto les permitió amar incondicionalmente la totalidad de la vida sin elegir selectivamente formas de vida individuales a las que apegarse egoístamente. En un momento dado, a Kigong le habían dicho algo ridículo, que se abstuvo de contarle a Anakin, pero Kigong proyectó sus pensamientos de tal manera desde ese recuerdo que Anakin pudo percibirlo claro como el día. Enamorarse, eso es lo que prohíbe el código Jedi. ¿Tener sexo? No tanto. No si es casual, como Selvie y yo. Rael Averros defiende las relaciones sexuales casuales ante Kigong Hin. Y es cierto que a los Jedi no les gustan las relaciones románticas de ningún tipo, prohibiéndolas terminantemente. Lo que la mayoría de los Jedi parecen no entender es que las relaciones sexuales no están prohibidas mientras no se desarrollen sentimientos románticos. Los miembros de la orden Jedi se consideraban entre sí como su familia y, a veces, estaban realmente relacionados por sangre. Los maestros Jedi desarrollaron vínculos fuertes, de confianza y amor con sus aprendices a quienes criaron, siendo como padres para ellos. Sin embargo, se suponía que no debían formar apego. Por el bien común, tenían que poder soltarlos, para no perder mil vidas sólo para salvar una. Los Jedi consideraban naturales los sentimientos románticos y como tales no los prohibían, pero para un caballero Jedi era fundamental tomar la decisión correcta para la orden y no descuidar sus deberes Jedi en favor de su amada, incluso si eso significara el fin de la relación. El caballero Jedi y Rael Averros creía que el código Jedi permitía relaciones sexuales casuales siempre que los Jedi no formaran vínculos. Averros tenía esa relación con Selvie, un posalero en Pijal, cuando se desempeñaba como lo regente a ese planeta. Se animó a los Jedi a confiar en sus instintos más que en su mente, lo cual es realmente extraño considerando que los instintos de muchos seres están ligados a muchas emociones. Un ejemplo es el miedo, donde el miedo puede ayudar a una persona a decidir y reaccionar ante algo que es peligroso o puede causar daño. Hay razones evolutivas detrás de cosas como esta. Consideraban valiosas sus emociones, pero también se les advirtió que las tuvieran en cuenta, ya que podían nublar su juicio. Un Jedi tenía que mantener una mente serena y tranquila para poder estar en el lado luminoso en lugar del oscuro, por lo que podían mantener en equilibrio la fuerza dentro de ellos. Los Jedi sabían que el universo está lejos de ser estático, y que la forma de la fuerza es que todos los seres vivos eventualmente deben morir. Tenían una fe fuerte en la fuerza y encontraron consuelo al saber que al morir, ellos, al igual que todas las cosas que alguna vez vivieron, se transformarán en la fuerza cósmica, la fuente de la que emanó la fuerza viva, volviéndose uno con ella. Por tanto, veían la muerte como la parte natural de la vida. A pesar de que estaban entristecidos por ello, se les aconsejó que recordaran que un día todos morirán y se regocijarán y celebrarán a quienes los rodean que fallecieron y se volverán uno con la fuerza, en lugar de lamentarse y extrañarlos. El miedo a perder a los vivos en una muerte inevitable era el apego, la sombra de la codicia. Si bien es cierto, Anakin no pudo evitar estar en desacuerdo con esta afirmación cuando claramente hay seres que ya son inmortales y que no mueren debido al paso del tiempo. Un ejemplo de esto sería la carrera especial Force Wilder. Otro ejemplo de inmortalidad es la técnica de la fuerza Jedi que permite que el fantasma o espíritu de un sensible a la fuerza que ha muerto siga viviendo sin cuerpo. En verdad hay muchos casos de cosas así, pero es cierto que a veces no se puede salvar a todos. A veces es lo que es. Capítulo 27. V1, C27 Orden Head y Tercero Ciclo Nocturno, Coruscant. Después de llegar mientras la ciudad gigante que se extiende por todo el planeta duerme o al menos intenta dormir, ya que todavía se producen múltiples vehículos y sonidos por todas partes, llega la nave que transporta a Kigong, Obi-Wan y Anakin. Coruscant es fascinante de ver a veces, ¿no crees? Anakin dice en voz alta. Es un espectáculo digno de ver, pero en lugar de mirar a nuestro alrededor deberíamos dirigirnos al Templo Jedi. Allí tendrás tu propia habitación para vivir y dormir y al día siguiente alguien te acompañará al área a la que debes ir. Kigong le dice a Anakin. De acuerdo. Anakin responde con una breve respuesta. Tuvieron que tomar un vehículo de transporte que los llevara hacia el Templo Jedi. Cuando los tres entran en dicho vehículo, Obi-Wan le habla al conductor. Llévanos al Templo Jedi. El conductor responde. Correcto. Conduciendo a través de edificios de gran altura y el tráfico aéreo congestionado, se toman su tiempo para regresar al Templo cansados mentalmente por el largo viaje y los acontecimientos que habían sucedido en los últimos días. Obi-Wan decide interrogar a Anakin sobre algunas cosas. Anakin, escuché que eres una buena persona empática y telepática. Por lo que sé, eso es cierto. Dime cómo lo haces, me gustaría saber cómo te escondes dentro de la fuerza. Es bastante poderoso y sería útil, sin duda, en cualquier misión futura en la que participe. No es algo que pueda recrearse instantáneamente según mi entendimiento. Se necesitaría mucho tiempo y paciencia con un alto grado de talento en habilidades psíquicas relacionadas con la mente. Anakin responde mientras Kigong simplemente escucha la conversación entre los dos con leve interés. Es así. Supongo que es una lástima. Obi-Wan termina porque, a pesar de su naturaleza paciente, no tiene tanto talento con habilidades psíquicas. Su talento reside en los duelos y aún así todavía tiene mucho que aprender. Los Jedi básicamente hacen lo que yo ya hago de todos modos, por lo que me informó recientemente el maestro Kigong es que los Jedi meditan mucho y esto no es muy diferente de mis métodos. Anakin continúa. Es sólo que la forma en que mis poderes han progresado es diferente de lo que se consideraría normal. Eso está bien. Sólo tenía curiosidad por saber tus habilidades y si había una manera de replicar sus efectos. Ya casi llegamos. Kigong habla después de que Obi-Wan termina. Mirando hacia el templo Jedi, Anakin puede decir que probablemente no perderá su grandeza. Sé que probablemente no sería capaz de reformar a los Jedi de ninguna manera, pero eso no significa que deban dejarlos morir. Bueno, al menos los niños deberían vivir la masacre. De hecho, probablemente podría detener el plan de Sidious para los clones. Lo que es más, podría traer a los clones a mi lado y hacer que me respetaran tal como lo hicieron con el original. No me importaría tener algunos camaradas más. El vehículo de transporte se detiene en el muelle, los dos caballeros Jedi y un paraguant salen del vehículo. ¿Dónde está mi paga? Pregunta el conductor un poco descarado. Kigong le da algunos créditos al hombre antes de alejarse dejando atrás al Jedi. Entonces por aquí. Kigong dirige mientras Anakin y Obi-Wan lo siguen. Caminando hacia la entrada de las órdenes Jedi, Anakin comienza a comunicarse mentalmente con HK-47. HK, ¿hiciste lo que te pedí? Sí, maestro, he transportado con éxito los droides desactivados que quedaron en Naboo. HK responde inmediatamente. Buena muy buena. Lo ha hecho bien, puede volver a su directiva principal y esperar más instrucciones. Sí señor. Apóstrofo HK responde cuando Anakin corta la conexión. ¿Qué iban a hacer los Naboo con todos esos droides excepto reciclarlos y tal vez venderlos? Vendieron los droides, pero en lugar de hacer públicamente una venta a gran escala a alguna corporación, Anakin había convencido a Padme para que le diera los droides. Específicamente, había dicho que su madre, Shmi, pagaría los droides mediante una solicitud oficial. Esto permitiría a Padme lograr cierta recuperación económica para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción y ayudaría a Anakin a aumentar aún más su ejército de droides. Lo hace aún más fácil porque el ejército de droides que quedó en Naboo está directamente conectado con la nave de control que había robado. Algo interesante también había sucedido con los droides, específicamente los droides que había escondido en Datomir. Los droides de Elite que había creado habían comenzado a adorarlo de una manera extraña, proclamándolo como su dios y creador. Lo cual técnicamente lo es, pero habían comenzado a desarrollar su propia cultura, convirtiéndolos realmente en una sociedad lista para emerger. Anakin no se queja porque no vio ningún problema con esto, los droides de Elite que creó, al menos para él, ahora eran seres vivos y parece que han apreciado sus esfuerzos para ayudarlos a desarrollarse por sí mismos. Tener libertades y libertades propias. Afortunadamente, no ven a Anakin de manera negativa considerando que él los controla a ellos y a los droides no vivos, pero de hecho alientan lo que habían comenzado a llamar ser bendecidos. Él mismo lo había visto y estaban llegando informes de su nuevo secuaz, Griebous. Bien, Obi-Wan, puedes irte. Tengo que llevar a Anakin a su nuevo alojamiento. Ya no necesitas referirte a mí de esa manera, Obi-Wan, te has ganado con razón el título de Caballero Hedy. Kigon dice con orgullo. Gracias, pero no creo que alguna vez te vea menos. Bien, continúa entonces. Kigon responde exasperado. Está bien, me iré ahora, y Anakin, ¿por qué no vienes a verme en algún momento? Estoy seguro de que también podría ayudarte en tus estudios si quieres, tal vez explicarte algunas cosas. Obi-Wan comienza a caminar en dirección a su propio alojamiento con paso rápido. Me gustaría eso, gracias. Anakin responde cortésmente. Después de que Obi-Wan deja a los dos, Kigon dirige a Anakin. Vamos, por aquí entonces. Después de una caminata rápida hacia la habitación asignada a Anakin, Kigon habla. Aquí estás entonces. Por ahora esta es tu habitación aquí en el templo Hedy. Sonriendo, Kigon responde. Deberías descansar un poco ahora, has tenido unos días muy largos y tus problemas no terminarán ahí. Todavía tienes mucho que aprender. Está bien, entraré ahora. Adiós. Anakin ingresa a su nueva vivienda en el futuro previsible mientras Kigon se dirige a su propia habitación, sin duda queriendo recuperar el sueño que tanto necesita. Esto es bastante espartano, ¿pero qué esperaba de los Hedy? Al menos puedo decorar este lugar como quiera. Las paredes, el techo y el suelo eran del color blanco estándar. No había adornos y el espacio era muy limitado, pero suficiente para una cama, varios cajones, un armario y algo de espacio sobrante para él. Creo que me iré a la cama por ahora. Creo que ya es hora de que tenga algunos sueños normales por ahora. Anakin salta sobre la cama espartana y se queda dormido sin molestarse en entrar en un estado meditativo en busca de un sueño normal. Al abrir los ojos, Anakin se levanta de la cama. Me siento bastante bien descansado. Supongo que es hora de que haga mi debut. Mirando hacia su propio reloj interno, diría que se trata del amanecer temprano. La razón por la que Anakin necesita dormir menos que el humano promedio fue que sus habilidades telepáticas refuerzan su mente y, de hecho, podría pasar completamente sin dormir si solo medita dos horas al día. Decidiendo que esperar era bastante aburrido, decide conectarse con HK a través del vínculo mental que tiene y comienza a recibir un informe sobre el levantamiento diario de esclavos entre Toine. Los esclavos convertidos en trabajadores que permanecen en el planeta fueron los que más invirtieron en el movimiento libre de esclavos. Era bastante clandestino, al menos por ahora, pero sabían que alguien los estaba patrocinando. No puedo comprar a todos los esclavos porque hay algunos individuos muy perturbados que no los liberarían. No todos los esclavistas eran lo suficientemente amables o generosos como para negociar con sus esclavos y no todos los esclavos que pertenecían a la misma persona estaban a la venta, por lo que necesitaban otra forma de salir de su situación. Una de esas situaciones había ocurrido cuando era más joven y tenía que ver con una raza especial de una especie humana conocida como Ghostlings. De hecho, había rescatado a una joven princesa, la misma joven princesa de esa especie fantasma junto con otros cautivos. Fue bastante fácil y afortunadamente había acumulado suficientes recursos y poder para proteger a los niños de manera segura, de lo contrario habría sido más difícil ayudarlos. Por supuesto que lo seguiría haciendo pero con mucha más precaución. De todos modos, creo que me había ganado un admirador. Creo que era la misma princesa que había rescatado indirectamente y por lo que sabía había decidido sacar provecho de este culto al héroe. Conseguir otro aliado es aún más bueno para mí, pero dudo que su afecto infantil siga vigente después de todos estos años. Tal vez los sentimientos de gratitud pero el amor de cachorro no estarán ahí para cegarla. Meditando un poco más, Anakin reflexionó sobre su progreso con las artes mentales que había desarrollado, o más bien reconstruidas para la fuerza. Los niveles indicados por él eran un estándar muy vago y no eran una clasificación perfecta de los poderes desarrollados que obtendría y crecería continuamente en fuerza. Las artes mentales eran algo muy difícil de practicar y después de su impulso inicial se habían ralentizado bastante. Afortunadamente, su dominio a través de su mente había llegado hasta el grado de maestría, pero su técnica de fuerza de intrusión mental se había estancado simplemente porque sentía que estaba mal simplemente invadir la mente de una persona con una técnica que podría causarle muerte cerebral. Era una técnica peligrosa que había desarrollado y que podía utilizarse en situaciones de combate para poner a otros en una especie de trance. Una ilusión no puede destrozar la mente de otra persona para que no se quede sin un medio para protegerse. Su capacidad mental se había expandido para permitirle pensamientos paralelos donde técnicamente hay dos de él activos al mismo tiempo. Su mente se ha acelerado más allá de lo imaginable sólo a través de la telepatía, sin incluir los beneficios del ritual. Y aunque la capacidad pasiva de detección de emociones es bastante molesta ya que tiene un control limitado sobre sus capacidades de detección de emociones, podría abrumarlo si no tiene cuidado. Al menos así fue al principio. Ahora estaría a salvo de las emociones que desprende cualquier persona. Mechuderu también ha recorrido un largo camino, y con la enorme cantidad de droides, naves y otras tecnologías a las que se ha conectado, ciertamente está en una buena posición. Otra rama que comenzó a desarrollar para esta técnica fue lo que él llamó virus. En lugar de tener que estar cerca de algo para hacerse cargo, implantaría un virus basado en su firma de la fuerza, capturaría y reprogramaría un dispositivo o sistemas informáticos. Básicamente, esto le permite eludir muchos sistemas implementados para protegerse contra ataques de esta naturaleza, excepto que el suyo fue a través de la fuerza y la tecnología normal no tiene posibilidad de resistir su control. Si otra persona a través de la fuerza tiene el control de un droide, no podrá controlarlo a menos que sea más fuerte, tenga el tiempo y la habilidad necesaria, o que el usuario original muera o se desconecte de dicha cosa. Esto casi lo resuelve todo, pero esto es sólo el comienzo. Bueno, técnicamente comencé casi tan pronto como nací, pero eso no viene al caso. Ahora finalmente puedo ampliar mi conocimiento de la fuerza y aprender adecuadamente. Tengo grandes planes y no planeo detenerme sólo con la fuerza misma. Hay un defecto evidente en la mayoría de los sensibles a la fuerza y es que, a pesar de estar bastante dominados en comparación con el ser promedio, sus cuerpos carecen de gran fuerza y resistencia. Esto es algo que tendré que cambiar, al menos para mí y esto requeriría algunas habilidades de la fuerza con las que necesitaría experimentar o tendré que buscar tecnologías avanzadas. Un ejemplo es algo así como nanitos introducidos en mi sistema que refuerzan, curan y fortalecen mi cuerpo. Probablemente no tomaría mucho tiempo desarrollar algo como esto, porque tengo algo similar en proceso. Mientras Anakin todavía está meditando, al repasar su progreso se escuchó un golpe en la puerta que interrumpió su proceso de pensamiento. Oh, bueno, supongo que es hora de volver a estar ocupados. Capítulo 28. V1, C28 Orden Head y cuarto Mientras Anakin todavía está meditando, al repasar su progreso se escuchó un golpe en la puerta que interrumpió su proceso de pensamiento. Oh, bueno, supongo que es hora de volver a estar ocupados. Anakin detiene su meditación y se acerca a la puerta mientras piensa al mismo tiempo. Por lo que siento, la persona detrás de la puerta no es Kigo ni me he familiarizado bastante con su firma de la fuerza. Al abrir la puerta, Anakin ve quién ha venido a verlo. Joven Padawaneski Valker. He venido a explicarte tu horario a lo largo de tu entrenamiento. La persona que habló fue Mace Windu, el otro nuevo maestro de Anakin. Maestro Windu, ¿ha venido a ser mi guía? Sí, eso es cierto. Te presentaré las áreas que importan cuando te quedas aquí. Por lo general, una persona tendría un clan al que se uniría aquí, pero debido a tus circunstancias especiales, solo te unirías a clases adecuadas para mis dos. Propio horario y el de Kigon. Mace comienza a caminar y Anakin lo sigue por detrás. Primero les mostraré el área donde se llevan a cabo las comidas comunitarias. Aquí es donde podrán obtener algo de sustento. Tengo mucha hambre. Anakin dice mientras piensa. Es bueno que no tenga que preocuparme por la comida y, mientras como con todos, puedo intentar establecer algunas conexiones. Sí, te sentarán en un salón con todos los demás jóvenes. Ambos continúan antes de detenerse en una entrada que es el área de comedor común. Por ahora dejaré de guiarte aquí, ya que debes comer antes de continuar. Esperarás aquí después de que termine el tiempo para comer y yo regresaré. Está bien, maestro. Gracias. Anakin se inclina levemente. Mientras Mace sale Anakin entra al pasillo donde puede ver mucha gente, muchos niños sentados en grupos pero como es muy temprano en la mañana no hay muchos estudiantes. Es el momento adecuado para conseguir algo de comida. Por lo que veo no hay mucha gente, lo que yo consideraría gente importante, así que no tiene sentido decir mucho aquí. Eh, tú. Alguien llama a Anakin, una niña pequeña que aparenta su edad real. ¿Es esta Barry Sofé? La amiga de Ahsoka, o al menos sería amiga. Parece que la edad de la actual es de la versión de leyendas, ya que en las guerras clon le quitaron edad para encajar más con el programa. Sí, hola. Anakin saluda a la niña. Debes ser nuevo por aquí, quizás te uniste recientemente a la orden. No pensé que eso estuviera permitido. Por lo general, solo se permite unirse a personas mucho más jóvenes que tú. Así es. Soy nuevo aquí, recientemente me he convertido en parte de la orden. Eso es genial y un poco extraño en comparación con lo normal, pero bienvenido. Los estudios de la fuerza se llevan a cabo por la mañana, a los estudiantes se les enseñó los caminos de la fuerza y sus tres aplicaciones. Control, sentido y alteración. Los estudios del mediodía se centraban en la instrucción tradicional en el aula, donde instructores no jedi enseñaban una variedad de lecciones que incluían estrategia política, ley galáctica, ciencias y lenguaje. Las tardes se dedicaron a actividades físicas, incluido el entrenamiento con sable láser. Enseñaron las formas primero a sexto de combate con sables de luz por parte de instructores altamente calificados, los iniciados practicaron con sables de luz de entrenamiento hasta que crearon los suyos propios en las cuevas de Ilum. Durante el día se mezclaron cinco sesiones de mediación obligatorias, además de comidas comunitarias. Al menos este fue el horario estándar que me dieron. Mace Windu lo había guiado durante todo el día y le había presentado las clases que tomaría, con quien participaría en los entrenamientos y algunas tonterías similares. La mayor parte de lo que está en la lista, o cronograma para él, era la lista estándar que se les daba a los jóvenes, bueno, más bien, los jóvenes son guiados en esta dirección, acostumbrándose lentamente a su nuevo estilo de vida. Anakin tiene que hacer lo mismo pero es mejor así ya que todavía le queda algo de tiempo para continuar con sus propios planes, por lo que no está completamente a la voluntad de este curso académico. También se toma unos días libres para seguir avanzando y ser entrenado por Kigong no Mace. Por lo que él entiende, al menos en términos de las primeras cosas que tiene que aprender, controlar, sentir y alterar son las aplicaciones básicas que un sensible a la fuerza puede hacer. El control es interno. Es la capacidad del Jedi de reconocer la fuerza en sí mismo y utilizarla en su beneficio. Kigong le ha dicho a Anakin. El método de enseñanza de la orden Jedi comenzó con el aspecto de control, enseñado a los iniciados Jedi como una forma de abrir sus mentes a la fuerza y establecer un punto base para un mayor desarrollo. El tema del control se centró en la capacidad de controlar el propio cuerpo, ya que el autocontrol era el punto de partida de todas las enseñanzas Jedi. El desarrollo de estas habilidades continuaría a lo largo de la vida de un Jedi, ya que aquí comenzaron los conceptos básicos de todas las demás disciplinas del uso de la fuerza. Uno de los efectos secundarios más conocidos de dominar la disciplina del control fue la prolongación de la vida y la evitación del deterioro. Tres habilidades principales se centraban en el control. Tutaminis, Curatus Alba y Altus Sopor. Estas tres habilidades generales incorporaron muchas de las habilidades que los Jedi utilizaron durante su servicio a la república. Tutaminis era un título general utilizado por la Orden Jedi para clasificar las habilidades de la fuerza relacionadas con la absorción de energía. Anakin había usado una versión de esto para someter los ataques de Maul contra Kigon en Navo y también lo había aplicado Maul para poder mantener su cuerpo intacto. Curatus Alba era una habilidad general utilizada por la Orden Jedi para clasificar las habilidades de la fuerza relacionadas con la autocuración y muchas veces esta habilidad se usa de forma pasiva o inconsciente sin que alguien se dé cuenta de que se está curando a sí mismo a un ritmo acelerado. Anakin tiene una versión de esto en forma del ritual mágico del lado oscuro y su propia activación subconsciente de dicha técnica. No hay muchos Jedi que siquiera sepan cómo usar técnicas de la fuerza basadas en medicina o curación, por lo que esta es un área en la que Anakin estaría más interesado. El último dominio de control es Altus Sopor, el término tradicional para la capacidad de aumentar la concentración de un usuario en la fuerza. El sentido implica el siguiente paso, en el que el Jedi reconoce la fuerza en el universo fuera de ella. Clasificadas como habilidades sensoriales por la Orden Jedi, estas técnicas se enseñaron a los Padawans para ampliar el alcance de sus habilidades de control. Al sumergirse en una comprensión más profunda de la fuerza viva, las habilidades sensoriales permitieron a los portadores de la fuerza sumergirse en el entorno. Al final de su aprendizaje, se esperaba que los Padawan usaran la fuerza como un sentido adicional, constantemente en sintonía con la ondulación de la fuerza. La Orden Jedi vio las habilidades sensoriales divididas en cuatro grupos principales. Prima Vite, Tactus Otium, Tai Bordrax barra psicometría y telepatía proyectada. Si bien había muchos otros estilos en la familia Sense, estos se consideraban los más vitales para las enseñanzas Jedi. Anakin en particular sería extremadamente poderoso en lo que respecta al árbol de habilidades de sentido y el hecho de que sus habilidades sean consideradas las más importantes sin duda pone a Anakin en una ventaja. La detección de vida, también conocida en la alta galáctica tradicional como Prima Vite, era un poder básico de la fuerza basado en los sentidos que permitía a un sensible a la fuerza sentir la presencia de seres vivos y detectar sus posiciones a larga distancia. Los sentidos de Anakin estaban principalmente afinados y sólo crecerían con el paso del tiempo. Podría agradecer un poco a su telepatía por eso. Sense Force, también conocida como Se Force o en la alta galáctica tradicional como Tactus Otium, era un poder de fuerza basado en los sentidos. Permitió a un individuo sentir la fuerza ambiental en un área determinada. No podía usarse para detectar seres sintientes, pero permitía a un individuo sentir la magnitud de la fuerza en un área u objeto, e incluso si esa fuerza estaba alineada con el lado oscuro de la fuerza, o la luz. Anakin también tiene esta habilidad, ya que pudo distinguir entre la alineación del lado oscuro de la energía de la fuerza entre Toine y D'Artomir. Incluso aquí en Coruscant existe la presencia de una oscuridad persistente que oculta la luz absoluta de los Jedi. Lo hacen sin saberlo, por supuesto, pero aún así, si Anakin pudiera sentirlo, no significaría eso que los Jedi también deberían poder hacerlo, la psicometría, también conocida como poscognición, Taibor Drax o telemetría, era un poder de la fuerza que era una técnica mental para captar impresiones y rastros de información sobre el objeto tocado y los acontecimientos que lo rodearon. Esta habilidad, aunque suena bastante básica, podría resultar útil en muchas circunstancias, pero Anakin nos molestó en desarrollarla cuando era más joven porque no era necesario. Habría sido inútil hacerlo ya que no se pudo encontrar nada de particular interés. Ni siquiera sabe por dónde empezar cuando intenta practicar tal habilidad. La última habilidad con la que Anakin se ha familiarizado más es la telepatía. La capacidad muy básica de leer e interactuar con otras mentes, comunicarse mentalmente y proyectar los pensamientos del usuario a distancias pequeñas o grandes con otros individuos. Alter es la tercera y más difícil área de dominar, ya que implica la capacidad del estudiante para modificar la fuerza y redistribuir sus energías. Una forma avanzada de uso de la fuerza, muchos sensibles a la fuerza no entrenados tropezaron accidentalmente con este grupo de poderes, lo que generalmente resultó en eventos desastrosos. Indomables, estos poderes de la fuerza pueden causar un caos masivo, ya que el arte de manipular otros objetos debe perfeccionarse y perfeccionarse. Dentro de la orden Jedi, estas habilidades se consideraban habilidades de alter y se enseñaban a los caballeros Jedi que dominaban el arte del control y el sentido. Capaces de afectar el medio ambiente, estas habilidades eran vitales para un caballero exitoso, ya que sin ellas, los individuos podían ver la fuerza, pero eran incapaces de manipularla. En la orden de los Jedi, los grandes maestros consideraron las técnicas de telequínesis, afectar la mente y alterar el entorno para formar esta familia de habilidades. Entonces, las habilidades telequinéticas más interesantes o la creación de electricidad disparada a través de mis dedos pueden estar fuera de la mesa por ahora. Anakin pensó para sí mismo. Podría trabajar en otras habilidades, pero tengo otro proyecto del que ocuparme en mi tiempo libre, así que sería prudente que lo termine primero. Anakin. Una voz grita pero Anakin está actualmente distraído. Sin embargo, sería genial poder hacer estas cosas, así que por ahora dejaré de desarrollar habilidades basadas en alter porque debe haber una razón por la que necesito dominar tanto el sentido como el control primero. Anakin. Anakin continuamente estaba dentro de estos pensamientos, claramente distraído sin prestar atención a su entorno. A pesar de que tiene mucho poder mental, actualmente uno de sus procesos mentales está meditando mientras que el otro está distraído. Por lo que recuerdo, hay muchas habilidades que se considerarían alter, y de entre ellas, sólo estoy realmente interesado en algunas que me harían más poderoso. Me viene a la mente el arte de lo pequeño y si soy capaz de recrear esta técnica, podría modificar mi ser físico. Padawan es Kivalker. Al despertar de su estado mental distraído, Anakin recuerda que en realidad se encuentra en una lección. La persona que había hablado con él en ese momento era su actual maestro, un instructor Jedi de la división de educación. Bueno, creo que debería empezar a intentar aumentar la cantidad de pensamientos que puedo tener al mismo tiempo o al menos debería haber dejado algo de conciencia sobre mi entorno. La persona que había estado diciendo su nombre era una de las jóvenes Jedi que conocía, Parris. Lo pusieron en una clase que era de un grupo de edad similar al suyo sin que fuera demasiado difícil ponerse al día en lo que respecta a las enseñanzas. Al menos eso fue lo que más se le había dicho cuando lo pusieron con un grupo de niños, pero no se va a quejar porque sabe bien que tiene mucho que aprender. Ahora que tengo la atención de todos, continuamos con la lección. El instructor mira un poco a Anakin. Al decidir detener la meditación que está haciendo al mismo tiempo, consigue que su otro proceso mental se conecte con HK-47. Hola HK, ¿crees que podrías ir a algún lugar por mí? Si maestro, cualquier cosa y en cualquier lugar. Siempre estoy disponible capítulo 29. V1-C29 en anotraje primero al principio era divertido, pero ahora se ha vuelto aburrido. Al menos eso era lo que pensaba Griebous, ya que había estado participando en un combate mínimo tan pronto como decidieron apoderarse del planeta Datomir. Griebous no tenía mucho que hacer después de las pequeñas escaramuzas que habían tenido lugar y, de hecho, ni siquiera habría podido hacer nada dados los droides de Elite o incluso la gran cantidad de máquinas que hay a disposición de Anakin. Puedes usar todo lo que quieras. No importa, pero por lo que entiendo sobre las condiciones del planeta, sería un buen punto de partida para ayudar a construir mi propio imperio. A Griebous le habían dicho eso a través de un dispositivo de comunicación. Por favor, dime que tengo más cosas que hacer. Griebous pregunta en tono incrédulo. ¿En serio? Pensé que no había nada que hacer en los próximos años. Algunas cosas aquí y allá, claro, pero nada más. ¿Olvidaste una de tus metas, tus deseos que obtuviste después de unirte a mí? Querías algo, pero supongo que si ni siquiera puedes recordarlo, entonces no lo quieres, Anakin se calló. Griebous se pone un poco frustrado e impaciente, dice. Bueno, no me lo digas ya. Cálmate, no es necesario que se enreden los cables. Anakin dijo para calmarlo y luego continuó. ¿Querías usar la fuerza, verdad? Los ojos de Griebous se iluminaron al reconocerlo. Sí. ¿Sabes cómo hacerme sensible a la fuerza? Finalmente lo descubriste. Sí y no. Te di algo de sensibilidad a la fuerza bastante básica, pero no sería comparable a la de la mayoría de los sensibles a la fuerza y sólo llegaría tan lejos como las capacidades de los droides. ¿Cuándo puedes darme estas habilidades? Tendré que recrear las partes mecánicas de tu cuerpo con un nuevo material. Tengo una idea no sólo para darte poderes de la fuerza sino, mientras lo hago, mejorar tu traje. Sí, te rearé con un material mucho mejor que he sintetizado yo mismo, que permite una mayor cantidad de midichlorianos no orgánicos. Esto aumentará tus capacidades y te facilitará el acceso a la fuerza. Otra cosa que tendré que hacer es operar lo que queda de tu ser carnal e implantar un dispositivo especial capaz de convertirte a ti y al metal que estoy rehaciendo a partir de materiales totalmente compatibles sin lugar a errores. ¿Este nuevo cuerpo y operación me permitirán tener la capacidad de usar la fuerza? Tan simple como eso. Por fin, por fin lo que había estado buscando, una forma de aumentar su poder. A diferencia del Griebous original, a este no se le ha enseñado el combate con sables de luz, por lo que no habría habilidades relacionadas con eso. Anakin había decidido intentar asegurarse de recuperar o adquirir esas habilidades, pero él mismo no tenía un instructor adecuado hasta que comenzó en el Jedi, e incluso entonces había estado tratando de aprender otras cosas, además de ralentizar el progreso que se lograría. Sin embargo, Griebous y sus deseos están lejos de terminar, ya que quiere ver a la república colapsar y arder por los males que percibieron que habían cometido contra él. Anakin había estado de acuerdo en que la república estaba preparada para fracasar y su rumbo estaba fijado sin nadie que ayudara de dirigir el barco a un lugar seguro. Entonces la república ardería, pero Griebous se había calmado durante los pocos años que pasó trabajando para Anakin y aprendió a comprender que no todos son responsables de los fracasos del Senado. No te preocupes, solo concéntrate en lo que queremos lograr aquí en Datomir. Constrúyelo para que sea capaz de defenderse a sí mismo, a los residentes que viven aquí y establecer mi gobierno. ¿Qué pasa con las hermanas de la noche? Oh, claro. Supongo que nuestro co-gobierno sobre el planeta. Las hermanas saben que no deben sobrepasar sus límites ya que no tuvieron mucho que ver con la adquisición y ahora pueden compartir los beneficios. Al menos ayudaron a controlar los asentamientos. Griebous defiende a las hermanas aquí, ya que había llegado a respetar su poder. Eso es cierto, pero no quiero que se les ocurra pensar en apoderarse de ellos mismos y es por eso que debes tener cuidado con ellos. Ahora que te haré capaz de usar la fuerza, será mucho más fácil tratar con ellos. Espero. Griebous dice que saber que su destreza solo ha aumentado con el tiempo y los recursos que Anakin les proporciona. Talcín había empezado a reformar ligeramente a su gente para hacerlos más tolerantes con los demás, específicamente más tolerantes con aquellos relacionados con Anakin y el propio Anakin. Esto se debió al gran favor que le había hecho. Talcín había visto a su hijo experimentar una experiencia cercana a la muerte y sabía que Anakin de alguna manera había venido para salvar a Maul de la muerte, al menos eso es lo que ella piensa. Griebous también había estado involucrado en un evento que incluía a las hermanas de la noche y a un Jedi llamado Kinlan Boss. Anakin le había dicho que se involucrara y se asegurara de que las hermanas de la noche no intentaran esclavizar al hombre. Sería desastroso para su causa. Tres meses después de su reentrenamiento, Kinlan Boss fue enviado a Datomir para investigar a las brujas locales, luego de informes de que tenían algo que ver con la misteriosa desaparición del planeta Ova. Anakin había abastecido aún más a las hermanas de la noche siempre que abolieran su esclavitud, y lo había hecho con cierto éxito ya que se habían vuelto dependientes de él y de lo que él les proporcionaba. Pero siempre hubo personas que están en contra del cambio, por lo que Griebous debía ser los ojos y oídos de Anakin en esta situación, aunque todos los droides entregados a las hermanas también estaban controlados por Anakin, todavía quería un ser vivo que lo mantuviera informado. Griebous le había dicho a su maestro que le traerían problemas. Cualquiera que sea el problema, habían evitado a los Jedi con cierta experiencia e interacciones oportunas. Griebous se había asegurado de proteger a los Jedi de cualquier daño potencial dado el desprecio de las hermanas por ellos. Kinlan Boss había sido enviado a su camino después de su oportuno rescate sin que él se diera cuenta de su posible encuentro. A Griebous le habían dado algunas palabras de agradecimiento por parte del hombre y, aunque a Griebous no le importaba mucho, especialmente porque también tenía algo de enojo hacia los Jedi, había logrado abstenerse de arremeter. Sin embargo, esa no fue la parte más importante porque las hermanas tenían otro plan en el que Anakin también estaba interesado. Los templos estelares. Soy consciente de que las ahora unidas hermanas de la noche de Gatomir están buscando antiguos edificios masivos en forma de pirámide construidos por los Qua. ¿Quieres que yo también los vigile por esto? No, ya tengo a algunos miembros de la Guardia de Elite investigando esto en silencio. Los he entrenado lo suficientemente bien como para ocultar su presencia a la mayoría de los sensibles a la fuerza. Anakin luego continuó. Ellos te informarán y luego tú me informarás a mí. Se debe mantener una línea de mando y, aunque son lo suficientemente capaces, todavía tienen mucho que aprender. Anakin explicó su razonamiento de asegurarse de que los droides que creó estuvieran bien adaptados a muchas de las estructuras de la sociedad normal. Si alguna vez se activara la puerta, y así sometiera al infinito al mundo físico, el planeta que alberga el equipo colapsaría en la puerta del infinito, junto con los planetas, lunas e incluso soles circundantes. Las hermanas de la noche lograron capturar la puerta principal en Gatomir junto con el Templo de la Estrella y casi masacraron a muchos QI, las especies nativas y creadores de las puertas. Nuevamente, gracias a la intervención oportuna de Anakin a través de sus droides de Elite y Griebous, lograron terminar tan rápido. Fueron bastante poderosos en un momento, así que ¿por qué no incluirlos en los planes del Gran Imperio de Anakin? Las hermanas de la noche tenían la intención de acceder a los secretos de la Puerta del Infinito y usar sus habilidades para proyectar una onda que contenía el poder del infinito para destruir Coruscant, así como los planetas y estrellas circundantes. Originalmente el Jedi, Kinlan Boss, se había encargado de este problema, pero Anakin decidió usurpar a las hermanas esta tecnología extremadamente poderosa para su propio uso. Griebous estaba un poco nervioso porque había ganado aún más poder, pero eso era normal. Anakin no tenía intención de utilizar un dispositivo tan destructivo porque sería un desperdicio. La ciencia es un tema bastante extraño, especialmente dentro del universo en el que reside actualmente. Anakin había profundizado en sus estudios y tenía la intención de asegurarse de no limitarse a las enseñanzas de los Jedi. Quería conocimiento, tanto teórico como práctico, en la mayoría, si no en todas, las ciencias para poder tener una imagen completa de lo que pretendía crear. Tenía ideas y comenzó a implementarlas viendo si podía realizar o conseguir algunos droides médicos sobre los que tenía control para probar su plan, siendo su sujeto de prueba Griebous. Anakin no mintió acerca de darle a Griebous la oportunidad de usar la fuerza, pero lo que Anakin no le dijo fueron los riesgos de lo que quería hacer, ni le dijo que iba a ser su primer sujeto de prueba. En lo que Anakin quería centrarse eran en las nanomáquinas, o más específicamente, había diseñado un implante y un traje hechos específicamente de nanitos. La idea es que estarían conectados a él, como si fuera otro brazo o pierna que pudiera controlar a voluntad. Funcionaría de manera similar a la armadura de los marines espaciales del universo 40K y al nanotraje Krinet. Estaría vivo en todos los sentidos de la palabra, pero viviría a través de él, ya que el traje se volvería parte de él y es por eso que necesitaba un implante para poder establecer una conexión completa. Mechuderu no sería suficiente y tampoco es suficiente implantar el traje con midichlorianos no orgánicos. El diseño del traje sería extremadamente similar al Krinet Nanosuit con muchas de sus capacidades, pero sería mucho más delgado y podría retraerse de manera similar al Blue Beagle. Sería conveniente que las nanomáquinas se guarden en un área de almacenamiento, preferiblemente hecha de un material resistente como Beskar. Me gustaría mucho hacer el traje también con Beskar, pero en este momento no tengo los materiales necesarios. El nanotraje podría cambiar entre uno de cuatro modos. Armadura, fuerza, velocidad y camuflaje. El modo Armadura desvía el suministro de energía del nanotraje para absorber la energía cinética de los proyectiles entrantes y otras fuerzas dañinas, como niveles peligrosos de calor, radiación y explosiones de energía, lo que hace que el usuario sea temporalmente invulnerable a daños fisiológicos verdaderos y, por lo tanto, resista impactos que normalmente ser letal. El modo Fuerza mejora la fuerza física del usuario a niveles sobrehumanos. El modo de velocidad mejora la velocidad de movimiento del usuario, lo que permite una velocidad de trote más rápida o un sprint sobrehumano. Cuando se activa el modo de camuflaje, el nanotraje alteraría su superficie exterior mediante el uso de una generación cristalina, capaz de absorber o doblar completamente los espectros de ondas entrantes, como la luz visible, las ondas de radio, los infrarrojos y posiblemente las microondas u otros, para volverse completamente invisible al ojo humano y a la mayoría de los equipos de vigilancia. Es una gran lista de modos que desea incluir para obtener otro aumento de su poder. También hay funciones secundarias que están destinadas a facilitarle las cosas a Anakin en muchas situaciones en las que sus capacidades humanas normales no se lo permitirían y si estuviera aislado de la fuerza. Después de todo, hay formas de amortiguar las habilidades y los sentidos sensibles a la fuerza. Mientras Anakin pensaba para sí mismo, recibió una llamada que fue directamente a su dispositivo de comunicación. Respondiendo a la llamada, dice Anakin. ¿Sí? La revuelta en Geonosis no ha tenido éxito. Parece que Poggle el menor no ha podido suceder a Addis como Archiduke. Griebous es quien lo había llamado. Bien, sabía que esto iba a pasar, pero ¿por qué llamarme para informarme? ¿Pasó algo diferente? Tuvimos éxito en lograr y establecer un acuerdo comercial entre nosotros y ellos. También hemos puesto fin a Sidious y sus planes de apoderarse de ellos y utilizarlos continuamente. Una vez que Poggle el menor estuvo en el poder durante dos años, las intenciones de Darth Sidious quedaron claras. Quería el control de las fábricas de droides para suministrar droides de batalla de la serie B1 a la Federación de Comercio para una invasión de Naboo. Poggle, agradecido por la ayuda de Sidious, llegó a un acuerdo con la Federación de Comercio. El hecho de que Poggle y el virrey de la Federación de Comercio, Nute Gunrai, se odiaran, pero aún así trabajaran juntos fue un gran testimonio de la influencia del Lord Sith. A pesar de que Poggle no tuvo éxito en su sucesión, logró obtener suficiente control de las instalaciones de droides en su planeta. Esto haría que Dooku fuera a Poggle de la misma manera, pero la cantidad de droides que podrían suministrarse se ha reducido a la mitad. Entonces los dos, tanto Poggle como Addis, se habían convertido en cogobernantes, coarchiduques de las fábricas de droides. Esto limita mucho más a Palpatine y es mucho mejor para Anakin y la mayor parte de la galaxia a largo plazo. Poco después de que la Federación de Comercio fuera derrotada en la batalla de Naboo, el rebelde Conde Hedy Dooku se acercó a Poggle y se reveló como Dark Tyranus, el nuevo aprendiz de Dark Sidious. Dooku formó una sociedad con Poggle. El coarchiduque se aseguraría de que Geonosis estuviera entre los mundos fundadores de la Confederación de Sistemas Independientes y suministraría una gran cantidad del ejército droide separatista. A cambio, Poggle recibiría grandes sumas de dinero por sus problemas y Geonosis se ganaría un lugar en el orden superior de la nueva confederación. Esta asociación fue lucrativa. Poggle incluso se tomó la libertad de crear un nuevo super droide de combate B2 para la confederación. El poder de Sapin Sidious es mayor para más a largo plazo. En este momento puede que no lo detenga demasiado, pero me permitiría seguir avanzando e incluso podría retrasar su toma de control. Capítulo 30. V1, C30 Nanotraje Segundo las funciones secundarias que Anakin aplicaría al nanotraje eran cosas a las que él mismo sería incapaz de acceder normalmente con su fisiología humana. El nanosuit incorpora su propio equipo de comunicaciones, permitiendo comunicaciones de voz y barra o vídeo o manos libres en una amplia gama de frecuencias. El visor del nanotraje es capaz de intensificar la luz recibida y actúa como gafas de visión nocturna. El traje posee una función de binoculares integrada en el visor, lo que permite al operador del traje etiquetar unidades, municiones y vehículos enemigos para futuras referencias y enfrentamientos. Esta información también se puede transmitir a las unidades aliadas. Los binoculares también magnifican el sonido distante, lo que permite al usuario escuchar los sonidos más ligeros desde lejos. El traje cuenta con una supercomputadora de bordo que le permite interactuar de forma remota y piratear la mayoría de los dispositivos electrónicos, ya sean militares y civiles, incluso extraterrestres. El traje incorpora un pequeño suministro interno de oxígeno para la actividad subacuática. Se recarga automáticamente cuando el usuario vuelve a entrar en una atmósfera respirable. También incorpora una serie de hidropropulsores que permiten una mayor velocidad durante el sprint en modo speed, así como una alta maniobrabilidad cuando está sumergido. Esta funcionalidad también permite que el nanotraje se mueva en un entorno de gravedad cero utilizando gases atmosféricos como masa de reacción. Se colocarán varias fundas magnéticas en el traje para el almacenamiento y manejo de armas. Incorpora conectividad de datos a una red elegida por Anakin, lo que permite que el traje muestre información crítica en su UD. Las computadoras pueden interactuar con el nanosuite para acceder a esta red. Además, aquellos en quienes confía pueden acceder desde la red a la información sobre el nanotraje y a los signos vitales del usuario para rescatarlo en caso de apuro. Capaz de registrar datos audiovisuales y ambientales, permitiendo al usuario documentar cualquier circunstancia que encuentre. También mantendrá la temperatura corporal si detecta temperaturas críticamente subóptimas en el entorno circundante y puede mantener con vida al usuario incluso a menos 130 grados, 200 F. También se introduce una función especial de descongelación. Si el traje se congela de alguna manera, el usuario del traje puede iniciar el dispositivo de descongelación y el nanotraje será completamente capaz de moverse nuevamente. El transceptor del traje se puede utilizar para transmitir una señal que puede desactivar las comunicaciones y permite a una persona enviar la señal a través de una conexión inalámbrica a través del nanotraje. Es capaz de desactivar los escudos de muchas cosas. La última característica secundaria en la que Anakin pretende centrarse más es la simbiosis, considerando que quiere que el traje sea parte de él, una extensión de su brazo, por así decirlo. Con el tiempo, el traje también interactuaría directamente con el cerebro del usuario. Esto permite al usuario utilizar los procesadores del traje como parte de su propio cerebro, esencialmente haciendo que la mayoría de sus procesos de pensamiento ocurran fuera de su propio cerebro. La personalidad y los recuerdos del usuario también se copiarían y almacenarían en las capas profundas del traje. Una vez completamente fusionado, el usuario ya no parece usar el traje, pero tiene acceso a todas las funciones del traje. De momento dejaré de hacer el traje porque quiero asegurarme de que sea perfecto debido a su función, simbiosis. Después de aprender todo lo que pudo cuando era joven y su entrenamiento, ya había completado todo con éxito y la única razón por la que aún no se ha convertido oficialmente en paraguanes por su era. Afortunadamente, aunque la Orden Jedi aparentemente se ha negado a permitirle realizar misiones, todavía puede avanzar en sus estudios dentro de los Jedi. Kigong y Windu habían sido maestros obedientes y no habían escatimado esfuerzos para ayudarlo a desarrollarse. Sin embargo, parece que Windu se había mostrado muy reacio a darle a Anakin la oportunidad de aprender su forma de sable de luz. Solo recientemente Anakin había comenzado a preguntar más al respecto y Windu obviamente estaba en contra, pero se dio cuenta de que su resistencia inicial a enseñar le había disminuido. Lento pero seguro aprenderé esta forma de técnica con el sable de luz. El atractivo de Anakin por este estilo se vincula con la idea de que se basa en el lado oscuro de la fuerza y sería un paso en la dirección correcta para aumentar su comprensión del mismo. El lado oscuro de la fuerza tiene lo que algunos considerarían habilidades antinaturales. Como dijo Sidious y es cierto que muchos de los poderes y habilidades lo considerarían como tal. Los Jedi ciertamente condenan poderes como ese. No habría lugar para que Anakin aprendiera sobre el lado oscuro y sus habilidades de otro usuario del lado oscuro de la fuerza, que no es exactamente escaso pero es mucho menor que el Jedi. Las hermanas de la noche no le enseñarían, él lo sabe y sería demasiado peligroso arriesgar la oportunidad de aprender con Palpatine, ya que Anakin no podría garantizar su propia seguridad. Sin embargo, lo que puedo hacer es buscar holocrones basados en los Sith que me ayudarían a aprender algunas técnicas y profundizar en sus poderes. Forma séptimo, conocida por sus dos disciplinas principales de Juyo y Baapá, y también conocida como The Ferocity Form, fue la séptima forma de combate con sables de luz. Se consideraba la forma más agresiva e impredecible. Tanto Mace Windu como The Pabillaba eran los únicos maestros conocidos de la variante Baapá en la orden Jedi que no habían caído al lado oscuro de la fuerza. La única variante de la forma séptimo que obtuvo el reconocimiento del consejo Jedi, Baapá, sólo se creó en las últimas décadas de la orden Jedi. El arquitecto clave de Baapá fue el maestro Jedi Mace Windu, quien desarrolló la forma para abordar su debilidad controlando su oscuridad interior y canalizándola hacia fines dignos. Para ello, perfeccionó los avances de los siglos anteriores y, en la mente de algunos, finalmente perfeccionó la forma séptimo como una verdadera forma de sable de luz de acuerdo con los principios del código Jedi. A Windu le había gustado recordarle a Anakin el hecho de que la forma que creó era extremadamente peligrosa para aquellos con una mente no entrenada, con suficiente fuerza de voluntad para superar el lado oscuro. En cierto sentido, era cierto que ceder a la naturaleza del lado oscuro era peligroso con muchos ejemplos que lo demostraban, pero Anakin creía que tenía que haber alguna forma de equilibrio que se pudiera lograr. La forma séptimo sería parte de su camino para lograr este equilibrio. El propio Windu mostró cauteloso a la hora de permitir que otros estudiaran la forma fuera de su propio alumno paraúan, muy consciente del peligro que representaba. Los practicantes de Baapá aprovecharon su ira y pasión pero nunca cedieron ante ellos. Comparado con las otras formas de sables de luz, que dirigían a los guerreros a dominar sus emociones, el enfoque de Baapá era peligroso. He dominado los poderes centrales de los Jedi. Dentro de control, Sensei y Alter fue sorprendentemente fácil o no debería sorprenderme la facilidad con la que básicamente aprendí todo lo que necesitaría en un año. Fuerza la velocidad y fuerza el sigilo desde el área de control. Visión de la fuerza, visión de futuro, empatía de la fuerza y telepatía, pero Anakin ya había desarrollado realmente estas habilidades, por lo que no se benefició mucho de esto. La telequínesis es la última y es una habilidad que Anakin también había desarrollado pero que no había podido dominar adecuadamente. También había múltiples formas en que uno podía usar la telequínesis, ya sea para uno mismo o para los demás. Forzar salto o salto y forzar empujar y tirar. Griebous no tuvo que ir a ningún centro médico de primer nivel ni nada parecido para comenzar su procedimiento, ya que todos los droides necesarios eran capaces de realizar la tarea. Anakin se había asegurado de que así fuera. Griebous mentiría si dijera que no está emocionado. Estos poderes a los que podría acceder lo ayudarían en el futuro cuando estuviera al servicio de su maestro y sus propios objetivos. La primera operación que se realizará sería la que yo llamo implante, éste se conectará a las partes mecánicas que te han convertido en un keyboard. Anakin se lo había dicho. Estas piezas se volverán a colocar después de que se recupere de la operación y tendrá que pasar por controles médicos estándar durante el próximo mes. Dentro de un mes, si todo está bien, finalmente podrá equipar sus piezas. Anakin continuó explicando. ¿Existe algún riesgo con este procedimiento? Obviamente, incluso si tiene cierto nivel de confianza y lealtad, Griebous todavía quiere vivir y le gustaría saber algunos efectos secundarios, si los hubiera. Anakin respondió. No se conocen efectos secundarios, pero lo que pasará mentalmente será otra cosa, ya que su mente intentará establecer una conexión adecuada con el implante sobre el que reclamaría el control. Este implante actuará como interfaz principal y programación para el nuevo cuerpo que se le otorgará. Se pondrán a su disposición muchas cosas. Si tiene más preguntas, hágalas ahora. Anakin estaba presidiendo la operación a través de una pantalla y ha tomado directamente el control de uno de los droides presentes. Bien, empezaré ahora. Afortunadamente, puedes y te pondrán a dormir con un tranquilizante. Y con las últimas palabras de Anakin, Griebous se había desmayado. Los días siguientes, Griebous había estado entrando y saliendo del conocimiento porque estaba tratando de establecer su control sobre el chip que le habían implantado. El chip fue creado por Anakin para actuar como interferencia y ayudar a establecer la conexión inicial necesaria para que alguien se convierta en uno con la maquinaria que se le conectará. Después de que el mes llegó a su fin, Anakin le explicó a Griebous su estado actual. Me siento raro. Griebous había dicho. Por supuesto, tu mente ahora que se ha aclimatado completamente a sus nuevas capacidades te permite algunas habilidades muy menores relacionadas con la fuerza. Dijo Anakin. Tus sentidos, aunque no tan avanzados como podrían ser, ahora han abierto tu mente. Específicamente, ahora tienes un talento especial cuando se trata de máquinas, similar a mi talento, pero tienes más interfaz mientras que mis habilidades desarrolladas son más instintivas. Anakin habla a través del droide que habitualmente controlaba para monitorear el progreso de Griebous. Entonces, puedo obtener mis piezas ahora. Puedo tener un cuerpo en pleno funcionamiento junto con habilidades relacionadas con la fuerza. Sí. Tomará algún tiempo ya que sentirás nuevas sensaciones con las partes mecánicas de tu cuerpo que las que originalmente podías sentir. Es el proceso en el que tu cuerpo y tu mente se conectarán completamente entre sí, como mis droides de élite, donde sus partes se han vuelto vivas en cierto sentido. Tú también tendrás esto. Dijo la voz sintetizada del droide. No sentirás dolor en el sentido tradicional, será más bien una reacción mental al perder una parte de tu nuevo yo. ¿Podré volver a sentir? No en el sentido tradicional. Una vez más, mucho de lo que eres ahora y de lo que serás será similar a los droides de élite. Bueno, ¿qué estamos esperando? Volvamos a aplicar mis partes. Lo que sucedió a continuación fue una secuencia de eventos que casi hicieron llorar a Griebous, ya que pudo sentir pero no sentir físicamente con su recién descubierta sensibilidad a la fuerza. Lo que yo clasificaría como suficientemente sensible a la fuerza para realizar hazañas a un nivel similar al de un Gedios Ig normal es tener un recuento de midiclorianos tan alto como alrededor de 7500. Anakin pensó para sí mismo. Al realizar varias pruebas, Anakin tuvo que asegurarse de que el recuento de midiclorianos no orgánicos intentara descender a los niveles originales que tenía Griebous antes de la integración, de lo contrario, todo habría sido en vano. Gracias. No puedo agradecerte lo suficiente, no sabía que realmente podría sentir algo. Bueno, casi cualquier cosa para mis subordinados. No, no lo entiendes, me habían privado de mis sentidos y ahora a través de la fuerza puedo volver a sentir las cosas correctamente. De verdad, te lo agradezco. Acepto tu gratitud, pero no es momento para esto. Creo que deberías acostumbrarte a tu nuevo yo, ya que te llevará un tiempo readaptarte. De vuelta con Anakin, acababa de consolidar su propia determinación de llevar a cabo su propia operación. Finalmente con todo en su lugar puedo integrarme con mi propio plan especial. Los resultados de Griebous estaban dentro de mis propias consideraciones y finalmente he reunido todos los materiales, desde las nanomáquinas hasta los metales necesarios y los productos químicos. También he sintetizado las fibras necesarias para mi traje. Ahora solo tengo que seguir adelante con la creación y la operación.